A ver, hola, 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 hola ¿Me escuchan, me escuchan, me escuchan todos? Hola, 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 ahora si se escucha, si se escucha Se fue la conexión de la nada de una forma rarísima No sé ni por qué, la verdad, déjenme ir al otro chat que tuvimos Bueno, no me aparece el chat, lamentablemente Les pido mil disculpas, bebotes, no sé qué pasó De repente se fue el internet, tal cual Por alguna extraña razón, nunca me había pasado El internet ya no me estaba fallando, la verdad Así que, lo siento muchísimo Un momentito, ahorita aparecemos, ahorita aparecemos Nada más estoy esperando aquí el chat en vivo Y vamos a poner por aquí este comentario Transmisión Si me escuchan, ¿verdad? No me están viendo la cara, pero si me escuchan Entonces, ya con eso Ya con eso me ayuda Una disculpa, en serio, no sé qué pasó Si les soy honesto, no sé qué pasó Ahí sí ya fue el internet De la nada se me congeló el OBS Sí, y valió F Y ojo que este tipo se va a matar, ¿eh? Una de dos Mil disculpas para todos los que se unieron Mil disculpas para todos los miembros Mil disculpas para todos No olviden dejar su like La verdad, me ayudaría muchísimo para que vuelva Déjenme poner por aquí la cámara Y la tapé Ahí me ven Y aquí me ven Y aquí me ven, vale Disculpen, de verdad De la nada se me fueron los fotogramas Ojito con la moto He llegado, ¿qué tal? Ramiro Un saludito para Eduardo Pérez La verdad me parece raro Porque hacía mucho que no me fallaba, ¿eh? Hacía mucho que el internet no me fallaba O sea, se me había ido la luz Pero Pues nada Y además estos días habíamos estado bien Pero todo bien, todo bien Menos mal no fue la luz Así que pequeña fallita técnica Y les pido una disculpa Espero que se pueda Y que la conexión sea estable de momento ¿Puedes cantar la canción de Cazadores de Mitos? Híjole Eso sí me da pena, ¿eh? Hace muchísimo que no canto esa canción ¿Cuánto llevas en directo? Pues llevábamos dos horas, ¿no? Más o menos Y ya con esta Pues volvemos Ya Vamos a ver cuánto hacemos aquí Espero que ya no se caiga Espero que ya no se caiga Acá estamos Eso es todo Muchísimas gracias, Junior Junior, perdón A mí se me bugeó la misión Donde investigas un cadáver Mate a uno de los guardias Ya, valió, Dani Eso es horrible Porque es la misión más bugeada ¿Qué trance, abote? ¿Qué tal, Durks? Se cayó el otro directo Les pido una disculpa De hecho, déjenme Antes de comenzar otra vez Déjenme avisar en Twitter Que se cayó la conexión Y que volvemos aquí Porque si no YouTube no avisa Y para que vengan los demás Eh, se cayó Ay, Dios Pero ya hay uno Uno Nuevo Lamento los inconvenientes Vamos a poner por aquí Me cago en todo A ver Hice una jaladota Pero ya Inició Uno Los veo por acá Y les dejamos aquí El link Una disculpota Una disculpota, eh Va a haber directo Dividido en dos partes Pero bueno Pero ahí estamos Si me escuchan Si me ven bien, ¿verdad? Ya saben Dejar su like Se los agradecería muchísimo Eh, no me acuerdo Cuál es el chat de aquí Porque tengo los dos abiertos Vamos a restaurar Y vamos a sacar el chat de aquí Vale De momento no me ha dado Ningún fotograma caído Cosa que es buena Y agradezco Una hora cuarenta y tres minutos Vamos a ver cuántos echamos aquí ¿Han pasado tanto? No, no, no Eh, bastante bien Alberto ¿Cómo te encuentras tú? Bienvenidos todos A ver Por si hay gente que va entrando apenas Eh, una disculpa El directo anterior se cayó Así que esta es una nueva transmisión Es prácticamente A la par O sea, sigue Básicamente Es Continua Así que una disculpa Por esa pequeña interrupción Espero que no vuelva a pasar Y que se puedan sentar Para disfrutar del directo Así que siéntense Estén a gusto Y vamos a continuar jugando Skyrim Porque no hay de otra, ¿vale? En Twitch no se cae No, es que no fue problema de YouTube Sino que fue problema de mi conexión Eso sí, me molesta Que en YouTube se corte abruptamente En Twitch creo que se queda Un lapso de tiempo En el que puedes volver Y seguir en el mismo directo Y en YouTube creo que no está esa opción Entonces aquí Si se va el internet un minuto Pum Se corta la transmisión directamente Y no te deja remontarla Eso sí no me gusta De la plataforma Es normal que tenga Dos espadas de quebratabar Al amanecer Es un bug bastante común Pablo, la verdad Es un bug bastante común Pero bueno Una disculpota En serio Esperamos a que llegue la gente O la seguimos jugando Básicamente no Iba a leer el diario apenas Entonces Y eso Y ese que está atrás de ti ¿Quién? 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 No me asustes ¿Quién? Se cae más que la cabeza De Ragnar el rojo No, ya Sigdemon Ya había mucho Hacía mucho tiempo Que no me pasaba De verdad Muchísimo tiempo De hecho mira Aquí en el OBS Me sigue contando En la misma transmisión En YouTube no Pero en el OBS sí Ya me dice que tenemos En directo Una hora cincuenta y un minutos Ya decía que el final Voy abrupto Sí Arthur Munger Lo siento Hola Gerber ¿Qué tal? White Run Ward ¿Cómo te encuentras? Pensé que era Brian Que un brazen Te había dado un abajazo En sigilo por la espalda No Roger Todo bien Sí se me cortó Jack Se cortó la transmisión pasada ¿El OBS es pago? No, no es de pago el OBS OBS es raro Siempre hace eso Y sí es curioso Pero no tanto Porque YouTube O sea Mi computadora Salía que tenía el internet Con conexión excelente YouTube me salía Se te fue el internet Y el OBS también Intentando reconectar Se te fue el internet Y fue ¿A quién le hago caso? Gracias Jockey ¿Cómo te encuentras? Bienvenido Guapo Enrique 6 Justo entré al directo Y se cayó Lo siento hermano Aquí estamos ya de vuelta ¿Hace cuánto respiras? Ya hace 22 años Juan Adango Gracias a ti Acabo de volver a Skyrim Eso es todo Admin Aprovechar el Xbox Y hay que darle A quien abajearon Falmodem Probablemente Probablemente O a lo mejor Fue una señal del destino Quien sabe Puede pasar ¿No? Todo puede ser posible Hola y saludos Desde México Puebla Y quien diría Que tiene Si tiene Claro que tengo Cara de bebé Por eso soy el Gerber Compañero Dano Muchísimas gracias Por estar aquí Y Martin I'm Martin Perdón Estoy bastante bien ¿Cómo te encuentras Tu amigo? Espero que también Muy bien Luego te aprovecho Para decirle Hola ¿Qué tal Druk? Hijo del trueno Bienvenido al directo Así es Jassic Demon Me agradó Buena curiosidad El Solfrig Te tumbó el internet Lamentablemente Pero bueno Vamos a continuar Con el directo Ahí no Esto Vamos a continuar Con el directo Esto fuera Esto fuera Y ya está puesto Esto ok Mi novia está bastante bien Dani Gracias por preguntar Y si Aún sigo con ella Kirby Gracias hermano Yo los quiero Todos ustedes ¿De dónde viene El hombre El Gerber? Es un apodo Que me pusieron En la preparatoria Nelson Sigo con la idea De seguir jugando Skyrim White Room Ward Pero cuando salga Starfield Ahí me van a perder Un poquito Concuerdo Con el desconocido Yo no sabía Eso Lo voy a probar También sé Una sobre la armadura Que droparan Los farmer Por si te interesa Eso sí Lo sé Compañero Jassic ¿Para cuándo El video de las casas Próximamente Delsin Todavía las sigo Descubriendo Pero bueno En lo que llegan Los demás Vamos a leer El diario De ojos pálidos A ver que nos dice El ojos pálidos Así es Kirby Soy de México Muchísimas gracias Dani Yo le mando saludos De tu parte De hecho El dibujo Que se ve atrás Bueno Ahorita no se ve Con esta cámara Pero el dibujo Que se ve atrás Mío Ella lo hizo Bastante Bastante bonito La verdad Vale Diario De ojos pálidos Estamos listos No lo he jugado Mucho Cronos La verdad Todavía no como Ramiro Ahorita será Mi hora De comer Todos los que Estén llegando Denle like Al video Ya saben Que se aprovecha Se agradece Muchísimo Así que si pueden Dejar su like 180 personas Gracias Si pueden dejar Su like Se los agradecería Con todo el corazón Así que bueno Vamos a ver Esto El agua no miente Todas las mañanas Contemplo mi reflejo Y siento que vuelvo Al hist Cuando el humo Lo envuelve todo Recuerdo el día En el que conocí A Eljen Cuando Peladius Intentó hacer De los nuevos reclutas Unos guerreros No tenía dinero Para comprar una armadura Así que me cubrí El cuerpo de cazuelas Sartenes Que encontré Por el campamento Decidido a no quedarme Atrás Pero aunque los demás Se reían El bossmer Pensó que no habría Sido astuto Y desde aquel momento Fuimos inseparables Años después El día de la salida Del huevo El Helien Me regaló Mi primera armadura Le pidió a la herrera Que me forjase Una de hierro En honor a la cazuela Que llevaba en la cabeza La primera vez Que practicamos el combate A cambio El bossmer Se convirtió en mi hermano Y juré que lo protegería Como si fuese De mi sangre Por eso Cuando Eliex Confesó lo que había hecho No se lo conté a nadie Protegeré a mi hermano Hasta el final Luego iremos por Barabás Compañero Eduardo Me hago en mate Y me siento Mira ya dijiste Ya gracias por estar aquí Yo bastante expectativas A Starfield Seedworks La verdad es que sí Acá son las 3 con 8 de la tarde Es bastante temprano La verdad Eh... ¿Qué tal Blitz? Bienvenido Bueno Bienvenido no Más bien Muchísimas gracias Por la donación Nuevamente Los 50 pesitos mexicanos Compañero Te lo agradezco muchísimo Creo que la misión De sangre en el hielo Todavía no está Bueno ahí me lo van a leer Creo Oye Bebote Ya arreglaron la misión Blood on Ice O tengo que seguir usando La ruta sin bugs Y cómo entraste Con el Skyrim Bueno Muchísimas gracias Blitz nuevamente Y como te decía La misión de sangre y hielo Todavía sigue bugueada Creo Así que vas a tener que hacer Lo mismo La ruta sin bugs Para evitar cualquier cosita Ok Eso sería Lo bastante Y cómo entré En el Skyrim Pues ya lo enseñé Hace momentitos Con este Con este Me adentré En el juego Y con este Empecé a jugar Como loco Básicamente Muchísimas Muchísimas gracias Pensé que ya se había Cortado otra vez El directo César Martínez Que te vaya muy bien Compañero En el mamitas Mucha suerte amigo Vale El diario de ojos pálidos Lo puedo tirar Cosa que me agrada Y el diario Que me había dado Este tipo Era esta Creo La del guardia incógnito Creo que era este No me acuerdo Si es esta Del bandido Ojos pálidos Información que sospecho Lleva tiempo escoltándose Bueno Ya le quitamos La ropa A ojos pálidos Que estrenaban aquí Los Talmor Por alguna razón Y me dieron Una muy buena armadura Gerber Perdí con el Barabás Con el Barabás Con el Barabás No hagas spam Compañero Eduardo Por favor Mira Me voy a poner La armadura esta De hierro De placas de hierro Que se ve muy buena Se ve muy bonita Y tiene muy buenos encantamientos Me gusta esto del peso Botas de placas de hierro Aumenta la capacidad De carga En 30 kilos ¿Por qué? ¿Por qué se me bajó El peso? Ojo No debería ¿No? Me gusta Ponte las botas Así se ve La armadura De placas de hierro Se ve bastante épica Me gusta mucho El estilo que tiene Honestamente Gerber ¿Sabes quién es el Barabás? Claro que sí Leonor Es el perrito De Clavicus Bile Ese bonito perrito De Clavicus Bile Me voy a poner Las botas Me voy a poner Los guantes Y me voy a poner El yelmo La armadura Que llevas puesta No te ralentiza Mira todas las almejas Que tenía este tipo Nórdico Los nórdicos Son mi raza favorita Vale hay que ir a casa Hay que ir a vender Voy con exceso de peso Gracias a las botas Que me acabo de encontrar Pues voy bien Pero vámonos Tenemos que irnos Rápidamente a casa Así que tenemos que irnos A la granja de Catla Casi a soledad Para conseguir El carruaje Tengo el Skate Edición especial Pues mira Con todo el contenido Que has visto aquí En los directos A JB Pues ya me podrás decir tú En mi opinión Vale la pena Si lo consigues Con buena oferta Vale la pena Para redescubrir El juego La verdad Para redescubrir El juego Es bastante bueno Blitz Gracias amigo Por los 20 pesos Si te recomiendo Oblivion En máxima dificultad La verdad No te sabría decir Yo nunca he jugado Oblivion En máxima dificultad Porque si se me hace Muy difícil Y en Oblivion No sé muy bien Cómo mejorar habilidades Y demás Pero pues Debe de ser muy bueno Pero en alta dificultad Va a ser muy difícil Viene muy difícil Muchísimas gracias Por los 20 pesitos Blitz Nuevamente Gracias por las donaciones Amigo Te lo agradezco muchísimo La verdad Como yo les dije En el video De la edición Aniversario Lo peor De la edición Aniversario Si está feo Que nos hayan vendido Mods Y que no hayan arreglado Cositas tan básicas Como lo vienen siendo Los bugs Más sencillos del juego Y eso Es indiscutible La verdad Es indiscutible Ahí si se pasaron De lanza Pero si te gusta El juego Si te gusta Skyrim Y demás No por el hecho De que lo tengas Que comprar Pero Si lo quieres Redescubrir Y conocer cosas nuevas La verdad Si está entretenido En mi opinión Y en mi opinión Si está bastante entretenido ¿Quién es el monstruo Que habrá matado a Barabbas? No tengo ni la más mínima idea Yo quiero conseguir Los dos objetos De aédricos Bebotes Quiero obtener La máscara De Clavicus Bile Y el hacha Del arrepentimiento Y si se puede Con un bug Puede que lo intentemos Pero tendría que Desactivar El modo supervivencia Por un momento Para poder hacer Viaje rápido Es necesario Uy Gato de sable Yo si quiero Tus colmillos Hermano Que se salga Tu compañera Por favor Déjame colmillos Y no ojo Voy a ver Si tengo Para cargar El sanador No tengo Ojo con eso No nos duró nada Uy Diente de gato sable Perfecto Hay que conseguir Dientes de gato sable Botes No me he estado Enfriando Cosa que se me hace raro Se podría Roger Se podría Hacer eso Las ratitas Del tutorial Te matan De un golpe En oblivion Básicamente Deja tú eso Los esqueletos Amigos Los esqueletos En morrowind Y en oblivion Son un castigo De dios Totalmente Son muy difíciles De verdad Muy difíciles Vamos a subir Por aquí Corriendo Aprovechando Que puedo Mira aquí hay una zona Donde hay Troles Si no me equivoco De hecho creo que Ya estuvimos aquí ¿No? Vamos a encontrar Un espectro de hielo Lo más seguro Ah no pues no encontramos Nada Perfecto Para mi Para mi Y el cadáver Que tiene Abrir cerraduras Buenísima Estamos muy cerca Bebotes En estadísticas Van a poder ver aquí De conseguir otro logro Libros de habilidades Leídos 37 Me faltan El número Maldito Para Para conseguir Eso Básicamente O sea Para conseguir El logro De lector Que es uno de los Más difíciles En mi opinión Blitz Te estás metiendo En un lío Amigo Gracias por los 20 pesitos Nuevamente Te lo agradezco Muchísimo Por la donación Hermano Gracias En serio Y mucha suerte Con eso Mucha suerte Con eso No manches Juan Arango Dijo 12 más 1 Que noob Que noob Tronlelo Tronlelo Oblivion Es más difícil Es muy difícil En Oblivion Hay algo que me gusta Mucho Que por ejemplo En Oblivion No puedes matar Fantasmas A menos Que tengas Armas de plata Si no tienes Armas de plata No puedes hacerles Daño A menos que uses Magia Pero literalmente Son totalmente inertes Y como le da Marroleito Blitz Totalmente Todo un capo Muchísimas gracias Amigo Échale muchas ganas Y vas a ver Que va a salir Algo bueno De hecho Quiero pasarme Oblivion En directo Bebotes Quiero jugar Algunas misiones No hacer un Rob to 100 Sino disfrutar Del juego Eso si lo quiero Hacer próximamente Pero no se si hacerlo Por aquí en Youtube O en Twitch Conjuración Ya soy nivel 100 Amigo Amigo Totiboa Ya soy nivel 100 En conjuración Aquí está Plata Mágicas O daédricas Madre mía Y este ladrón Y este ladrón Y esta rosa Hola Muy bien Entrega los objetos De valor Te destripo Como a un ven Broke to 100 Es como camino Al 100 Amigo Leonder Largo de aquí Ahora mismo Antes la muerte Eso será lo último Que mi persiguió Ay si mira Mételo 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 Que me haga focus A mi Me está haciendo focus Ya vamos a subir A una mano A nivel 100 También Madre mía Aún así No hago nada De daño No hago nada De daño Y ya soy nivel 100 Casi Me llevo tu capucha Y dime Que esta me la puedo llevar Ay si me la puedo llevar Esta ya Sería atentar mucho A la suerte Pero puedo tirar Al Como me sirve Daga Orca No vales tanto Vámonos Ahora es cuando muere No 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 nunca nunca Esos ladrones Esos que me dicen Ay quiero que me metas bien Y si eh Básicamente si Ahí me pongo a subir A una mano Yo quería jugar oblivion Pero no lo encontré En la tienda de play 3 Sería encontrarlo en físico Yo tengo el oblivion Para play 3 En japonés O sea Sé que Es irrelevante Pero tengo el oblivion Para play 3 En japonés Tengo que tener El escudo equipado O sea Cuando llevas La armadura puesta Con la piedra del corcel La armadura No te pesa Ojo que es Muy buen dato También Estamos jugando El legendario Eduardo Pérez Traerlo aquí en youtube Es que no sé Si traerlo en youtube Traer armadura Es un mercenario Este tipo ¿No? Traer armadura No me la puedo llevar Ya no me cabe El peso ¿A dónde te diriges? Probablemente No debería decírselo A todo el que me pregunta Pero es un asunto Importante ¿Sabes? ¿Puedo? Dime a dónde vas Antes de que alguien Resuelta herido Vamos a tratar de intimidar Alguien va a salir Mal parado De verdad ¿Cuál? Él lo ha decido Muy bien Me dirijo A investigar Eso Esta tipo Hablando con los trémoras Me dirijo A investigar El asunto Ojo eh Este tipo Trae armadura De ébano Pero no entiendes ¿Verdad? No entiendes Y no me dice A dónde va No tiene ninguna Carta ni nada Uf A ver La armadura Pesa 38 ¿Esta cuánto pesa? 45 Estamos jugando La edición aniversario Vida PC Gamer Haber estudiado Totalmente Tremendo mercenario Va muy equipado El mundito Ten cuidado Con el orco imperial Elfo oscura maga Y el elfo del bosque Con martillo ¿Cómo? Quiero ver algún consejo Para el rol autodidacto Puedes llevar A un barabase Puedes servirte La verdad Y acaba de perder Una misión Nah Estos mercenales Son súper comunes No pasó nada Bueno No me puedo llevar Su armadura Porque no me cabe Básicamente Opinión de Teso Hundante No he jugado mucho Pero se ve bueno Si entras Sin el pensamiento De que es como Skyrim Yo creo que se disfruta Bastante Julio Eh Julio Cazorla Depende amigo Yo A mi si me gustó La edición aniversario Y yo creo que si La compraría La verdad Trae mucho contenido Nuevo Y te expande Bastante el tiempo Pero pues ya ahí Depende de gustos Personales Ponle algún Modsito Próximamente Víctor Cuando saque Todos los logros Ya sé que hay Un mod Para que no te Desactiven los logros Pero ya cuando Tenga todos los logros Le vamos a poner Mods Eso Eso no lo dudes ¿Necesitas que te lleve? ¿Qué sabes de Soledad? Soledad ha sido La capital de Skyrim Desde que tengo memoria Los que llegaron A Reyes Supremos De Skyrim Casi seguro Que antes Fueron Yarl de Soledad Andale Veamos ¿Qué más? El colegio de Bardos Está aquí Y la oficina principal De la compañía Del Imperio Oriental Ok Si la necesitas Puedes conseguir Una habitación Por un precio razonable En el Skiver Travieso Justo al entrar Por la puerta De la ciudad ¿Cómo hace el sangre De Dragón Si necesita Un trasplante De sangre? No se puede No le pedí El viaje ¿Verdad? Lléveme a Falker 50 de oro Cada de viajecito Es costosito O sea En cuestión De dinero Dentro del juego Podría ser caro Ah pues Muchas gracias Skyrim Por crashearme Hermano Te lo agradezco Muchísimo Muchas gracias Por el crasheito Creo que era justo Y necesario La verdad Fue un cachetadón No se puede Sincronizar Jugar de todos modos Hermano Estamos jugando En lo que viene siendo PC Ender Limon O Ender Limon Estamos jugando En PC Compañero Gracias nuevamente A las 259 personas Que están aquí Viendo el directo A pesar de que Se haya caído Se los agradezco De todo corazón Si pueden dejar su like Todavía Muchísimo mejor Todavía Muchísimo mejor No entiendo Por qué te pasa Esto a ti Me pasa cada cosa Mira antes de Bueno voy a poder Sacarle la información Al tipo A ver voy a pagar Por su información Igual no me puedo Llevar la armadura Entonces matarlo Es puro capricho Corren rumores De que hay problemas No muy lejos ¿A dónde te diriges? Probablemente No debería decírselo A todo el que me pregunta Pero es un asunto Importante ¿Sabes? 134 Te paguen Lo que te paguen Ofrezco el doble ¿Quieres pagarme Para que haga el trabajo? De acuerdo Te marcaré la ubicación En el mapa Asegúrate de zanjar Lo que quiera Que esté pasando allí O sea le vamos a hacer El trabajo ¿Me quitó el dinero o no? ¿Y qué ubicación me marcó? Va a empezar Cavernas de vértidas Avanchusel ¿Qué me marcó? Salón de los vigilantes A ver voy a cargar partida Porque no sé ¿Qué me marcó la verdad? Juego del 2011 Y crashea totalmente hermano A ver voy a ver Qué lugares tengo negros Marcados en negro Tengo esto Tengo la caverna Y la sangre Tengo esta de aquí O a lo mejor puede ser Algo que ya tenga descubierto ¿Verdad? Caverna de la senda Del risco Y descanso del campeón Ok Todavía no me he unido A muchas facciones Eduardo Y vamos a ver Si me quita el dinero Tengo 33.917 Probablemente No debería decírselo A todo el cliente Te pague lo que te paguen O fresco el doble ¿Quieres pagarme para que haga el trabajo? Asegúrate de zanjar lo que quieras Me marcó esto, ¿no? ¿O ya estaba esta marca? No estaba, ¿verdad? O sea, ¿se está dirigiendo Al campamento Capa de la tormenta? ¿Estaba o no estaba? ¿Pueden retroceder el directo Y ver si estaba esto? Ya estaba Madre mía Pues entonces Ni puta idea Ni puta idea De qué me marcó La verdad No me sale nada más A lo mejor ya es algo Que tengo descubierto Y ni idea ¿Qué sabes de Skype Libion? Que es que va a ser un juegazo O sea Y mira No me quita el oro Totalmente Pero ni le pagué ¿Sabes? Aparte de inservible Tu información Me robaste el dinero Eso yo no lo perdonaré Pues no me robó nada En realidad ¿Te robé? ¿Qué te robé el corazón? Eso, eso ¿Cómo te metas? Ah, pensé que era mi drémora ¿Qué tal compañero Andy, Giovanni? Bienvenido al directo Compañero Y no voy a ver testigos ¿Verdad? No me hagas focos a mí No me hagas focos a mí Por favor Te lo pido A este paso Me llevo esto Y esto Y esto también Adiós Vámonos A este paso No estoy muy enterado ¿Qué es Skyblivion? Skyblivion es básicamente La historia de Oblivion Del juego Oblivion En Skyrim Con las mismas texturas Bueno, texturas mejoradas Los mismos gráficos O sea Porque tú juegas Oblivion Y se siente muy viejo Por lo mismo Animaciones y demás Se siente muy viejo Bro, soy jugador de Oblivion Lo que más da dinero Es matar bandidos Y la arena Te recomiendo matar bandidos Es más fácil Muchísimas gracias Blitz De hecho Sí La arena te da muchísimo dinero Yo también me convertí En gran campeón Y si haces lo de La misión De tú sabes quién Para que sea mucho más fácil Pues está mucho mejor La verdad ¿Qué tal Gustavo Con claves? Dejen su like Todos los que van llegando Se los agradecería muchísimo Bebotes Vale, guardamos partida Les decía A este paso Nos estamos convirtiendo En un criminal Tengo Recompensa en Carrera Blanca En Haffingard Y en Falkrit Cinco de oro O sea Una mierda Pero Necesito Necesito Voy a necesitar Perdón Ser Criminal En Todas las comarcas Con mínimo mil de oro Eso significa Que debo de matar a alguien En cada comarca Y que me vean Estoy en nivel 47 Si no me equivoco No, nivel 43 Gustavo ¿Cuánto tiempo duraría Acabar Oblivion? No tengo idea Precisamente del tiempo La historia principal De Oblivion No es tan larga Pero Oblivion Tiene unas misiones Secundarias Y tramas secundarias Que son guapísimas Y la verdad Oblivion Tiene muchas Muchas misiones Como muy ocultas Por decirlo de alguna forma Simplemente están ahí Y no lo sabes Yo 147 Ándale con claves Yo soy nivel 145 Pero en lo que viene siendo La Nintendo Switch No estaba antes ¿Verdad? Ok, gracias Por lo del campamento ¿Te perdiste alguna vez En Morrowind? Cuando estaba niño Quiero jugar Morrowind En Twitch Por lo del 20 aniversario Del juego Si fue 20 o 25 Creo que fue 20 Si 20 aniversario Me gustaría pasármelo Lo tengo modeado La verdad Pero se ve bastante Bastante Pacha Y al resubrirlo Aquí Ya sea al canal principal O al canal secundario Quiero ver ¿Te perdiste alguna vez En Morrowind? Sí Gracias César Martínez ¿Qué tal? Bienvenido de vuelta Amigo A ver Vamos a casa A dejar todo lo que podemos Vender y demás ¿Ok? Luego nos vamos a tener Que dar un viajecito En carrera blanca Eduardo Pérez Va a ser el próximo video Un rol para cada raza Basados en los roles Que trae la guía oficial Del juego Van a ser roles Que muy probablemente Ya hayan mencionado En los videos Pero que tienen Restricciones muy Muy buenas Aquí también puedes viajar A Oblivion Como a Morrowind No Simplemente A Morrowind Bueno A Solstheim Que es parte de Skyrim En realidad Hasta que lo cedieron Sigo sin saber De qué va la misión Del fantasma De cuál fantasma Un saludito para Hammerfall ¿Has visto un video Donde terminan Skyrim Sin caminar? Eh Creo que sí lo he visto Victor Profile Creo que sí lo he visto Ese tipo es bastante bueno En cuanto a sus runs Vale Vamos a dejar aquí Cositas Votes para encantar Y cositas para Vender luego A ver Para encantar Vamos a vender esto Y encantarlo Esto no sé para qué Me la traje La verdad No pude haberla tirado Y traérmelo de ébano Ahora que lo pienso Porque sí Ya lo tengo Pues esta armadura ¿Qué dicen? ¿No las quedamos O la desencantamos Begotes? Ah La del fantasma Está buena Y así Ya sé cuál es Hay una choza Abandonada Que no se puede entender ¿De qué va eso? Probablemente sea De la Armandad Oscura Alerta de Spoiler Jing Yang Me jodió No poder Poner Oblivion En español Si se puede ¿Cómo se hace? En Xbox Creo que no se puede Durx La verdad No lo sabía Desencantan las botas Quédatela por ahora La verdad es que no me sirve Para nada la armadura La verdad es que no Borger La daga de ébano Para encantar Esa hacha La vamos a vender ahorita El arco de cristal Lo voy a dejar Igual que la ballesta Y la ballesta Élpica Esas las vamos a encantar Y las vendemos La verdad No las necesito Esto se vende De armaduras Traigo para encantar Para encantar Esta La de cristal La nor de catallada Y las élpicas Ligeras Aquí vamos a sacar Muchísimo dinero Begotes En serio Adiós las élpicas Vamos a dejar También los élpicos Este se vende Este se desencanta Este se encanta Se encanta Y se encanta Y anillos Que tengan Encantamientos Tú te encantas Te encantas Ok También tú te encantas Y también tú Disculpen que tengo Que hacer esto De acomodar En directo Pero pues no hay de otra Cuando te llevan Alerta de spoiler Buenos días Noches aquí en España ¿Qué tal Calipso? Bienvenido compañero Adiós Garber Que te vaya bien Eduardo Pérez Gracias por pasarte En directo ¿Cuántas ballestas hay? Hay bastantitas Hay bastantitas Blades Gracias por los 20 Pesitos mexicanos Acompañero en serio Muchísimas dioses Por las donaciones Te lo agradezco muchísimo Y como que te están One shoteando ¿No que muy bueno? Mucha suerte amigo Échale ganas Porque si no Te van a hacer mate y mate Es que Oblivion Es muy complicado En serio Es muy complicado Pero tú puedes compañero Gracias Blitz Eduardo Pérez Hasta que me termine Todas las misiones secundarias No me importa Cuando me termine Todas las misiones secundarias Vamos a continuar Con el gameplay Vamos a hacer Unas cuantas misioncitas Más huevotes Y luego vamos a venir Aquí a casita Para donearnos ¿Ok? Vamos a venir Para subir herrería Vamos a venir Para ponernos Más cositas Encantar un poco La armadura Y demás Cosa que va a ser necesaria Si se dan cuenta Cuando me quito La armadura El peso aumenta 220 Entonces con la piedra Del corcel Me estoy ahorrando Muchísimo peso La verdad es que Me está yendo Bastante bien con eso Voy a dejar Lo que viene siendo Unas botas Que vi por aquí Las talladas nórdicas Y la capucha Esta de torturador La guardamos acá ¿Aquí era? Si no me equivoco Sí, aquí era Capuchas de torturador Bastante únicas Objetos únicos La verdad Vamos a ir a vender Ese yelmo Y vamos a ir a vender El Todo básicamente Vamos a ir A Riften ¿Ok? Nos vamos a ir A Riften Vamos a ver Si podemos Aumentar Armadura ligera Me voy a llevar Para vender Esto Esto Estos también Y estos Y Esta de aquí también Me la voy a llevar Y también estas túnicas Bueno Comemos Una cosita ligerita Como lo viene siendo Este filetito de salmón Y nos vamos Saludos ¿Qué tal Odaving? ¿Cómo estás? Bienvenido compañero Pásate la de invitados Sí, ahorita la vamos a hacer amigo Esa misión la vamos a hacer En este saco ¿En cuál? En el saco grande No sé dónde Bueno, luego le buscamos un lugar Tengo que buscar un lugar Para poner la comida Sin cocinar Como que soy muy Un poquito excesivo ¿No? Tengo la camisa negra Porque negra Tengo el alma Eh, no ¿Dónde quieres ir? Llévame a Riften amigo Vuelve a subir y nos vamos Vale, ahorita vamos a hacer la misión Podemos hacer esta De la capucha gris De nocturna A ver Hacemos esta misión O nos esperemos A cuando vayamos Con el gremio de ladrones Creo que tendría Mucho más sentido La podemos dejar ahí Si solo me queda esta Pues va a estar bien Eh, Leónder es la casa De Falkrit Vamos a hacer misión La misión de cimas Indomables, ok Viaja hasta Cuenca de Aguaspuras Esto es por Marcat Esto es en Solstheim Ok Si, hay la misión Pero ahorita lo que no quiero Es meterme a más misiones Amigo, eh Investiga la cueva De la deriva de Skrill También tengo que hacer Esta misión Bebontes Tengo que hacer esta misión Ok De hecho me dan ganas De ir aprovechando Que estoy cerca Espérame aquí amigo Vamos a hacer esa misión Rápido Porque tengo El diario Notas sobre el herrero Que conseguimos En el directo De Santos y Seductores Y no lo puedo tirar Y a mi algo Que me agobia mucho Es tener objetos De misiones Que no puedes tirar Esperar mejor Vámonos Vamos para allá Ay lobito No me comas Que tal Juan Pablo Núñez Buenas noches Que tal Mark Dantro Me voy a bañar No me envíen Dice Joaquín Tranquilo Todos nos tapamos Los ojos Mi idea Durk Son misiones infinitas ¿Cuál es? Algún día acabarán Las misiones Nunca acaban Durk Que bonito caballo Yo quiero buscar La forma de hacer Que esas misiones No se activen Y creo que si se puede Recuerdenme ahorita Que estoy en casa Porque voy a volver a casa Encantar el O sea Recargar el hacha Por favor Si son tan amables Recuerdenme Encantar Recargar el hacha Y aquí tengo todas Las gemas encantadas Por favor ¿Vale? ¿Qué tal Shark? Bienvenido Es Hind Bienvenido O Saint No se como se pronuncia Tu nombre compañero Pero bienvenido Se me hace raro Verte la cara Créeme que a mi también Se me hace raro Verme la cara En algún directo No se porque Siempre que veo caballos En Skyline Pienso en Red Dead Redemption Quiero jugar bien Red Dead Redemption 2 La verdad A ver Aquí están las notas Del tipo Hola ¿Qué fue? ¿Qué tal Maxwell? Todavía no escojo Esposa Héctor Andamos en eso Todavía Pero no va a ser Hora de casarse aún Vale Aquí está Uh Material eh Me gusta A ver Diario de Hopten De Jopten ¿Dónde está? ¿O eran notas de Jopten? Aquí está Completado Oh y por favor dime Ahora puedes crear equipo Con ¿Qué decía arriba? Con equipo laédrico Y en la vida real Si te quieres casar Sí Sí me gustaría Olivis Perdón Tienes que entrar En la posada La abeja y el dardo En Riften Y hablar con Maramal O si no en el templo de Mara Busca a Maramal Vilcas y Aela Son mis cruces A ver Cerca de la guardia De Thoron Se encontraba El escenario De una antigua batalla El suelo estaba Sembrado de armas Y armaduras De los de Aedra Conocidos como Santos y Seduc Santos dorados Y seductores oscuros De allí fue de donde Sacamos las almas Y luego formamos Dos compañías De bandidos Con sus mismos nombres Desde entonces Como único herrero De la nuestra Me ha tocado estudiar Estos artefactos De otro mundo Y ahora Al fin de mis esfuerzos Por reproducir El exquisito trabajo De los grandes de Aedra Han dado fruto Mi mente ya no es La que era Si me Si me falla la memoria Al menos estas notas Ayudarán a otros A reproducir mis descubrimientos Sería una estupidez Forjar armas de oro Porque es demasiado Blando Y sin embargo Las hojas doradas De los santos Son livianas Y más duras Que el acero ¿Cómo es posible? Tres técnicas Parecen explicar Este secreto Primero se refuerza La pieza Con piedra lunar Refinada Luego se golpea El oro Con un martillo Mientras se calienta Justo por debajo De la temperatura De fusión En tercer lugar Se introduce El corazón De un de Aedra En la forja Mientras se calienta La pieza Para poder darle forma Con el martillo Lo que transforma Por completo Los atributos Del metal Y le confiere Su extraordinaria Dureza El proceso útil Utilizado para forjar Las armaduras De los seductores Es similar Pero requiere Mayor delicadeza Pues a la hora De dar forma A las piezas Hay que combinar El inflexible Ébano Con el maleable Mercurio La aplicación De calor Debe de ser Muy precisa Si no se requiere Si no se quiere Que el equipo Pierda la forma Y la integridad Y como en el caso Anterior Hay que introducir El corazón De Aedrico En la forja Mientras se calienta El material Ojo Podemos forjar Cosas en la armadura En el apartado De armadura De Aedrica Y por favor Dime que las notas Del herrero Diario del herrero No me acuerdo Como se llamaba Notas sobre el herrero Ya la puedo tirar Perfectísimo Era algo que quería hacer Vámonos de aquí Así es Deskai Ya estamos en la casa De Riften Una casa hecha a la medida Y en próximos directos Vamos a estar construyendo Más y todo eso De nada Juan Antonio Andamos haciendo La misión De recuperar Unas notas Sobre la forja De santos Y seductores Quiero recordarme Que te recuerde Ok El signore Te recuerda Que debes recordarme Que recargue el hacha Ok No se te voy a olvidar Por favor Amy Ahorita No traemos a Lidia Para andar solos Y disfrutar De la aventura No traigo a ningún Seguidor conmigo A ninguno A ver Lo que vamos a hacer Será Llegar a Riften Dormir en la posada Y ver los Los eventos aleatorios Que van a ver ahí Comer E irnos a Banchusel Ok En ese orden En ese orden Silvia es bien Chambiadora Y no tiene pintura de guerra Esa es buena waifu Si Muy probablemente Sea ella Guadalupe Guadalupe está Justamente Aquí Pero ahorita No queremos Que salga Guadalupe El colmillo Del alba Son ricks Que yo sepa No Solo está La manera De Pues de entrar En Riften Muchísimas gracias El skinor Por recordarme Lo que te recordé Que me recordaras Un saludito Un saludito Muy amable Si César Martínez También es la 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 candidata Perfecta Pero sigo Pensándolo Vale Como Funca No funca Osea Con que entres En el link Y ya ayudas Amigo No puedes usar Esto mientras Combates Con quien coño Estoy combatiendo Yo Siguen los lobos Aquí amigo En serio Ya Con que entres Al link Y ya tienes Buenos descuentos Y apoyas El canal Muchísimo Bueno Supongo Que tengo Que llegar A herrería Daédrica Para poder Hacerlo De santos Y seductores Igual Así que No estamos Del todo Salvados Hiciste Ya el logro De conseguir Todo No Manuel López Ese logro Lo vamos a hacer Mañana Mañana Lo vamos a hacer Aquí en directo Que me dieron Pues material Material que me puedo Llevar La verdad Son cositas Muy sencillas Déjame dejar Aquí en En el cofre De las cosas De Herfire Vamos a dejar Las amatistas Los colmillos ¿Qué pasó con la antorcha? Tiré una Los cuernos de cabra La esmeralda perfecta Creo que se ocupa El azogue El colindón El hierro El oro Y el ébano Y las pieles También Eso no los había dejado Vale Un nuevo bug descubierto Se dan cuenta Si abres el inventario Ven como se ve oscuro Pero si abres aquí Y pones la antorcha Se ilumina la habitación Y no se quita La iluminación Este bug No existía Es de la edición Aniversario Recargar el arma Gracias Por ahí lo leí Muchas gracias Un saludito para Marco Giordano Muchísimas gracias Amigo ¿Cuál modo survival Te gusta más Me gusta más El de la edición Aniversario Alan Héctor Adrián Horta Muchísimas gracias Por los 10 pesitos Mexicanos Amigo Te lo agradezco Muchísimo Y Muri Vamos a hacer La tregua En la guerra civil Exactamente Esa tregua La vamos a hacer Creo que me van a leer Tu mensaje Bueno No me lo leyeron Pero muchísimas Gracias Muri Por esa donación Te lo agradezco Muchísimo Amigo En serio Ahí si me la va a contar ¿No? Vamos a hacer Tregua de la guerra civil Porque es una misión Que hay que hacer Así es Dani Es la luz de Meridia Esa la vamos a estar usando Mañana Ahora si Recordemos Ir a Riften Dormir en la posada Comer Vender Aprender E irnos a banchos ¿Ok? Hay muchas formas De meterse en líos Si se va a hacer Esa pequeña Tregua Royal Gracias por pasarte Mucha suerte Y muchas gracias Por estar aquí Compañano Hola ¿Qué tengo en Riften? No se escucha ¿Cómo que no se escucha? Si se escucha ¿No? O desciende la alerta A ver Vamos a solucionarla Ya que voy a entrar A la posada Pues dime ¿Qué necesitas? ¿Qué tengo que hacer Aquí en Riften? Busca el Skiver domesticado Ojo eh Podemos hacer eso también ¿Qué quieres? ¿Trabajas en los establos? Sí Hofgrir me acogió Cuando llegué a Riften Hace un año Me ha estado enseñando Todo lo que sabe Los caballos son toda mi vida Cuando vivía en Paramo del Martillo Otra mención a Paramo del Martillo Por eso digo yo Que va a ser en Paramo del Martillo Espero abrir mis propios establos algún día Pero creo que va a tomar mucho más de la nieve Mi pescador todavía no escoge bando Pero va a ser Imperial Maxwell Debo muchísimo dinero a alguien Y creo que me han estafado No sé qué hacer Eh Cuéntame los detalles Está pasando la nieve Disculpen si escuchan Con los establos de Carrera Blanca Para que me vendieran parte de sus arreos Pedí dinero prestado a Zafiro Para pagar por el cargamento Pero lo robaron antes de que llegase Ahora Zafiro ¿Qué tal? Estoy bastante bien amigo Y si no le pago Creo que va a matar Ya no dicen eso De Lidia amigo Gilbert ¿Te harías un escama sombrilla En algún gameplay? Si me lo haría José María Un saludito hasta España amigo Te ayudaré a saldar tu bebé ¿Lo harás? Oh Gracias Vale Uy me da mucha conversión en la oreja Vale Bebotes Ojo Si están en este momento Y van a ayudar a este tipo Ojo Les recomiendo muchísimo Que se sienten Y se pongan a esperar Hasta las 8 de la mañana Que es la hora En la que están ya todos despiertos Y hay gente en la posada Y no Para que de esta forma No se nos buguee la siguiente interacción Aquí ¿Ok? Así que vamos a esperar una hora más Ahí ya está como todo bien puesto Y ahora sí Vamos a entrar aquí Con un guardado automático Porque si no se va a buguear esto Y no se van a poder cazar Tienen que escuchar esto Ver esta conversación Eso de los dragones Apenas llegas a la tregua Ulfric dice que no quiere perder el tiempo Y lo primero que hace Antes de sentarse Es pedir que le den una ciudad XD XD por los 2500 Que se sienten chilenos Compañero Neumann Esa tregua Tiene mucha tela De donde cortar Vamos a estar viendo aquí Ulfric es demasiado Pusy Hay que alertar a esta gente Del caos que han sembrado Face Reveal Es la primera vez Sí, así es Aquí estamos Todos hemos oído hablar De los dragones Y de su regreso No hay por qué usarlos Como excusa Para acosar A nuestros clientes De acuerdo Así es Minecraft XD Me retiro de este Antro de perversión No te estamos echando Solo te digo Que limites Los sermones al templo Y que nos dejes A los demás De caer en paz No puedes volver A obtener el comentario Amigo Vale ¿Me vas a hablar tú? Bienvenido A la abeja Y el dardo Gracias Si te apetece Probar una de nuestras Bebidas especiales Este tío me cae Súper bien Es como que súper Amable Vale Una vez hecho eso Y que Maramal haya salido Entonces Callarte un poquito Entonces una vez Haya salido Maramal Habrá ocurrido todo Con normalidad Y no habrá buje ¿Ok? Por eso hay que entrar Antes Más bien A las ocho de la mañana O después Vamos a hablar con Zafiro ¿Qué problema tienes? Quería hablar sobre La deuda de Sadar Sabía que ese estúpido Chico Intentaría encontrar Una forma De escaquearse De su deuda Mira Esto es de lo más sencillo Le presté algo de oro Me prometió Que me lo devolvería Y ahora dice Que está sin blanca Fin de la historia Pero no puedes Tú y yo sabemos Que esto es una encerrona Vamos a intentar Persuadir A ver si puedo ¿Ok? De acuerdo De acuerdo Supongo que ya he sacado Suficiente dinero Con su envío No hace falta Perder más tiempo Amenazando a un pobre diablo La verdad es que sí Dile a Sadra Que no me debe nada Sadra Espero que volvamos A encontrarnos de nuevo Claro que sí Lindura En algún momento Nos encontraremos A ver Aquí no hay Aquí no hay ¿Qué tal Tomás? Tomás ¿Qué te sirvo? ¿Aguamiel? ¿Vino? Cerveza ¿No tienes cerveza? Bebida para el sediento Comida para el hambriento Cerveza Cerveza Esta es Esta es Y dame el panecillo dulce También Eso es Y esto también Venden todo muy barato La verdad Estos tipos Reserva de espino negro Ojo Ojo Y los 166 de oro Mira Te puedo vender Algunas cositas Muy interesantes Tú que me vendes comida Yo te vendo algo Más bonito Por esos 166 de oro En serio Le puedes sacar Muchísimo provecho A esta túnica Me vas a deber Un septim No pasa nada Toma Me gustaría Alquilar una habitación No, no, no Aquí Pensaba que No hay ningún resumen No tengo ningún resumen De los directos Hemos hecho bastantes cosas La verdad Ya he dicho que Sadra No me debe nada Así que déjame Vale ¿Esta es mi cama? Esta es mi cama Supongo que me va a traer ¿No? Eso sí No me gusta que Tailin Jade Te esté siguiendo A todos lados Zafiro me pone Cacho and on What? ¿Cómo? José María What the fuck Gracias Suerte Vale Vamos a dormir Unas cuantas Cinco horitas Yo creo que estaría bien Para irnos Temprano No irnos tan de noche Vale Descansado Y con hambre ¿Ok? Pero por eso es la cervecita Para aliviar El calor Y además Un rico Pollito de la parrilla Junto a un Algo no tan Algo no tan pesado Junto a un Rico asado de cabra Uff Comida nórdica Totalmente nórdica Vámonos Vámonos de aquí Salimos por aquí Ya no le debemos Nada a ese tipo De allá Y vamos a ver Si puedo Vender cositas No quiero que me hable Brinjolf Todavía no quiero que me hable Brinjolf Para nada La verdad Así que vamos a alejarnos Rápido El herrero Me puede entrenar Pero me gustaría más Que me entrenasen En armadura ligera Si es que pueden A ver ¿Vas a comprarme algo O vienes a entrenarte? Si no Largo ¿Tratas a todos Los clientes Igual? He ido por todo Skyrim Vendiendo esta chatarra Y apenas consigo salir adelante Tiene sentido Yo no salgo a hacer amigos Y me importa un bledo Si tu compra te satisface o no Ojo eh Solo necesito el dinero Cuanto antes me largue de Skyrim ¿Por qué se querrá ir de Skyrim? Grelka ¿Por qué querrías irte de Skyrim? ¿Lo dices en serio? La guerra sola esta tierra Los dragones han vuelto En busca de Betty A saber qué Skyrim se está yendo Al cuerno rápido Facts Yo de ti Haría el equipaje Y me largaría Antes de que acabes En uno de estos Túmulos funerarios Madre mía Bueno Necesito entrenarme Te enseñaré a usarla Con eficacia Si puede Así que tus pies Pierdan velocidad Entreno armadura ligera O entreno herrería Creo que cunde muchísimo más La herrería La armadura ligera Me sale muy barata Eso sí Tenemos que llegar A herrería 80 En este video En este video Tenemos que llegar A herrería 80 Para mínimo Ir con armadura Herrería de ébano Que sería aquí Herrería de ébano Me va a encantar No hay armas Y armaduras Más guapas Que las de ébano En serio Aléjate de mí Aléjate de mí No quiero tus tratos Yo digo que herrería Mejor De momento Lo bueno es que las prácticas Me van a salir algo gratis Algo gratis Entre comillas Vamos a ver cuánto me cobraría Has venido a ver a Balimun A hacer milagros Con el acero Claro que sí A ver Tiene 1129 de oro Necesito Aprender herrería ¿Te gustaría hacer lo que yo? Muy bien Ya me cuesta 1940 No recupero Ni de coña No recupero Ni de coña Pero Guárdatelo Guárdalo Guárdatelo Y gaste esa subida De niveles Con la de abrir cerraduras También es buena Jassic Demon Abrir cerraduras Pero ¿Quién es maestro? Nada más Elvin, ¿no? O Vex No me acuerdo quién 1940 me cobran, ¿eh? Madre mía No voy a poder recuperar Todo el oro Pero bueno El oro está para gastarse Madre mía 2000 Madre mía 2060 y 2090 Por supuesto No, esto no ¿Qué te trae hoy a... ¿Qué tienes a la vez? Buscas protección O provocar daño 11000 No lo voy a recuperar Ni muertísimo Pero lo que se pueda sacar Lo vamos a conseguir Mínimo Bueno, igual sí lo recupero, ¿eh? Ojo ¿Ves? Esto me sube Elocuencia también Buenísimo Te voy a vender esto Te voy a vender Estas también Esto Esto Recuperamos bastantito Ojo Le voy a vender Pociones que no utilice Como por ejemplo Veneno Disparo certero Magia No estoy llevando Pociones de magia La fuerza Pues no me va a ayudar Mucho en modo supervivencia Así que la voy a vender También esta Comida Le podría vender ¿Qué más te podría vender? ¿Qué más te podría vender? Pues ya es todo Básicamente Vale ¿Cuándo estarás en Twitch? La verdad no te sabría decir No te sabría decir ¿Para robarte el dinero? Cero Cero por ciento Va Ni para qué hacernos tanto Bueno El dinero va y viene Me quedé en 30.000 de oro Entonces va bastante bien Sí sirve Felipe Sí sirve Lars Metallica Quesadilla con queso Obviamente Por eso es quesadilla Porque lleva queso Cierto Gary ¿Cuándo te vas a la No lo sé Héctor La verdad No sé cómo les digo Si hacer los directos De Morrowind y Oblivion Allá en Twitch O aquí en YouTube No te sabría decir Sí ya lo sé Ya lo sé ¿Dónde está este chico? Vengo del futuro Otra vez Oye ¿Ha habido suerte con Zafiro? Ya no le debes nada ¿Por los ocho? ¿Así que la convenciste? Totalmente hermano Soy buena No sé qué decir No creía que a nadie de Rift Le importase lo que me ocurría A mí tampoco Pero saludos Estaba guardando esto Pero quiero que tú lo tengas Deberíamos de ir a dormir Para si no se me viene Bueno no me va a servir de mucho Pero ya no lo necesito Vale Invisibilidad Gracias Más vale que me ponga en marcha ¿No me puedo dormir en tu cama? No No me deja dormir en tu cama Pero puedo agarrar Nada Porque no hay nada Y esta caja fuerte Ojo Y esta cajita fuerte Y esto Y esta cosita tan bonita aquí Aquí de la nada Es para mí ¿Me la regalas? Uy Yo la quiero Vale Ataques de Horker El de ataques de Horker Tiene dibujos ¿No? Sí Tiene dibujos Mira esas cosas Mira que buenos libros Así es Mira los dibujitos Bueno dos dibujos Pero me lo llevo ¿Y dónde te cuentas macho? Te da pereza andar Bueno Has encontrado el lugar adecuado ¿Cómo es que te conocen Como el matador de caballos? Hace años que se me pegó el nombre Llevo cabalgando caballos Desde que era un muchacho No había nada que me gustara más Sí Ya sigdemon Eso es lo que vamos a hacer en este video Pero a medida que me hice más grande También lo hicieron mis monturas Entonces un día estaba más bocacho que nunca Y me monté en un pobre potro Le partí el lomo en dos No he vuelto a cabalgar desde entonces La madre Debe ser muy peligroso vivir fuera de los muros No me da miedo nada de lo que hay aquí afuera Los muros son solo el escondite de los debiluchos Ojo al valiente Pero yo no soy un debilucho Libro para mis dibujos De hecho apuesto a que tengo los brazos más fuertes de todo Skyrim Apuesto a que te equivoques Venga vamos a darle Te diré lo que haremos ¿Qué te parece una apuesta amistosa? Solo entre nosotros Te apuesto toda mi bolsa de Septimna Que puedo derrotarte en una pelea Puñet Iguala la apuesta y lucharemos hasta que uno de los dos se rinda Ojo eh Claro que te igualaré la apuesta A pelear hermano Es una pelea limpia Sin armas ni trucos Y tampoco ninguno de esos fantasiosos hechizos Nada de eso Puro puro limpio Y magia de curación obviamente ¿En tu casa? Ay wey Si quita vida eh No te atrevieses idiota No te atrevieses idiota No te atrevieses idiota No te atrevieses un puñetazo Bastante fuerte No quiero darle un puñetazo al tipo porque va a valer madre Así me ero Así me ero Así me ero Así me ero hermano Bajan mucha vida pero bueno Tengo armadura pesada Dos por uno Dos por uno Dos por uno Un ataque con suerte Dos que tampoco es Tengo sin el hacha loco Esto Purra derechazo La trampa de los hechizos eh La verdad Pero bueno se suben dos en uno Y le saco el hacha ¿Te imaginas? No Tienes que arrinconarlo Tienes que arrinconarlo Tienes que arrinconarlo Solo usa la derecha El también ¿Verdad? No te estrofaras de mí Cuando tengamos lo de hacer daño con los huerteletes También va a valer madre Tramposo Trampa ¿Dónde? Nomás he peleado una pelea y esta no será la sexual Feo cuando estás todo en el legendario y no haces daño extra Y Dios que joda es eso eh Los combates se hacen infinitos Dizo que el tipo no trae armadura O sea no haces nada de daño a golpes Si fuese un callita Valdría gorro este tipo O sea básicamente de tres puñetazos muertos Dijo que sin magia ¿Cómo? No escucho Yo no sé leer ni escuchar Mira armadura pesada Mejor y me gana Ya no me va a curar desde aquí eh Uy Uy No se salga con la suya Supongo que tenías razón Lo siento chavos Espero que no te hayas enfadado En absoluto De vez en cuando está bien que te pongan en tu sitio Gracias Market Farid por recordarlo de Nike Supongo que no debería fanfarronear tanto Me sale caro Oye si es cierto parece un melena gris eh Este tipo Parece un melena gris Eh no no es trampa No es trampa Ya luego nos vamos a echar una bien pues No lloren Luego nos echamos una buena pelea Dale con la silla Me gustaría ir por el Skiver Que está aquí Pero una vez tengamos al Skiver Se nos va a activar otra misión No quiero activar más misiones secundarias A ver voy a aplicar un bug también que me dijeron aquí Que si te metías al agua Cuando el caballo está nadando Podría caminar abajo del agua A ver Te bajabas Y te subías Si es cierto no Totalmente cierto Vámonos Buenos bugs eh La rata mascota Así es Nathan Buenos bugs estos eh Para atravesar el río A todo galope No me acuerdo Quien me lo había dicho Gerber tramposo Asesina partorax Nunca Vámonos Así quedó Buen bug La verdad muy buen bug Me gusta Usar bugs es trampa Ay solo es un bug inofensivo O sea no me estoy dando dinero Ni armas Ni nada Sabes Varias personas Si varias han sido WTF Dice Rich Ánimo Bien resumido Como Se me cayó un héroe O sea se les cayó un héroe Por hacer eso del caballo Pero cuando agarrábamos Cofres invisibles En los anteriores Road to 100 No decían nada Se dan cuenta De la hipocresía Que están manejando En estos momentos Parecen gente Del dominio de Almer Por dios Ay no vean hacia allá No vean hacia allá Si no se nos va a activar Una misión Daédrica Y no quiero que se active Que ya se está activando Voy a tener que intervenir Bueno voy a ayudar A que maten al gigante Ok Pero no me voy a meter Oh no no Vente 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 Lo que yo no quiero Es que maten a los orcos Así ya que los Dremors Le ayuden Y ya luego Venimos a la misión Verga ya murió un orco ¿Quién murió? ¿Orco? Orco Son genéricos Aquí no hay que entrar ¿Ok? Aquí no hay que entrar Porque va a ser Para las misiones Daédricas Del día de mañana Así que aléjate 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 Saludos ¿Qué tal David Reyes? Dale suscribo Dice mi abuel No hay que ir con Atuf No hay que ir con Atuf Por favor ven caballito Ahí va la maga Es que no quiero activar La misión todavía Bueno Nos vamos a tener que ir Caminando de aquí A Banchusel ¿Ok? Luego tendremos que venir Aquí a Largasbor Pues sí Ya me estoy yendo Tranquila Hola recién llego ¿Qué tal Ludmila Palazo? Bienvenida Tío gato Regresaste ¿Y estos? ¡Ojo eh! Nuevo enemigo A la verga Los mataron Los mataron Son los Goblins Oh Recuerdos Sobre Legion Full ¿De acuerdo de Goblins? Madre mía ¿Qué es esto? ¿De dónde hagan parte de Legends? ¿O qué? Vale Buen Goblin El buen goblin aquí Ojo Me llevo este, me llevo este Los trasgos, hermano Qué feos Venlos nada más Mira esos dedos ¿Y estos? ¿No tienen misión relacionada o algo? Míralo, míralo, hermano Madre mía Ciudad favorita de Pakistán no te sabré decir Se nos juntaron todos aquí Mira la armadura y todo, eh La armadura es full Oblivion, amigo Full armadura de hierro de Oblivion Qué buenos recuerdos con las grebas y todo Madre mía Tengo muchas ganas de jugar Oblivion Muchísimas ganas Sí son de mod, estos trasgos sí son de mods Qué feos esos bichos ¿Pero vieron esas patas? Uf Qué asco Uñas duras y amarillas Juecala Tengo muchas ganas de jugar Oblivion Es más, qué les parece si nos vamos a jugar Oblivion Ya Vale, aquí estamos en Avanchusel, ok Avanchusel Esto va a ser una muy buena ruina Prepárense porque aquí nos llenamos bolsillos Hay que conseguir metal enano, ¿vale? Pues la verdad no te sabría decir, Durks Esta misión es muy, muy buena Así que vamos a verlo Es el del Clash, sí, cierto También parece el del Clash Uy, Dios Qué bostezo Pensé que se caía el lectorio y le di pausa al botón No, amigo, aquí seguimos en directito Vale, misión guapa, ¿eh? Yo voy a ir con estas ruinas, sí, Joaquín Es que es misión No me gusta este sitio Siento como si nos observaran Es una tarea sencilla, Drener Entramos, robamos el léxico y nos vamos No te pongas nervioso Si vosotros dos no podéis afrontarlo Contrataremos a otros Basta Sus servicios serán más que suficientes Continuemos Ojo a la misión Ojo a la misión, amigos Aquí no hay Falmers O sí, Jassik A lo mejor aquí morimos muchas veces, ¿eh? Si escuchan raro Como, uh, uh Es el viento, weyotas Bandido araña sobrecargada Aquí vamos a conseguir gemas de alma De todo, de hecho Vale, perfecto Me sirve Me sirve y me gusta Creo que sí ven, ¿no? Para economizar el rayazo Está bien ¡Bomba! Ver el rostro del Gerover es raro Pero agradable Es que no estamos acostumbrados a nadie Sobrecargada ¿Solo eso? Vale Vale, aquí hay que estarse acordando De recargar la salud Ya saben que no regeneramos salud Metal duemers sólido Eso nos da lingotes Pero pesa un montón Fragmento de metal Este no te da metal Que no me quiera recuerdo Creo que sí hay aquí Falmers y duemers Tiene razón Y... Y Cauros, creo Una pequeña historia Que se nos va contando Eh... Jairo, no he subido ningún video De Skyblivion Pero tengo mucho hype Por ese mod Verga, eso sí nos carga la madre Uy, uy, uy Si me puedo aumentar La situación con esto Me sirve también Próximamente a lo mejor saque algún video De Skyblivion Pero no lo sé Te dieron ban Y así Gracias a ti me salvé el burgazo tremendo en la luz de mi vida Uh, eso ya hace mucho, ¿no? Viene a dar vuelta aquí Cuando se vaya para allá Ahí Atacamos Atacamos Cerramos puerta Si me lo paso despacito Si me lo paso despacito No se me desesperen El chiste es ir aumentando de todo Madre mía Madre mía Madre mía Como quita Como quita la armadura Uff Buena, 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 buena Vamos subiendo muchas cositas, eh Vamos subiendo muchas habilidades Y eso Me prende Bueno, creo que no debería decir eso Con mi familia y todo Pero eso Eso me agrada Así que poco a poquito Poco a poquito No, ya no vio la araña Las malditas arañas Quitan más vida que las Las esferas, eh Sin prisa pero sin pausa Ve el daño que hace Me escapo Me echo esto Más o menos Vale, aquí ya empezamos a jugar Skyrim Aquí ya se empieza a disfrutar Skyrim, eh Poco a poquito Ya se empieza a disfrutar Skyrim Ahora si me botes Skyrim Skyrim acaba de empezar Justo ahora No creo César García Creo que eso va a seguir Bastante Lejos De ser confirmado Manzanas que tienen aquí el año Desde hace mucho tiempo Un esqueleto por aquí Vale Por aquí Un camino que se desprendió, ¿no? Parece como que se desprendió todo esto En su tiempo Mira, ya hay más arañas Y falmers y demás Voy a jugar tiro al blanco Nada más para aumentar la habilidad Discreción y arquería Poco, pero bueno Vale Vámonos Esto nos lleva hacia afuera O hacia dónde nos lleva Si no, hacia afuera Juan, deja de chulear Yo me casé ¿Cómo? No olviden dejar el like Muchísimas gracias Market La trama de los Doemers Es exquisita Uno de los fuertes de la saga Por eso yo no creo que la rebelen ¿Sabes? Tiene que seguir siendo Fuente de estudio Digámoslo así Ayud mod para cambiar La interfaz de las cerraduras Que quiero meter también En un futuro, babotes Van a alucinar con ese mod Ya desde que lo anunciaron Hace muchísimo Madre mía Ya tengo encantamiento al 100 Eso es todo, amigo Cuidado Gerber Que YouTube es muy sensible Con respecto a qué Nah, fíjate que Nunca le he tenido miedo a YouTube Honestamente Madre mía Madre mía Cómo me quedo tieso Hay mucha gente Que censura Cosas Eh En sus videos Palabras fuertes O palabras que son Básicas, ¿no? Como Muerte Por ejemplo En vez de decir muerte Dicen murición Y a mí no me gusta Hacer eso, de verdad No le tengo Nada de miedo A la censura En YouTube Honestamente Entonces yo prefiero Decir las cosas como son Y ya pues Si te ponen restricción Pues pasó Si no, pues de modo Y de hecho Nunca me han puesto restricción De edad en ningún video Por las palabras que utilizo Porque he dicho muerte En las imágenes Han salido decapitaciones Del juego y demás Está trancada Por el otro lado Ojo, eh Pero jamás me han dicho nada Entonces Prefiero seguir así Esa es mi filosofía Gerber, ¿oficiarías mi boda? Claro que sí El Skrnord Yo la hago 132 Ay, güey Casi me voy hasta abajo, eh Casi me voy hasta abajo Sentía hasta rarito En la panza La verdad Fue como Ay, no ves Pa' abajo ¿Qué si me voy? De bocota Totalmente ¿Me vio? Ay, se la comió Se la comió En condición Esta hace más daño, ¿no? Uy, sí hace más daño Uy, ese golpecito ¿Cómo me iba a mandar a dormir? Ese golpecito ¿Cómo me iba a mandar a dormir? Y otro Ese sí me mandó a dormir Madre mía No tengo sigilo al 100 Ah, moreda No me digas que guardé desde aquí Para atrás Para atrás de regreso Hay que estar guardando más seguido Se la había comido Pero F ¿Cómo se llama el mod Para tener a Guadalupe? Eh, para tenerlo En el juego O que tú seas Guadalupe Compañero Vale Bueno, vamos a abrir este cofre Por aquí Perfecto Desde que tenía una historia Ahorita la veo, amigo Muchísimas gracias A todos los que apoyan Y etiquetan Y hacen de todo Muchísimas Muchísimas Gracias, pirañita boy Estamos jugando En legendario Así es el chorizo Partida en legendario Mira, podemos hacer Un bug Aquí Bueno, un truco Para evitar daño Por caída Bueno, ya no Pero se podía haber hecho Vale Hay que tener cuidado Con este tipo A ver si le puedo dar Otra vez el golpe En discreción A ver si me mueve Sí, vale Que venga Y aquí Todavía no Aquí sí Ahí sí Ahí sí se la pongo Vale ¿Guardamos? Partida Creo que hice muy mal Seis Pero bueno Madre mía Otro sustento Unlidísimo Casi se va de largo Ay, corre El bote corre No mires para atrás No mires para atrás Volteas Cuidado Golpe Tiene mucho cuidado Después de esta misión Viene lo bueno Ay, pero sí Lo recibido Lo aben todo Es mucho mejor Que Queen Aquí hubo un tiempo En el que murió A su carrera Y tuvieron que desmaquillarse Para revivir Básicamente No quiero invocar Tanto Dremor aquí Es que me hacen mucho daño Perdón Y eso es lo peor ¿Saben si hay algún mod Con el que Todos los golpes Que haces con el escudo Te dejen Te hagan hacia atrás Es que no todo lo hacen Y no sé por qué Es más buggy del juego Creo yo Aquí quiero pasarme Esta misión Mira, perfecto Quiero pasarme Lo más que pueda esta misión ¿Ves? Ese golpe ¿Por qué no lo hizo Hacia atrás? Esta misión Quiero hacerla La mayoría Sin provocar Dremoras Que falso hermano Yo no sé De mod Soy de play No, no pasa No pasa nada Siempre sabemos Cuando está ahí De unas enanas Es complicado Es complicado Nadie dijo Que Nadie Nadie dijo Que iba a ser fácil Esto ¿Ok? Es que ¿Por qué no lo hace Hacia atrás hermano? No, no, no No quiero invocar Dremoras Yo le agarré El timing Al tipo Un poco Otro golpe Y estoy muerto Otro golpe Y estoy muerto Y trae ballesta Y trae ballesta El tipo Madre mía Uy Me pasó Un ladito De la oreja Hermano Hasta en el audífono Escuché ¿Sabes? Madre mía Ay por favor Cúrate Perfecto Perfecto No mames La primera La primerita La primerita Eso es todo O sea Difícil Pero si puedo matar A todos A la primera La verdad es Si puedo matar A todos Mira las flechas Que saca Los virotes Que saca Este tipo Mira 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 los virotitos Que sacan Para la primerita Nos curamos Vale F5 Y aviosito Porquería Vamonos Vamonos No es el polígono Invisible Ahí hermano Ponte El El Fucking Espudo Quita mucho daño Quita mucha vida Este quita un poquito menos Nos estamos farmeando Bloquear Uy De una forma u otra Nos estamos Farmeando Bloquear Madre mía Lo que me hace de daño Buena esa Virote Madre mía Los virotes Zigzaguea Zigzaguea Madre mía Los virotazos Que me están haciendo Me ha dejado Al lugar de la muerte Otra vez no muero Otra vez no muero Disculpen si los mareo O algo Muertísimo Buena 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 Eso si sirve Para Madre mía Eso si sirve Para ser Metal enano Pero pesa muchísimo Prefiero Otras cositas Voy a llegar Ver ahí un mod Para la armadura De paladina Nexos Es muy buena Podríamos verlo luego Le puedes mandar un saludo A mi hermana Se llama Samantha Y al final Puedes ir Claro que si Un saludito Para Samantha Según el Gerber De parte de Pireñita Voy Muchísimas gracias Por todo su apoyo Muchas gracias Compañeros A todos Los que están aquí Autoguardado Entra Gerber guapo Dice Fren Torres Que tal Como estas Compañero Arañita Vale Esta es sin poder Si puede Que la enganche No es sobrecargada Vale Le dio Ese virote Se lo di Sin querer Ni siquiera Le estaba Apuntando Fue super Sin querer Imagínate el centurión Enano El centurión El centurión enano Me va a hacer Polvo De una forma Un golpe Un golpe Para atrás Estoy muerto Téngalo por seguro Vayan preparando Sus Fs Para ese momento Esperado Grande Si tuviera La opción De tener Solo un grito En la vida Real ¿Cuál sería? Invocación De la tormenta La verdad O volverse Eterio También sería bueno ¿No? Miren Después Viene un edificio Y te vientos Y no pasa nada Ok Sigues vivo Perfecto Estamos subiendo Muchas habilidades Ojo Uy Como te lo tuve Con este tipo Podríamos Farmear Y bloqueármelo Así Tal cual Así se farmea A bloquear Bueno Prepara el F Vayan preparando el F Para que nada más Control V Y ya Vamos aumentando Muchas habilidades Ojo Las dos perks Van a ser Para herrería Orga Y herrería De ébano Ya tengo Un nivel Asegurado Pero el próximo Pues va a ser Para eso Ahora vengo Gerber Vale Enderlimon Provechito Vamos con like Superamos las vistas Lol De hecho si Por Bueno no Por una Está ganando Falta alguien De dar su like Para estar Al nivel Gerber ¿No trabajas De exterminador No Porque tengo Muchos No Fíjate Que no Ahorita No andamos Ofreciendo Ese servicio ¿Puedes saludar A un amigo Llamado Álvaro Y decir Según el Gerber Claro que sí Tito Moreda Un saludito Para Álvaro De parte De Tito Moreda Ya sabes Que todo esto Es Según el Gerber Gracias a todos Por su apoyo Muchísimas gracias Por ver el contenido Durante tanto tiempo Ralentizar el tiempo Y es real También estaría bueno Es cierto Aunque no lo para Totalmente Entonces Sería un poco extraño Porque me imagino Que la otra persona Te sigue viendo Moviéndote rápido Y ella lenta Estaría muy Muy loco eso Vale Más arañitas Son varias arañitas Aquí no había Cauros En esta parte Si me vienen Tantas arañas Yo voy a tener Que invocar A los remores Si me viene Una por una Pues fácil Pero si me vienen Las cuatro de golpe Me matan Bueno Una sin volver Está fácil Son dos sin poder Y dos con poder Ok Fuera esta Fuera Perfecto Generamos aguante Y esto Si está ahí Más fácil Esto está ahí Más fácil Fuera No veo nada No veo nada No me han dejado De un sol Uy le veo A su araña Ahí 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 ¿Qué vas a hacer ¿Eh? Te doy dos golpes Sin querer Tengo la antorcha Para que vean Porque si están como yo No ven nada Mira ya la mareamos Ya la mareamos Buena ¿Alguien pudo recibir pacíficamente la misión de Thalmor? Eh Yo sí No se puede tal Eh Pacíficamente del todo No se puede Oh Eh Como dijo Luis ¿Cómo hiciste? ¿Qué cosa, Marcelo? ¿Alguien pudo? Anda Bueno Bueno cero Vale, vale Mineral de azogue Perfecto Las gemas me sirven Y este me sirve Vale Buenísima, eh Hostia Mañana tengo Algo a las siete y media Y son las veintitrés Veinticinco Uy Y hay que dormir, eh Compañerito Ilzignor Ya es hora de dormir Yo creo Vale Aquí está la cazarola Que tiramos ¿Aquí no habrá algo En cofrecito o algo? No No hay nada, ¿no? Vale De momento no he encontrado Mucho metal enano La verdad Mira aquí Hay trampa, eh Ya la miré Ahí arriba Aquí hay una mano Ese se tomó muy en serio Échame una mano No, mano Qué gracioso soy La verdad Muy difícil, eh Ojo 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 Todavía no Ahí, ahora sí ya empieza Ojo A la primera Fíjense esto A la primera Fíjense esto A la primera ¿Ok? Ya no voy a decir Nada, ya no voy a decir Ojo a la primera A la primera Fíjate Todo para hacerlo así, amigo Mira Todo para hacer eso Todo para hacer eso Madre mía A veces la boca La boca mató al pez, eh Acuérdense Ojo que aquí hay armadura enana, eh Aquí va a salir algo Claro que sí, Fortnite Sí he jugado Fortnite Curiosamente Soy bastante bueno en Fortnite Por así decirlo Y suelo jugar activamente Con una amiga Arquería mayor Ojo Esto se vende caro Uh Me encantan los núcleos De dinamo Y la armadura enana Pues me la llevo Quien entiende Esto es verdadero Skyrim La misión La misión de los Melena Gris Se puede resolver Placíficamente Si acabas la guerra Con los imperiales Como vencedor Así es Sí se puede decir Ya, Sigdemon Debería de autorizártelo Marcelo Ojalá se pudiera correr Y saltar Sería genial La verdad Vale Aquí hay gente muerta ¿No? Raíces Y así fue como mataron A estos dos de aquí Esta misión Tiene algo extraño La verdad Tiene muchas cosas Extrañas Esta misión Y en su tiempo Pensé hacerle un video Pero no estoy seguro Si hacerlo o no Algún día Pero es muy Muy extraña Esto pesa mucho Bueno El escudo El escudo vale la pena Skyrim Un racista ¿Me saludas? Un saludito para Fortnite Claro que sí No tengo ni idea En mi crazy Daedra El bebo Te dice Adrián Mínimo 20 ganzuas ¿Cuántas ganzuas traigo? No me acuerdo Si es extraña Merece su video Gerber Ya quiero traerles Los expedientes G No sé si cuenta Como spoilers Pero No, todavía no es la F Todavía no va la F No sé si traerles Los expedientes G Próximamente Pero Son videos Muy buenos O sea No los tengo listos Porque requieren Mucha investigación Y requieren De más Pero yo creo Que esa va a ser Como que mi pauta O mi etapa En la que voy a cambiar ¿Sabes? Ahorita estoy mucho Con los tops Y demás Pero llegará un punto En donde dejaré Los tops Y vendrán puro Expedientes G Porque hay muchas Cosas interesantes Con eso ¿Cómo reduzco La inflación? No se puede ¿Te conseguirás la cost? Así es José María En su tiempo Sí Los expedientes Que de momento Solo tiene un episodio Pero hay muchos Videos que O sea Tengo muchas ideas Para ellos Que van a ser Muy buenas En mi opinión Vale Aquí hay arañas Claro que conozco Fallout 4 amigo También ando Bastante viciado A Fallout 4 Araña enana Esta no es sobrecargada Ni nada Mira A esta le voy a meter Un golpe Oye Oye Uy Aguas 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 Ay Aguas Con esa esfera Uy La esfera Madrazo Que me metió Mames Me bajó Muchísima vida Eh Byjuax Muchísimas gracias Por los 8900 Pesitos chilenos Compañero Te lo agradezco Un montonazo Ay Esta muerte No te la voy Voy a ganar esta batalla Sin morir por ti Byjuax Gracias por la donación Amigo Si sobrevivo La merezco Si no sobrevivo Hace el reenvolto ¿Por qué iba hacia atrás Ese güey? Madre mía No hay Jax No puedo morir Por nada del mundo Eh No puedo morir Por nada del mundo Uy Que buen golpe Te metí ahí Madre mía Madre mía ¿Pero que ahí? Más aguante Por favor Aguante Dame aguante Dame aguante Vamos Que le pedí a la araña Del piso Uy Ahí estaba Byjuax Sin muerte Por ti Gracias por esos 8900 pesos Chilenos Compañero Te lo agradezco Un montón En serio Muchas Muchas gracias La misión es un DLC No el platón La misión ya estaba En Skyrim Se consigue en Riften Hablando con Sima O algo así O de la cima Algo así se llama Es una argoniana Que te dice Que tomes el léxico Si ya lo verás Creo que ya tiene Instagram Si ¿Qué le pasó al stream Hace rato? Pensé que no volviste Porque YouTube Uy lo siento Gabriel Se cayó Porque se me acabó El internet O una cosa así O sea de repente Se paró Y valió Muchas gracias A todos los que se han unido Muchísimas gracias También a todos Por sus donaciones Se los agradezco De todo corazón Y un montón Muchísimas gracias Un saludito Para Alejandro Almanza Hasta Cuba Mi negro Ahí voy Con esta Con encima Tienes que hablar Vamos a robar el cubo Pero ninguno Es capaz de forzar Una cerradura No manches Blitz Que te vaya muy bien Compañero Estás metiendo En una travesía Muy poderosa 145 En Skyrim Fortnite Lo tengo O 149 No me acuerdo Pero lo tengo En la Nintendo Switch Ese nivel Verga Gracias por los 20 Pesitos Claro que sí Un saludito Para Andrik Muchísimas gracias Por la donación Amigo Te lo agradezco Un montón Muchas Muchas gracias Compañero Esta misión Es God La verdad Es que sí Estoy harto De quedarme Con la garrotera Muchísimas Muchísimas Gracias Andrik Gracias a todos Por las donaciones Y las membresías Se los agradezco Mucho Estaba haciendo canción Pero ya no supe Cómo seguir el ritmo Vale ¿Qué me dicen por aquí? Es el mejor juego De la vida La verdad es que sí Y aquí hay Falmers ¿No? Me suena que por aquí Ya empiezan a haber Falmers Vale, un cofrecito Hay un video Que se hizo muy viral Muy viral Hace mucho tiempo Que decía Que estos cofres Tenían dos compartimientos El izquierdo Y el derecho Y que según Donde apuntabas Era un compartimiento U otro Y así podías obtener Como que el doble de loot Pero pues obviamente Es un mod Al parecer Eh, no El signo no me es mal Uy, ojo, eh Uh, aquí es donde durmieron Por fortuna No me ha atacado El cansancio Ni nada Entonces vamos bien Con respecto a eso Que ya empieza lo bueno Eh, Gabriel Subero Pues ser original Compañero Es lo único Que te puedo dar Porque es lo único Que funciona Al final ¿Y qué? Ser original Y disfrútalo Disfrútalo mucho Si vas a ser youtuber Porque si te frustras En visitas Te frustras En dinero O lo que puedas Llegar a obtener Pues te va Te vas a terminar Cansando Básicamente ¿Y estas camitas? ¿No puedes dormir En ninguna cama? ¿En serio? O sea Tienen dueño Las camas, eh Madre mía ¿Quién? ¿Los fantasmas? ¿Para cuándo Un audiolibro De la ascensora Don Señor Gonyana? Quizás algún día Vale Aquí también hay trampa Fácil Vale Esto está bien Llevo muchas ganzúas En realidad Me acabo de dar cuenta Carver embaraza Me bebe ¿Cómo? ¿Qué onda con la pata Bugueada Esta araña Metal duemer sólido Me sirve Para mí Para mí Para mí Vale Y por aquí Uhhh Coge el bueno Muy bien Uy De herrería menor Creo que ya tengo Guanteletes Bebotes ¿O no? Eh no El signor No hago eso Filogenia racial Este libro Este libro es muy interesante No es tan largo Les voy a leer este libro ¿Ok? Este libro es muy interesante Y tiene que ver con una de las preguntas Que muchos se hacen Al jugar Skyrim Y preguntarse ¿Qué pasaría si hago esto? O esto O esto Entonces este libro Resuelve una de esas dudas De una forma bastante fácil Así que se los voy a estar Leyendo ¿Ok? ¿Están todos de acuerdo? Pues aunque no lo estén Lo voy a leer Así que esto dice tal que así Después de muchos análisis De especímenes vivos El consejo determinó Hace mucho tiempo Que todas las razas De elfos y humanos Pueden aparearse entre ellas Y tener crías fértiles Normalmente La cría detentará La cría detentará Los rasgos raciales De la madre Aunque también se puede Presentar algunos rasgos De la zona paterna De la raza Perdón Lo que está menos claro Es si los argonianos Y los cayitas Son fértiles En unión con humanos Y elfos Aunque ha habido Informes a lo largo De los diferentes eras Sobre niños De estas uniones Así como historias Sobre uniones Con los daedra No se ha documentado Suficientemente Su descendencia Los cayitas Difieren de los humanos Y de los elfos No solo en su Fisiología ósea Y dérmica El pelaje Que cubre sus cuerpos Sino también En su metabolismo Y sistema digestivo Los argonianos Al igual que los dreug Parecen ser formas Tiene palabras muy raras Troglófilas Semiacuáticas De los humanos Si bien no se ha aclarado Mediante ningún método Si los argonianos Deberían clasificarse Con los dreug Con los hombres Con los mer O según la opinión De este autor Con ciertos largartos Arbícolas De la ciénaga negra Hoy en día Aún no se comprende Con exactitud La biología reproductiva De los orcos Y ocurre lo mismo Con los duendes Trolls Arpías Dreug Taesi Imga Varios de Aedra Y muchos otros Es seguro Que han habido casos De relaciones sexuales Entre razas Normalmente A causa de violaciones O seducción mágica Pero no se ha documentado Ningún embarazo La fertilidad De estas criaturas En unión Con los homínidos Civilizados Aún ha de ser Demostrada O refutada Empíricamente Probablemente Debido a las enormes Diferencias culturales Es casi seguro Que cualquier Bosmer o Bretona Normal fecundada Por un orco Se callaría Para mantener La honra Y no hay ninguna Razón para suponer Que una doncella Orca fecundada Por un humano No sería condenada Al ostrarracismo En su sociedad Madre mía Lamentablemente Nuestros juramentos Como curanderos No nos permite Forzar a los individuos A copular Para satisfacer Nuestras ansias De conocimiento científico Sin embargo Sabemos que Las crías de Thras Son hermafroditas En su fase juvenil Y luego reabsorben Sus órganos reproductivos Cuando son lo suficientemente Mayores Como para poder Desplazarse por la tierra Se puede dar Por supuesto Con toda seguridad Que no existe Fertilidad entre estos Y los hombres O los mer Uno puede seguir Preguntándose Si la clasificación Adecuada De estas mismas razas Utilizando este término Impreciso Pero útil Debe realizarse A partir de la presunción De una herencia común Y si las diferencias Entre ellas Han aparecido A causa de la experimentación Mágica Las manipulaciones De los llamados Huesos de la tierra O a causa De los cambios graduales Experimentados Entre una generación Y las siguientes O lo que quiere decir Básicamente En resumen Que si un nórdico Tiene relaciones Con una Bosmer Su hijo Va a ser Bosmer Por la filogenia racial En resumen ¿No? Así que si un orco Tiene relaciones Con una nórdica Pues la cría O el hijo Va a ser nórdico Por la filogenia racial Así que viene siendo Eso básicamente Sé que leí un poquito mal Pero hay palabras Muy raras En ese libro Y si Dijo Dijo sexo Y sexuales Son palabras Que usaron Ay no puede ser posible Como dijeron eso En un juego Para mayores De 18 años Así que Para si se preguntan Bueno Con los argonianos No está claro Y los callitas Ya saben Pero si se preguntan Que sale De un bretón Y tal Pues eso Así es una forma De arruinarlo Más o menos Déjame tomar agüita Porque ya sé Que era la filogenia racial Madre mía Los argonianos Nacen de huevos ¿No? No recuerdo Si si o si no Los argonianos Nacen de huevos Creo O de la tierra A lo mejor Me estoy columpiando De una forma Pero es que no me acuerdo La verdad No me acuerdo Vale Aquí va a haber Bastante material Bastante material Duemer Que me sirve Gemma de alma común Virote Esto para mí Esto para mí Esto para mí Uy Y esto también Ah no Eso ya está Vale Con los argonianos Serán nórdicos Me imagino Es que si no sé Si nacen de huevos Ahí está Joder Que buena hacha Totalmente El ser sanador De tormentas Está bastante Buen Uuuuh Joyitas para mí Hermano Me las llevo Me las llevo Los argonianos Sacan argonianos A lo que le entren Salen argonianos Joder Que buena facha Dice sonris Ah buena Buena hacha No facha Todos nacemos De un huevo Gracias Joaquín Puseto Por darme imágenes En la cabeza Es cierto En parte Es verdad Pero no es algo Que me gustaría pensar Que tal Felipe Bethancourt Como te encuentras Fue mencionar sexo Y se pusieron alterados Si no decía sexo El libro Ni atención le ponían Verdad Son unos puercos De botes La mayoría Son unos puercos Que onda con la araña Sabiendo jalar puertas Ven ya le agarré El rollo Madre No me curé No me curé Dijo sexo Bueno digamos que por lógica Al ser reptiles No podrían desarrollarse Los embriones Hablando en términos Científicos De neurociencia Tienes toda la razón Que sale entre un argoniano Y un callita No se puede De momento Como niños pequeños Dijo jalar Después de mencionarse ¿Cómo? Es que jaló la puerta La araña Hermano Ya los antojé Con la foto De la argoniana De hace rato Ojo con el peso Ya casi voy Arrebatado de peso Amigos Hay una esfera Doemer Ojo con el peso Ojo con el peso Es muy buen escondite De hecho Para esa esfera Esta es muy buen escondite No creo que ella Se pueda meter Entre todos estos escombrijos ¿No? Por aquí Pusen sus picos En Chile ¿Dónde vas a pasar Por ahí? Por ahí pasó Hermano Es como la más sencillita ¿No? Perdón si no estoy leyendo Sus comentarios ¿Ok? No concentradito ¿Cómo atravesaste la puerta? ¿Debería dormir? Sí Si te vas a despertar temprano Sí Pues bote para El otro rancho de fuego Tengo un muy buen meme De eso también Que no he usado ¿Cómo estás? ¿Bastante bien Omar? ¿Cómo te encuentras tú compañero? ¿Y esa otra araña? Araña nana Cargada Ojo con los virotes La ballesta me encanta Pero hasta no estar en la guardia del alba No me digas que lo es Hasta no estar en la guardia del alba No hay mucha forma de conseguir virotes Vamos a aumentar la destrucción Vamos a aumentar la destrucción ¿Por qué no? Un poquito Quítate que no le hizo la kilka Vale Él es un bebé Él es un bebé Si nada Quiero hacer Dime que relleno Él ¿Qué hacer? Qué canción más épica Qué buena canción La verdad ¿Me creerán que tengo todavía las anotaciones De cuando hice esa canción? Todavía las tengo ¿Qué tal Artur? Nuevamente otra vez Artur voy a hacer querer con un Atronach de fuego Lo curioso de los Atronach de fuego Es que jamás están fríos Si sabes a lo que me refiero Pero no Son muy lindos los Atronach Estéticamente me gustan mucho En Morrowind eran hombres En Oblivion son mujeres también creo Pero en Morrowind son hombres los Atronach de fuego Ah ya entendí lo que decía Artur Morgan Saludos para amigos desde Venezuela Muy divertidos estos videos Donde sale Guadalupe de Los Ángeles Y el esqueleto que se cabrea Muchísimas gracias El control del PAPS Un saludote hasta Venezuela amigo Muchas gracias por ver este directito Te lo agradezco un montoncito Ahí arriba se ve raro Ahora hace videos El Gerber Yo me quise cuidar ¿Cómo Joaquín? ¿Por qué no se puede casar con Serana Por el lore? ¿Por qué lo complicaría todo? Creo yo En mi opinión ¿Algo por todo el escudo? Sí ¿Alguien sale en Farmers? Ya me está dando sueño Ojo eh Recordemos que el léxico Lo traigo yo encima Ojo Recordemos eso eh A lo mejor ¿Y si te atacan por eso? Oye es una muy buena teoría Y si los Animunculus Ahorita te atacan En plan Imagínate Cuando ellos entraron Estaban dormidos Y lo vimos Con las esferas enanas Que no se movían Y sabemos Muchísimo también Que los Bueno Eh Los autómatas enanos Fueron creados Para proteger Los alones Y lo siguen haciendo Aún así Cuando sus creadores Están muertos Entonces ¿Y si todos estaban dormidos Y nos están atacando Porque nosotros Llevamos el léxico encima? Ya vieron que aquí Dijeron que los atacaron Criaturas que al parecer Estaban dormidas Y no todas están muertas Entonces ya aquí Como que sospecharon Los Animunculus Y querían proteger Pues el léxico Tiene sentido ¿no? Tiene sentido En mi cabeza Yo donde pienso Lo interesante y divertido De las ruinas Estas ruinas son muy buenas De verdad Mira aquí ya es el laboratorio Donde creaban Los enanos A sus autómatas Aquí si voy a soltar Dremoras Con todo el respeto Pero es que son Muchísimas Si no me la va a pasar De combate en combate Lento, lento Esa fue mi conclusión Desde el principio Pensé que era obvio Pues no No, no lo era yo Así que Hasta ahora Me acaba de hacer Click en la cabeza Porque hombre Con todas las otras ruinas Te atacan Aunque no hagas nada ¿Sabes? Pero no te hacen las ruinas Normal Entonces creo que no era De esto ¿Crees que Serana Redorerá la muerte? Yo creo que sí Flood Twist Imagínate que el Flood Twist Sea que en Dilder Scrolls 6 Seamos Serana Convirtiéndose así En la primera heroína De un Elder Scrolls En plan Canónicamente pues En Elder Scrolls Somos Serana Y empieza el juego Con la muerte del Dovatin ¿Te imaginas? Así que tenía como Una especie de relación O algo así No sé Sería buena historia La verdad Pero no creo que A Emil se le ocurriese Cosas así Gema de arma grande Ojo Ruta pequeño Vale Vamos con sobrepeso No, no tanto No voy a poder usar La antorcha Ella no nos ama Así que descarga Jenny Moth ¿Quién coño es Jenny Moth? Madre mía Suena turbio Yo quiero que estén Dilder Scrolls 6 Probablemente saldría Sería fanservice En mi opinión Si saliese Serana Sería un poquito Fanservice La verdad Ya tengo el encantamiento De resistencia al fuego No puedo correr Voy a tener que tirar Yo creo Metal enano Bueno, por ejemplo Esto no Esto no se ocupa El fragmento de Metal Doemer Creo que no se ocupa Para empezar Y vamos a dejar Uno de 25 kilos De estos Liberadito ¡Vámonos! Yo me he instalado Muchos mods Y me va fatal Pues es que Es lo que tiene Instalar mods Amigo Aparte de que Se corrompe el juego Bastante Ojo en eso Pero no dejaré Jugar Obviamente Eso sería lo malo ¡Ojo! El primer muerto Drenen Muerto en situaciones Sospechosas No hay rastros De sangre Ni nada No puedo hacerlo No deberíamos estar aquí Lo siento Él solamente se fue Deja que corra esa rata Cobrarás el doble No cobraré nada Si nos morimos aquí Cálmate Brella Estamos cerca del México Puedo sentir Como nos llama Seguiremos Sin Drenen ¿Sirve para crear Meta la nana? Ya lo sé Pero no me puedo ir Con peso En el juego ¿Sabes? Prefiero ir un poquito Libre Y ya si acaso Volvemos aquí Corte que estaría bien Bueno el primero Como les digo Drenen Caído en situaciones En circunstancias Misteriosas Viva Serana Aunque no me ama Le dieron apoyo A Drenen Quien sabe Que lo habrá matado Estate atento Para encontrar A las tres personas Si, si, si Ya lo sé Sé en qué momento Murieron todos Estaba bien Estamos muy cerca ¿Sentís la llamada Del léxico? Claro Entonces lo cogemos Y nos largamos ¿No? Cuando tengamos el léxico Hemos de llevarlo Hasta su pedestal A partir de ahí Sé lo que hay que hacer Pronto el saber Del léxico Será mío Nuestro Dirás que el saber Del léxico Será nuestro ¿Qué tal León Nieves? Por supuesto Simas Indomables Se llama Felipe La misión Simas Indomables Con S Hay una araña Aquí metida Hay que caminar Agachados Para que nos aumente La discreción ¿Se puede bajar aquí? O sea Me viste muy rápido Estas son las fuertes Me cago Sí, son las fuertes Esta es la fuerte Vamos a ponernos El fus Por aquí Y me voy a poner Yo creo El arco vinculado Ese virotazo Ese virotazo Sube me bloquear Sube me bloquear Una araña Una araña en la espalda No podía ¿Por qué voy pesado? Está pasando Ese bug Muy raro Se marchó Voy a su barco Le llamó Libertad Vaya hit Me dio en la espalda Me reventó La espalda Por supuesto Vale, otra vez Con el este Ay, Joaquín ¿No tienes alguna laptop Basiquita? Te podré correr El Skyrim En la compu La edición especial O la legendaria Vale Ojito, eh Ojito aquí Tan fácil Empieza a grabar Estas cosas Es que ven Hay golpes Que no te cuentan Con golpes críticos Y eso lo odio No me gusta Y no sé por qué pasa Cuando tengamos Viento cortante Que la verdad Creo que sí Lo usaré En algunas situaciones Eso va a ser Prácticamente gloria Aquí en el escudo Por favor Bueno, ya sabemos Que los Dremoras Son muy Muy poderosos Pero ¿Un Atronach? ¿Podría invocar Un Atronach? ¿O no? Uy, cómo te esquivé Hermano burlado Adiós Eso sí Vamos aumentando De todo en todo Uy Otra esquivadinha Otro por aquí Corre, corre, corre Muy buen combo ahí Muy buen combo Uy Se vio bien genial El combo giró Me marcho Bebortes Aprovecho la ventaja De la quest Gerber Muchísimas gracias Arthur Que te vaya muy bien Compañero Esta ventaja Que nos va a dar Esta misión Es muy buena Bebortes Y los adelanto Desde ahorita Es muy muy buena Investigué Y si hay un Jenny Mod de Skating No tengo ni idea De qué se ve ¿Cómo se excede Esta zona de abajo? No se puede, ¿no? Mientras haya cofres A mí no me antojes Básicamente Como diría El viejo refrán Del abuelo Vamos bastante bien De peso La verdad ¿Cuánto vamos? 370 Ya casi estamos Oigo al léxico Vamos deprisa Aquí se adelantó El lagarto ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Chan, chan, chan Eso pasó Eso pasó Uy, espérate Me estoy perdiendo Y esta puerta ¿Cómo se abre? ¿Se puede abrir? ¿Se puede abrir para empezar? No me suena De que se pueda abrir Debería de, ¿no? Para eso está Pero no la encuentro Palanca Válvula Algo Pues no se ve Y si tienen que estar Entrados Te dejaste una puerta Atrás Pues esa Esa es la puerta ¿No? Me suena algo Pero creo que no tiene Nada lógico La verdad Sería muy rebuscado Que así fuese Pero bueno Vamos a intentarlo Y si para que esa puerta Se abra A lo mejor Ya hay una palanca Pero si esa Si esa puerta Se abre Cuando todos estos Están pulsados Yo no pierdo Nada por intentar Hermano Así que vamos a ver Por intentar Que no quede ¿Te imaginas? Si, si Estaría siendo Mega descubrimiento ¿No? La verdad Espera, espera, espera Porque por algo Hay muchas placas Me imagino No lo sé Pero pues puede funcionar Lo malo es que no hay Muchas cosas Que pueda tomar aquí Me gustaría mucho Hacer ese video La verdad Compañero Gabriel Sería conseguir Los ingredientes Y son un poquito Complicados Pero si me gustaría Hacerlo La verdad A ver Falta este por aquí Vale Y por último Este por aquí Con tu dedito ¿Se imaginan? Y de repente Se escucharon La puerta bajar Ah, no es cierto Hubiese sido muy épico La verdad Me hubiese sentido Muy, muy Muy inteligente Pero pues no Lamentablemente No Podría entrar aquí Con comando ¿Sabes? Y ver que hay Porque si parece Como que está diseñada La zona Pero tampoco Creo que haya nada Entonces vámonos ¿Cómo los hice perder El tiempo? Y bueno De verdad Pensaban que iba a pasar algo Esto es Vezda Amigos Las cosas que tienen sentido No lo tienen Para Vezda Y cuando jalo la palanca Es cuando Y si todo está activado Y luego jalo la palanca Y luego se abre la puerta Porque no hay nada activado No, tampoco Bueno, pues quedé Quedé Pero lo intenté Eso es lo importante Maldita mano Bueno, aquí ya murió Nuestro compañero Contemplarraíces Le dejaron todo encima Pues yo me lo llevo La verdad Murió por una licuadora Básicamente En resumidas cuentas ¿No? Todo tranquilo Lucas López ¿Cómo estás tú, compañero? Bienvenido He volvido ¿Qué tal, Inigot? Hola de vuelta Uy, aquí ya viene Lo bueno Bebote Paranoias del Guerrero Es que uno nunca sabe Qué puede pasar Aquí ya viene El combate épico Más bueno De la historia Un centurión muerto La última persona muerta ¿Me podría colar atrás ¿Me podría colar atrás De ese tipo Y darle un buen Hachazo por la espalda? ¿O no? Traigo el anillo Que mejora la discreción Un 20% Que no es mucho Pero te ayuda Un poquito Supongo que cuando me acerque Aún sea en sigilo Me va a detectar El combate Está como piedra ¡Shh! Me hagan ruido Me hagan ruido ¡Da madre! Voy con peso ¿Qué tiro? 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 Vamos a equiparlos De explosión de fuego ¿Y qué debería de tirar? ¿Qué debería de tirar? La armadura enana ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Para qué llevaba armadura enana? Vale, vale Pero cuidado Si me quedé en muy mal lugar Me va a freír con su vapor Hijo de su pinche madre Lo tengo Lo tengo encimita No se dio cuenta Escápate de aquí No mames Qué pendejo Vale, vale Ojo, eh Aquí viene lo bueno No le haces nada de daño Hermano Ni con los explosivos Sí, quédate buggeado Ahí, quédate buggeado No mames No mames Bugeo Nadie KFC Afreído Afreído Vale Vale, pero sí se puede Sí se puede Pero me quedé en muy mala Muy mala ¿Qué traigo después? Yo muy pesado ¿Cuál fue la armadura enana? No me acuerdo que lo dije Vale Vale, vale, vale Voy a quitar lo que viene siendo la armadura Vas a decir No, Bebote No lo hagas Sí, veo Ay, me va a pesar Qué gilpollas también Verga, eh Necesito algo que me ayude No traigo ningún collar Ojo, eh También en ese punto Ok, me pongo la armadura Para que no me pese Y vamos a intentar Llegar hasta allá arriba Lo más rápido posible Es que Era irse más confiado ¿Sabes? No mames Que requiere llaves También Hay que tener miedo A morir Que no nazca Buen golpe Me dio No le pude dar golpe Vale Va a haber Que hacerlo con sigilo Y de lejitos Primero que nada Armadura enana A tomar por Saco Oh, vale Hombre, yo le saco A este tipo de remoras Y se lo cargan fácil La verdad Es imposible Que me hayas visto A esa distancia Es imposible Que me haya visto A esa distancia Y por el rabillo del ojo ¿Quién eres, Superman? Y si dejo el léxico Me dejaré en paz Obviamente no Pero Me gustaría Quiero ver Esta misión Si puede ser En la poderosa 360 Sí, sí se puede Perchito No, no, no O sea Lo que no quiero Lo que quiero Es potenciarme A mí mismo Y no llevar acompañantes La verdad Buen tiro Me está perdiendo Me está perdiendo De vista Ya sé Que voy a hacer Ya sé Que voy a hacer Por favor Dime que funciona Por favor Dime que funciona No Verga No se vuelve a abrir Esa licuadora Lo hubiese matado De una forma ¿Y si activo la planca? Nah Qué basura Hermano No lo hubiese Desactivado De haber sabido Que aquí estaba Ya el boss Final No lo hubiese Desactivado Poco a poquito Poco a poquito No desesperéis No desesperéis Vamos por aquí De regreso De regreso Vamos a meter Un buen dirotazo Ahí se queda atascado ¿Qué pergamino Traigo? Armonía Llamada a las armas Y ventisca Ojo Ventisca Está guapo Tendría que ponerme Atrás de él Hice un guardado Rápido No, es que no le hace Daño ¿En serio? ¿Le hace o no Le hace daño? No estoy viendo Su vida Madre mía Tremendo terremoto ¿Le bajó a la vida O no? Lo bueno es que Ya no puede pasar Al parecer No puede O no quiere Creo que sí Está buggeado Ah, ya se desbuggeó Y no lo vi Por voltear A ver el chat Mientras no me aviente El vaporazo El vaporazo Es lo que me va a cargar ¿Sabes abrir puertas? Eres inteligente Pero no tanto Te voy a hacer un paro ¿Va? Para que no lo olvides ¿Está buggeado? ¿Está buggeadito? Parece que sí O sea, un poco Mientras no me aviente El vapor Yo sobrevivo Hermano La verdad No está buggeado Está mamado No cabe por fuerte Eh, hola Cucu Hermano Eso está buggeadísimo Pero ¿por qué se buggeó? No entiendo A ver Hice un guardado rápido Pero si me acerco Me fusila, ¿no? ¿O no? Está como congelado De arriba, ¿no? No hace nada No, no sé Pero no me hace nada Bueno, eso parece Que no me hace nada Yo lo rodeo ¿Está buggeadito, hermano? Me va a dar un golpe Que me va a mandar a dormir Y me va a estar en ridículo Cuando tenga así de vida Una nadita Me va a dar un golpe Me va a dar un golpe Que me va a regresar Al principio De la muerte Espero que no se me agarra Quiero hacerle killcam Al servidor A ver Si Quiero hacerle killcam Placa Ríos piernas Y en el rincón Porque está castigado, mijo Así lo hacemos aquí Así Lo hacemos aquí Buenísima, ¿eh? Misión completadísima De hecho Este no me lo luteé Me llevo esto Esto también tú Esto tú Y esto también Facilito el tutorial, hermano Y aquí quedó Brella A muerte O a manos Muerta a manos Del centurión Enano Madre mía Eso no está conectado A nada Y atentos Atentos Tuvo compasión Al ver tan gran guerrero No, la armadura No me cabe Ludmilla No me cabe Por el peso Prefiero llevar Material para hacer La armadura Y que me sube Herrería De paso Pumba Conocimiento Antiguo Completado Simas Insondables Ah, no eran indomables Eran insondables ¿Y la llave ¿Cuál era? ¿La llave era Léxico? Sí Y con esto Conseguimos Nuevo desconocimiento Antiguo Que es buenísimo Porque el conocimiento Obtenido Del léxico Te proporciona Una bonificación Del 25% Cuando llevas Armadura enana Y la herrería Aumenta un 15% Más rápido ¿Cómo que no te dio El efecto Enzuco? Debería de haberte Lo dado Y no, no hay Falmer Chasic Te dije Entonces Esto Esto es muy bueno Porque si sumamos Es que fíjate La manera en la que Podemos romper La herrería Para subirla rápida Con mi novia Amy 15% De herrería Más rápido Más 20% De lo que viene siendo La piedra del guerrero Más 10% Que sería bueno Obteniendo la bonificación De la manta Al dormir con tu pareja Que creo que es un 10% De hecho lo voy a conseguir Con bien descansado También O sea Vamos a subir Herrería Como un 45% Más rápido En teoría En teoría Si se supone Que si se puede Y cofre final Hermanito Lo llevo todo Amuleto de Mara Ojo Y esto se encanta Vámonos Yis Está muy raro Enzuco Debería de haberte Lo dado No te olvides De tus mascotas No compañero Y salimos Y salimos Por la puerta Anterior Vamos a comer Algo Se merece El Novakine Una comidita Nos pasamos Esta ruina Sin usar Básicamente Tanto Dremora Solo lo usamos En una ocasión Entonces Bastante Bastante Bien La verdad Yo lo consideraría Como algo Got Si te dan Este buffo De herrería Y es muy bueno La verdad Es muy bueno Para la herrería Honestamente Cuidado Vamos a poder Aumentar La herrería Bastante rápido Y de hecho Si tuviésemos El pico mellado También ayudaría Un poquitito Pero Pues no lo tenemos Pero vámonos De vuelta A vender cositas Yo creo que es la hora De recuperar nuestro oro Con el herrero Vamos a volver a Riften La verdad Vamos a hacer la misión De invitados a cenar La de los muertes vivientes Esta no Esta también La vamos a hacer luego La verdad Leyenda prohibida Podríamos hacer Leyenda prohibida Mira el paisaje Homie Hermoso La verdad Es que desde aquí Se puede observar Mira Mira estas puestas de sol Imagínate esto De hecho Esto me recuerda A Slenderman De Arrival Esto como que Bosque tan naranja Y el cielo Slenderman De Arrival Totalmente Estaba haciendo la misión De cimas Insoldables Dross Rotsank Mr. Icase Muchísimas gracias Por unirte a los Perfectos del canal Amigo Te lo agradezco muchísimo Ya puedes utilizar Emojis personalizados Emotes personalizados Y además Puedes encontrar Muchas publicaciones Exclusivas En la pestaña de comunidad Te agradecería Si vas y las ves Hay votaciones Van a tener adelantos Del próximo video Y demás Muchísimas gracias Por todo el apoyo Amigo Mr. Icase O Icase Muchísimas gracias Compañero Mira, mira, mira Acaba la tormenta Bebote ¿Cómo sería el hijo Entre un callita Y un argoniano? No se podría Inigo Dicen que no se podría Según esto Watches de Skies Traveller Con esa herrería Y látex Lo que podrías hacer Dice ese Pueden llevar cosas Que no te dejes Nah, amor Y tranquilo Tranquilo O sea Igual es muy poquito El peso Ya sea que pueden Las cabras Y demás Pero No No es tan necesario Igual Entonces ¿Qué dicen? Entro por No quiero entrar Por el Skiver Bebotes La verdad No quiero entrar Por el Skiver De igual forma Muchísimas gracias Cosmo Por unirte A los miembros Del canal Se han unido Bastante En este En este directo Y en el pasado O sea El de hace una horita Muchísimas gracias A todos Por su apoyo En serio A todos los que han donado A todos los que han comentado A todos los que han dejado su like Y se han unido Muchísimas gracias Ya sabes que puedes Usar emotes personalizados También en tu Cosmo Y puedes ver Todas las publicaciones En la pestaña de comunidad Y a veces Algunas veces Les dejo ver el nuevo video En Antes que nadie Así que para que estén atentos A la pestaña de comunidad De verdad Es muy importante Un saludo Para Alejandro B31 Qué gracia Justo mi personaje Es un gallita Y estoy casada Con un argoniano ¿En serio? No sabía que te pudieras Casar con un argoniano Con dirquito Me imagino Deténganme si pueden Pum Lo banea Hoy es el día En el que el Guerrero Me está leyendo Más de lo que yo esperaría A este ritmo Conseguiré mi objetivo De ser importante En los directos Ese vato Gracias por estar aquí Sería una gorillita Bastante raro El prefijo ¿No? Igualmente Muchísimas gracias Sebastián Garate O Garate Muchísimas gracias Por unirse Madre mía Pero como andan a tope Bebotes En serio Gracias a todos los que Se están uniendo al canal Se los agradezco De full Corazón En serio De corazón Ahora sí Para una papita Para tu salchipapa Eso Ya saben Usen sus emojis Usen sus emojis De verdad Los agradezco muchísimo Dijo que era Uno de esos monjes Sijic Me da a mí Que le está dando El escuma Y en esta granja ¿Qué hay o qué? Granja Ah es del tipo Que se casa con Es la granja Del tipo Que se casa Con Vitoria Vici ¿No? O sea De los padres Hola señora Antojón Buen directo ¿Cuál va a ser El siguiente rol Que harás? A Ketza Martín La verdad No sé qué rol Ahorita vamos De guerrero Un poco Y yo creo que Si nos vamos a mantener Bastante rato Y hasta que inicie El gremio de ladrones Y la hermandad oscura Ahí ya saben Que si voy a hacer Full sigilo Armadura ligera Y demás Pero mi amigo Furro Jaime Ve tus videos Pero ni da like Ni se suscribe Dime que no soy El único Que lo No, no eres el único Yo también lo odio No, no eres cierto Si buscas comprar algo No tengo nada que vender Deberías intentarlo En Riften Bueno, me voy Hola Leonardo Yo provengo de Cirodil Ándale Pero me marché de allí Por desavenencias Con mi familia Esta fue la primera puerta En toda Skyrim A la que llamé Y nunca me habría imaginado Que sería mi futuro esposo El que la abriera ¿Ese tipo? Me gusta la vida en la granja Pero si es un soquete ese güey Es un cambio muy grande Respecto a la vida en la ciudad Está jugando la misión De los compañeros Próximamente, brillante Advil ha hecho de mí Una mujer feliz Nunca querría estar Con ninguna otra persona Hay mucha tranquilidad En esta granja A mi mujer y a mí Nos gusta la soledad O sea, tú eres su esposo Bullgulf Ha sido muy generoso Al dejar que me encargue De su granja Teniendo en cuenta Que no formo parte De su familia Me alegro de que haya Guardias ahí fuera No creo que pudiera Defender la granja solo ¿Qué tiene esto aquí? A ver, los pies nevados La verdad es que me tocan Muchísimo la moral Dime que esto es telequinesia De realidad Y otras falsedades Ya lo he leído Pero me lo llevo igual Vale, escobas Tiene tres escobas Tiene una escoba para adentro Una escoba para afuera Y una escoba para el baño Es psicópata Es psicópata total Nada raro Uh, préstame la camita Para dormirme unas 12 horas La verdad Voy a dormir en la granja De unos desconocidos A las afueras de una ciudad Donde puede haber Una posada Entonces Nice Tomen consejos Gracias de verdad Muchas gracias A todos los que están En este directo Gracias a todos Los que han dejado su like Gracias a todos Por todo su apoyito Se los agradezco Un montón de botes En serio Ojo eh Casi nivel 45 Herrería orcalista Vamos por la herrería de ébano Nos faltan 12 niveles 12 niveles Lo vamos a conseguir de una forma Eh, todas las habilidades Mejoran un 5% Más rápido Vale Eh, vamos a comer algo Porque tengo hambre Vamos a comernos unos buenos Filetes de salmón Vale Vámonos El weón que colecciona escobas Uy, ojalá el weón que juegue New Vegas New Vegas sería genial Jugarlo en directo Pero está súper mal optimizado En Windows 10 Te va a 1000 FPS Bueno No en Windows 10 Supongo que más bien En juegos actuales Te va a 1000 FPS Pero de repente baja a 40 Y luego sube otra vez a 1000 Y así Es una joda Jugar Fallout New Vegas ¿Qué hace Dross aquí? ¿Te imaginas Y si sea Dross? ¿Ustedes han visto el video de Dross Que se llama Odio Skyrim? ¿O no me gusta Skyrim? No me lo van a creer Pero huele a hamburguesas Alguien está haciendo hamburguesas Espero que sea aquí en mi casa Pero creo que es afuera Porque huelen hamburguesas al carbón Y sí, tengo olfato de perro Se los digo de verdad Huele a hamburguesas Al carbón Qué rico Aquí está el tipo de las gallinas ¿No? Hola ¿Estás aquí solito? ¿En serio? ¿En serio? Un conejo Para mí ¿Cómo? 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 ¿Cómo me mató ese tipo? De un solo Madre mía De un solo rayito Ay Verga la que baja el rayito Y me deja sin magia Chúpate esa, eh Lo que él no sabe Lo que él no sabe Es que yo tengo el poder De la piedra El poder de la piedra Está conmigo Ah, es que es un jurador maestro Muy buen rayo Este tipo, eh No le doy ni una Me cago en sus muertos No es nada predecible Esa sí se la dio Y esta también se la dio Y por aquí Esta también se la dio Buena, buena, buena Ah, quité el directo Por accidente Señor Gerber Saludos No entiendo Cómo hace Eh Cómo hacer Tengo un odio Entre Ah, un oído En Raiders, ¿no? Un odio, no Hermano Te estás quemando El cerebro Pero es que bueno Que nos apoyéis a los dos, eh De verdad Muchas gracias Muchas gracias Por todo el apoyo Yo no me asomo Yo ahí no me asomo Que le den ¿Qué hace esta piedra? Una vez el día La que están bajo El signo de la sombra Pueden hacerse invisibles Durante un periodo prolongado Eso lo vamos a conseguir Con magia Me quedo con el procedido Para chingar a su madre Le duerma ese señor Uh, me hubo oscuro esqueleto, eh Con relámpagos encadenados Vale una pasta Hermano Oigan Qué encantamiento me dio Qué conjura Conjuro me dio Mago oscuro esqueleto Invoca un mago oscuro esqueleto Que cuenta con una poderosa magia De descarga Durante 120 segundos Ojo Ojo, ojo Puede estar bueno esto Bastante fuertito Si es Vale, hay que correr Hay que vender cosas Hay que irnos a casa Vamos a chetarnos Bastante Vamos a subir Bien la herrería Vamos a ir a vender Cositas A otras ciudades También Y de ahí Vamos a volver A lo que viene siendo Hacer misiones secundarias Ya veremos Cuál la aceptamos Ah, la de la invitación a cenar Dicen que esa misión está complicada Yo la verdad no sé Pero si me habían Espoileado por ahí Una amiga Entonces vamos a verlo ¿Es nuevo hechizo? Sí, es nuevo totalmente Este tipo es más poderoso Que Izargo Totalmente También hay que ir a hablar Con Izargo Vamos a ir a hablar ahorita Con Izargo Vendemos aquí Vamos a hablar con Izargo Volvemos a casa Aumentamos herrería Y regresamos Bastante Lío mental, ¿no? Pero Ese hechizo Tiene pinta de doler Eh, sí Si me buscas Me encuentras, ¿eh? Buscas protección O provocar daño Ah, ya no tiene el oro Que le di, hermano Este tipo me podría subir otra vez Pero no Hoy no Hoy no me va a subir eso Voy a venderle nada más Cositas simples Como esto Y ya básicamente De hecho Todo esto lo puedo encantar, amigo Este encantamiento No sé si lo tengo A ver, voy a ir aquí al palacio A que me presten su A que me presten su encantador arcano Todo lo que se pueda encantar Pues desencantarlo Desencantamos ¿Vale? Creo que aquí no hay nada Que se pueda buggear Parece peligroso Guarda las distancias Solo una daga ¿No os gustan mucho Los visitantes en Riften? La amenaza de que mi familia y yo Tengamos que exiliarnos de Riften Está más cerca cada día Ándale ¿Quién sabe cuántos espías Habrá enviado ya a este sitio El imperio? Igual me dijeron Que es el mismo Voy a ver qué tal La lupita con capucha Básicamente La mochila la encontré En la tienda De Causa y Vescoso, Alex Si de mi hermano Saerlund Dependiera Ahora vestiríamos Los colores del imperio Como tiene que ser, hermano ¿Tu hermano y tú No opináis igual? ¿Puedes creerte Que el muy imbécil Tuvo la audacia De declarar su amor Por el imperio En la plaza? Espera que bajemos Las defensas Y que los recibamos Con los brazos abiertos Para mejorar En vez de defender Nuestra patria Derramando sus años Es un traidor Y no hay otra forma De decirlo Si yo estuviera sentado En el trono Ya le habría ahorcado Por sus simpatías Hacia el imperio Mataría a su propio hermano Por irle al imperio ¿Ven? Las capas de la tormenta Están locos Tony Cabello Es la opción Más legal La más buena La más pacífica La más ética Fuera de mi camino El hijo del Jarl No tiene tiempo Para charlas Intrascendentes Con viajeros El hijo del Jarl Puede irse a tomar Por culo hermano Déjame hablar con tu hermano Que se me cae bien Si no se trata De un asunto oficial De la ciudad ¿Puedo sentir tus risas A mis espaldas? ¿Mis risas? ¿Por qué iba a querer Reírme de ti? Porque hice algo Que nadie en esta casa Guerrera manchada De sangre Se atrevería a hacer O sé decir Lo que pensaba ¿Cómo tiene que ser hermano? Me atrevía A hablar del imperio Y de las mentiras Siempre directo Siempre directo El líder de los capas De la tormenta Ahora mi madre Me ha despojado De mi herencia Y me ha encarcelado Aquí como a un vulgar Criminal Y mi hermano Poco menos Que me ha repudiado Fulvanilla Totalmente big man Un saludote compañero Descubrirás Que no reaccionan Muy bien Ante la insurrección ¿Qué clase de mentiras Ha estado propagando Ulfric? A Ulfric Solo le importa una cosa Ulfric Se definió A sí mismo Rey Supremo de Skyrim Y es capaz De pisar a cualquiera Que se interponga En su camino Ha comenzado Una rebelión Contra los que desean Erradicar el culto a Talos Y utiliza eso Como su consigna Su causa Puede ser legítima Pero el hombre Que hay detrás No lo es Lo único Que alberga en su corazón Es la sed De poseer el trono Habiendo tantos idiomas En el mundo Y este hombre Solamente habla con la verdad Te admiro Más vale que me ponga en marcha Te admiro Ese hombre Solo habla con la verdad De verdad Solo habla con la verdad Después de tantos Idiomas amigo Madre mía Grande Grande Tantos idiomas Y la verdad Nada más La dejé en casa Rubén La dejé en casa La sopita Luego nos vendremos A hacer Zanes De estos lugares No uso ninguna Conjuración Dani No hay hechizos Que te den más peso Al menos en Skyrim Vanilla En edición universal Y no tengo idea Vale Ahora me voy a entrenar Una armadura ligera Son muy baratas Y vamos a recuperar Todo lo que tengo a la vista 2.700 de oro Hasta más a que hora De ver amigo Y ahí está ya El loco muy Buenísima Te voy a vender este Te voy a vender este Te voy a vender Este Y este También Este encantamiento Ya lo tengo Toma esto Eso no sé si lo tengo Toma esto Toma Esto Y toma Por aquí Algo de 600 Algo de 600 Ya para no dejarle nada Pues no sé Te voy a dejar Este Y también Te voy a dejar Este Y con los 84 Seguramente me puedes comprar esto Un pergamino No puedes No Bueno ¿Qué vendes tú? Rubí Mira Muy simple Sus encantamientos Y sus ventas La verdad No hay nada Que me llame la atención Honestamente Vale Pues te voy a vender Comida Tal como lo puede ser Eh no Comida no Bueno Matista perfecta Solo Ya está Vámonos Ya no sé Ya no sé qué comentar Dice el Signor Los mejores precios Y la mejor calidad De Skyrim Qué ganas de volver a Skyrim Pero tendré que dejar New Vegas Lo hago Pues es que los dos son muy buenos Joaquín La verdad Lo que te haga más feliz Bro Dicen No te conviene cantar antes Las joyas Pues sí Me conviene Enzuco Pero pues ahorita Lo que me interesa más Es vender Y recuperar el oro Así que vamos bien Vale Dijimos que íbamos a ir a Hibernalia Hablar con Que te lleve Eh sí Puedo llevarte a la capital De cualquier comarca ¿Por qué no me das el diálogo? Mi carruaje es la forma más segura ¿Necesitas algo? Que me des Viaje ¿Por qué no me da el diálogo? Mi carruaje es ¿Mmm? No me da la opción de viajar ¿Eh? ¿Y si me subo? Ah es que hay enemigos Me cago en todo Malditas arañas gigantes Sí Sonarte Perdona Vale Ahí sí podría ¿No? ¿O no? Vale ¿Dónde quieres ir? Eh Llévame A Hibernalia Vuelve a subir Y nos vamos Nos vamos a Hibernalia Bebotes Vamos a hablar con Izargo Lo malo Es que vamos a tener Que regresarnos Caminando Eso es lo único malo ¿Por qué me pasa eso? Si se me bugea así Uy Bloqueo creativo Complicado de ayudarte Amigo Pon música Que te guste Trata de concentrarte Trabaja un poco de noche Algún día A veces trabajar de noche Ayuda a la motivación O bueno A mí me ayuda muchísimo La verdad Gerber Casa hombres ¿Qué ganas de jugar Skyrim Pero dando full Elden Ring Dice David Aguilar Yo no le he dado Muy bien La oportunidad A Elden Ring Siendo sinceros No entiendo mucho Ya somos archimagos ¿Verdad? Del colegio de Hibernalia Y tu caballo Aquí lo tenemos Dani De hecho Bebotes Aprovechando que soy Nivel 100 En conjuración Nos hacemos La misión secreta De la conjuración De la conjuración O lo dejamos Para un video Exclusivo Yo tendría que hacerlo De una vez Ya que estamos No me va a ayudar De mucho La verdad Pero Pues algo será útil Vamos a poner esto ¿Dónde está? Lo de Izargo Experimento de Izargo Vamos a hablar con ese Nakito Si es Archimewo La restauración Es una escuela De magia Perfectamente válida No permitas Que nadie lo niegue Es muy válida ¿Por qué me desaparecen Constantemente Los materiales De mi investigación? Así que te tratan Mal a causa De tu trabajo Bueno No No La verdad No directamente Quiero decir Pero sé que se dicen Cosas a mis espaldas Cuando entro En una habitación Cesan las conversaciones Eso no es Eso es Ocmo Soy muy consciente De lo que ocurre aquí Y no pienso tolerarlo Bueno ¿Qué tienes por la venta? Hechizos y encantamientos Para que obtenga Gran curación Necesito el encantamiento Que se llama Gran curación Pero no lo tiene También necesito Manos sanadoras Te voy a comprar Manos sanadoras Creo que no lo tengo Y te voy a vender este Y este Vamos muy chetos Con Con lo de poder Vender cualquier cosa Vamos mucho Pero lo perdimos Que podríamos haber De hecho tú Anotar es el de ilusión Me pregunto ¿Qué podríamos haber hecho Con el ojo De haberlo utilizado? Luego hay que hacer Todas las misiones Del colegio de magos Hola Y Zargo está complacido Y algo más Que un poco celoso Por conocer al nuevo archimago Ya he probado tus pergaminos ¿Y? ¿Eran magníficos? Eran un asco Si no te conociera Diría que intentas matarme Se supone que deberían Explosionar La cosa no ha ido bien Porque han explosionado Como que haciéndolos los tontos No, o sea Se supone que Eso No, la cosa no ha ido bien No Es cierto Para bajarle el ego Y Zargo sospechaba Que podrían surgir problemas Pero esto es sumamente decepcionante Y Zargo se alegra De que intentases ayudar Esto no caerá en el olvido ¿Dinero? Vale, ya es un seguidor, eh Voy a la casa Y Zargo ya es un seguidor Gracias a ti La gente de Skyrim Se ha tenido un lugar Tiene que estudiar la magia Incluso aunque la mayoría Te odie por ello ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo ustedes? A ver, cuéntenme Eh... ¿Por qué los nórdicos Ven con tan malos ojos Al colegio? Estas misión De acuerdo De momento no me importan Tener a Odmund de seguidor No me importan Está tocando la puerta Y de una forma muy rara La verdad Salón de la tolerancia Aquí podría estar, ¿no? Finis Hector Eh... Este es su cuarto Si no me equivoco No Disculpen los ladridos En serio Faralda nos va a ayudar Uh... Moneditas tiradas Para mí Tarea en el autocad Ay, autocad Como extraño autocad Qué buen Qué buen servicio ¿Dónde puede estar Finis Hector, amigo? En esta zona Siempre me mareo De verdad Siempre me mareo Son los espíritus Chocarreros Hablen, mis chavos Hablen Tú eres Finis No, tú eres Colette Una vez Capté a Colette Como que entrenando Así súper raro, eh La verdad Esta zonita Siempre me marean De un serio Modo Yo me mareo Pues no No hay nada Yo no soy tu esclavo Dice En la biblioteca Sí, probablemente Yo nunca uso Seguidores mortales Estudio arquitectura Y odio usar autocad Pero autocad es bueno Hombre, cuando Lo sabes usar Sí es bueno A mí la verdad Me encanta usar autocad Honestamente Y no es por hacerme El único y detergente Pero sí me gusta mucho Autocad Me desestresa Y ahí he hecho Algunos muebles En plan que ocupo Planos para muebles Planos para el escritorio Y demás Suena que alguien Mordió por aquí, ¿no? A ver Aquí estás tú Hola ¿Puedes enseñarme Algo en conjuración? Ya has aprendido Todo lo que puedo enseñarte Por el archimago ¿Hay muchos conjuradores Fuera del colegio? No dentro de la sociedad Muchos de los que practican Dentro de la escuela De conjuración Lo hacen en secreto No, no me llamo Luis, amigo Falyon es el único Que conozco Que no lo oculta Todavía no, Vic Fue profesor mío De hecho, vamos a hacer Esa misión Pero dejó el colegio Hace años Invocar muerte ¿Por qué Falyon Abandonó el colegio? No le caía bien El archimago Detestaba tratar con él Y tener que rendirle cuentas Falyon dijo que odiara En que se estaba convirtiendo Este sitio Por eso se marchó Aren encontró Una nota en su mesa Y eso fue todo Tengo entendido Que se estableció En la marca Cambios de voces Y su presencia allí Causó algún problema Es lo malo De que regrabaron después Invocar muertos vivientes No es tan mal visto No, por sure Esas restricciones arcaicas Desaparecieron con el gremio De magos Y nunca se impusieron En este sitio La negromancia Es una herramienta Tan útil Como la de cualquier Otro tipo de magia Por supuesto Quienes no practican La magia Pueden no estar de acuerdo Así que procuramos No alardear de ello Hijo de Me caes bien ¿Cómo? ¿Qué más hay que aprender Sobre la magia de conjuración? ¿Qué rápido has avanzado? Impresionante Soy el archimago Amigo ¿Qué esperabas? Hay que tener mucho cuidado Con esta misión Vale Voy a guardar aquí Porque ya me acordé Que esta misión Hay que tener mucho cuidado Con ella, ¿ok? Ese incidente Mortal Fue solo un malentendido No importa Qué rápido Todavía te quedan Pero hay riesgos Siempre hay riesgos Muy bien ¿Cómo hago eso? Te enseñaré el hechizo Para invocar al Dremora Pero tienes que saber Que solo funcionará En un lugar preparado A tal efecto Tras convocar al Dremora Le ordenarás Que te traiga Una piedra sello De un portal Ay, pero hay que someterlo En cuanto tenga La piedra sello Ojo, ¿eh? Inscribiré los hechizos Que buscas Eh, parece muy fácil Ojalá fuera cierto Convocar a un Dremora Que no está vinculado No es como Los demás hechizos De conjuración Va a haber que darle Madrazos Hasta que caiga Primero tienes que Demostrarle Que tú No te sabría decir Gabriel, la verdad Aquí está el hechizo Que necesitas Ve a la cima Del salón De la conquista Allí he preparado Un lugar para ti Ok, a ver ¿Qué tienes a la venta? Hechizos y encantamientos Para quien tenga Talento suficiente Tendrá algún encantamiento Bueno de esclavo Desterrar daedra Desterrar no muertos El orgullo de hipstang Ojo, ¿eh? Invoca un oso Durante 60 segundos Donde apunte el lanzador Resiste un 50% Del daño por escarcha Durante 60 segundos Y regenera salud Un 50% más rápido Durante 60 segundos Eso está bueno La verdad Pero yo quiero Algún grimorio Que no tiene De De un esclavo De acuerdo Dominar daedra Hechido Sí, la verdad Es que sí Pero no lo voy a ocupar Mucho, honestamente Más que nada Porque tengo esto De que cuando tienes Las Las Espadas Vinculadas Y demás Desvinculas Básicamente O los Revuelves A todos Los Drémoras Conjurados Entonces No le veo Tanta la utilidad De momento Aunque va a haber Que comprarse Todos esos Libres Debería salirte El botón A un lado Del botón De suscribirse Ángel Mauricio Aunque si no te sale Tengo entendido Que no en todos Los países Está activada La opción Igual Con que estés aquí Es suficiente Amigo De verdad Vale Aquí tenemos Que invocar Al Drémora ¿Verdad? Conjurar A un señor Drémora 606 De daño Y el que tenemos Que hacer es un Drémora No vinculado Durante 999 99 segundos Vale Vamos a sacar Estos Drémoras Uno Dos Y vamos a sacar Al no vinculado ¿Ok? Igual no cuesta Tanto Vale Aquí viene ¿Te atreves a traerme Hasta aquí? Debes recibir Justo castigo Harás lo que yo te digo No sirvo No sirvo No sirvo a mortal Alguno Madre mía Esa está injusto Madre mía Esa está injusto Debes recibir Justo castigo Harás lo que yo te digo No sirvo a mortal Se ve con mis Drémoras Madre mía ¿Sirve con Con la espada O no? A ver Quiero ver si Igual podría Desvincularlo A una mano Un 95 Ojo eh O sea nos Nos pasamos Muy muy rápido A una mano Agarré el martillo Deban ¿No? No, no lo agarré Vale Otra vez hay que sacarlo Creo que se hace Tres veces esto Uy Ya ojo eh No soy tu juguete Alimaña ¿Te decides a someterte? Jamás Este es tu Ay seguramente si Me pega Si es mi final Madre mía ¿A quién? ¿Ahora sí que ¿Contra cuál es? Viene un martillo Sí pero no le puedes quitar Las árboles Ay perdón Señor Drémora ¿Qué me mató? ¿Qué me mató? No tengo furro da Compañero Javier ¿Pero quién me mató? ¿Quién me mató ahí? Risible La situación a veces es risible De verdad ¿Quién me mató? Eh no No ha entrado nadie Joaquín ¿Te atreves a traerme hasta aquí? A ver te invoca Ahora te invoco Ahora yo te controlo Vete contra ellos ¿no? Por favor Me mató el fuego De verdad Tiene efecto venenoso No Supongo que el fuego Fue lo que me mató Pero no tiene sentido Tampoco Vale Adiós Hasta la estufa Relevo de uno Aunque sea Y bueno Viene este No, no se puede Ya sí No se puede agarrar Hostia Admite que te controlo Que no se me venga Que no se me venga a mí Bueno, bueno Hace rato Se me volteó Y me dio el golpe A mí Porque sí La verdad A ver ¿Qué me está preguntando? El sangrado del hacha Podría ser de Alex Tienes razón No sé si lo tengan activo No sé si lo tengan activo Pero así sería muy Muy Pero tiene sentido Vaya ¿Le puedo robar el alma A este tipo? Nomás así por verlo Agarré la espada Agarré la espada Ojo 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 Que si me sale Con otra arma Guapa A lo mejor Y si puedo Agarrarla Ojo No No pensé Que me fuese A dejar No sé Si desaparezca O algo Y está Buena Espada de incendio Qué mal objetivo Haciéndole perder 25 puntos No me jodas Enzuku 40 minutos En el baño Vale Nuevamente Vamos a sacar Primero estos Uno Y vamos a sacar Este de acá Ole ese garber Es que yo sabía Que no se podía Más bien Hay que ser muy rápido Y que el arma Te quede justo Voy a guardar rápido Para tenerla A ver qué sacan Aunque creo que aquí Ya se somete ¿No? Hay una espada Deba ¿No? No estoy aquí Para que juegues Conmigo Puedo seguir así Todo el día No Me Ven Ya le ganamos Basta ¿Qué ordenas? Tráeme una piedra Sello Ya Si Mi señor Invócame de nuevo Y te traeré La piedra Si saben Cuáles son Las piedras Sello ¿Qué tal Marcos? Marcos Y ahora trae Un arma De ébano Un martillo Tu piedras Sello Lord Zagón Dista mucho De estar satisfecho Con su ausencia Muchas gracias Y ahora ya puedes irte Tu piedras Sello Creo que hay que esperarse Hasta que se vaya O hay que atacarle Porque si no se va a quedar aquí Siempre Y de repente Lo vas a ver caminando En el colegio Juan Antonio Hicimos una misión Del colegio de magos Vinimos a entregar La misión de Izargo Y ya nos vamos De vuelta a casita ¿Algún consejo Para subir de nivel Antes de completar El modo historia Sin hacer muchas Misiones principales Pasa que ya hice La misión de Merunes Y la de la noche Inolvidable Pues ve a Aleblear amigo O sea Ve a buscar Materiales Para tus armaduras Y demás Explora el mundo Déjate fluir Por el mundo Es la mejor forma En plan Descubre un lugar A métete A matar bandidos Y así Si te la dan En el colegio Dani Vale Las piedras Ellos son las que Quitabas en Oblivion Para cerrar el portal A Oblivion Este tipo Debe de estar Nuevamente Acá en el Arcanum Si que es Un cabezota El Dremora El Dremora Se volvió Totalmente Obedeció Al German Tengo tu piedra Sello Y también Deben saber Para que sirve La piedra Y además Te ruego Que aceptes Esto Has cumplido Bien Esclavo de las llamas Buenísimo Ese es muy Buen libro Esclavo de las llamas Esclavo de las llamas Va a ser muy Buen libro Aquí quieres La piedra Sello Ahí es donde viene Lo divertido Hermano La piedra La piedra Sello Que es esta Pequeña Cosita De aquí Eh Donde está De aquí Mira eso Uff Mira que buen Efecto Madre mía La piedra Sello Sirve con Sirve para La ¿Cómo se llama? La fragua De los Atronach Para eso sirve La piedra Sello Exacto Para poder Sacar cosas Más poderosas De la fragua Puedes hacer Atronach Y cositas Así muy Simples Y de hecho Por aquí hay un cubo Miren Les quiero enseñar Eso Por aquí había Un tesoro Creo que arriba Pero ya Con la Con la piedra Con la piedra Sello Ya te puedes Hacer Básicamente Hay que abrir Ah no estoy Ya te puedes Hacer la armadura Daédrica Con piezas De ébano Obviamente O sea ya podría Tener la armadura Daédrica Si quisiese Realmente Porque esa Se pone Justamente Aquí Pede estar Ahí va la piedra Sello De esta forma Se hace más Poderosa Y ya está Pero pues La verdad Me la voy a llevar La piedra Sello Lo bueno De la piedra Sello Es que puedes Tirarla Entonces la puedes Poner en casa Y es una cosa Muy bonita En mi opinión Es como un balón Cambiaron la estatua De la escuela No 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 Es la misma Y vámonos de vuelta Ahora si Volvamos a casa Que hay que hacer Vamos a chetarnos Verdad Dijimos A subir Alquimia Un poquito de alquimia A subir Herrería Y a subir Encantamiento Todo lo que se pueda Para hacernos una armadura Decente Que me haga Resistir Más de dos minutos Una batalla Porque de dos golpes Estoy muerto Así que Ojo eh Necesitaremos Buen índice de armadura De 213 Que traigo Yo creo que Deberíamos de subir Mínimo A 450 Para ir rindiendo Bien En el legendario Así que Viene buena La cosa La verdad Y bien La estatua Viene siendo la misma Soy de Durango Joaquín Pero pues Durango Está en México Uff Que mods Crees que son fundamentales Yo diría que Sky UI Ars Metallica Pues los clásicos El uno official Skyrim Patch Sin hacer las rotas Para levear alquimia La de Respiración acuática Que se hace con huevo de gallina Y huevas de salmón Hay que ir por huevas de salmón Bebotes De hecho nos van a ayudar Bastante Así que hay que ir por huevas de salmón También De momento Me van a tener que esperar Un momento Para ir al baño Ya van dos horitas Más la otra hora Como tres horas Ya casi cuatro horas De directo Y todavía vamos por más Porque tengo que acabar Ya saben Que tenemos que acabar Todas estas misiones Así que hoy no se duerme Hasta que se acaben Esas misiones No Mi novio no es de Durango Así que tengan Disfruten un poquito Del video de Guadalupe Yo ahorita los veo Como les digo Aprovechen para ir al baño Para ir por alguna botanita Para ir por algo de comer Yo de momento Voy a ir nada más al baño Y regreso No sé si ponerles El Guadalupe Que decía bromas O el Guadalupe Que está en la taberna ¿Cuál les pongo? No lo he cambiado La verdad Suerte en los trámites Así que bueno Aprovechen para hacer algo Y como les digo Ahora regreso yo ¿Vale? Los voy a dejar por aquí Silenciados Y vamos Para que vean A Guadalupe Moment Nuevamente con bromas Muchos no lo han visto Va a ser la última vez Que ponga Guadalupe bromas ¿Ok? Es el mismo Que puse en el primer directo Así que por si Se les hace aburrido Pues ya saben por qué Un momentito Y ahorita Regreso con ustedes Un segundito Vayan por comida Tomen agua Lávense las manos No sean cochinos Y ahorita Alto, alto Que no cunda el pánico Si, el bebote Se ha levantado Y ha dejado el stream Pero no llores Que ya volverá Se fue a cambiarse El pañalo A traerse una papilla Solo Dios sabe Lo que está pasando Pero no tardará en volver El día de hoy Les voy a dejar Unas recomendaciones En lo que este bebé Cagado vuelve Así que les diré Cómo me siento Así no más Ja 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 Entendieron Así me siento yo Ja 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 Pues doblando las rodillas Ni modo que los codos Ja 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 Ni puta gracia Bueno Ahora sí Por favor Quédate en tu asiento Y no te levantes Por favor No dejes este directo Porque si no El Gerber me encerrará Otra vez en el sótano Y créeme Cuando te digo Que ahí huele feo Ni el recordatorio De las almas Huele tanto a azufre Ya que estás sentado ¿Por qué no ves las ofertas En eneva.com? Ja ja El link siempre está En la primera línea De la descripción Mientras este vuelve Les contaré un chiste Llega Pepito Llega Pepito de la escuela Y dice Mamá Mamá En la escuela Me dicen tonto Y la madre le responde ¿Y a mí qué? Luego Pepito contesta ¿A ti loca? Ja 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 Pinche Pepito Le dijo loca A su mamá Ja 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 Me parto la polla Ja 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 Ahí va otro Llama a un tío A casa y pregunta ¿Está Agustín? Y le responden No Estoy incomodín Ja 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 Le preguntaban Por su hijo Agustín Y le dijo Que estaba incomodín Ja 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 Menudo subnormal Bueno Uno último ¿Cómo sacas a Superman En el agua? Pues oxidado Porque es el hombre De acero Ja 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 Pero no de acero Inoxidable Ja 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 Por eso es muy gracioso Ja 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 Pero bueno Por favor Quédate esperando Y no te vayas Porque si no Me pondré a llorar Porque tú ya no me quieres Pero anda Levántate de la silla Y estira las piernas Ve por una botana Y aprovecha para ir al baño Pero lávate las manos No seas marrano Y sigue disfrutando Del Skyrim Que qué bien entra Por Dios Qué juego más maravilloso Solamente ve los paisajes Las armas A Serana Las ciudades La magia Serana El agua Serana La comida Las flores e ingredientes Y a Serana Madre mía Todo está tan bien hecho Que me dan ganas De comerme todo Incluyendo a Serana Digo digo Incluyendo su banda sonora Que me pone dura La huesuda Escucha este temazo ¡Suscríbete! El ch SPECIÍTU ¡Suscríbete al canal! La verdad ya ni sé qué decir, esto es como buen cuando tu mamá te dejaba haciendo cola en el super y de repente llegaba tu turno, Dios mío, tú sin dinero y con gente atrás de ti diciendo que avanzarás y tú sin saber qué hacer, ni siquiera la madre noche me pone tan cachondo, digo, tan nervioso, a mí me pasó una vez eso, pero fue más divertido cuando de repente me volteé y no vi a mi mamá, jajajaja, mis amigos dicen que me estaba abandonando pero yo sé que es broma, ella jamás haría algo así, o bueno, eso creo, porque no la conozco jajajaja, la última vez que la vi fue en el supermercado jajajajaja si seguro me está comprando muchos regalos, así tú también puedes comprarme regalos en Eneva, o donándome unos pesitos porque este trabajo de portavoz no deja ni un duro, aunque bueno, me sirve para la dieta de puta madre, ven nada más que escultura me cargo, luego de muchos años de gimnasio creo que por fin se me va notando el músculo, pero bueno, la verdad es que ya me cansé de estar parado, y si este wey todavía no ha llegado hay que esperarlo aquí sentado, porque si no iré a tu casa y te fascina en tu puta madre, porque estoy hasta la madre... Ahora siéntate y espera, no seas desesperado, recuerda que la paciencia es la virtud de la ciencia, y para ciencia la que te va a dar esta jajajajajaja, es broma, un chascarrillo como dirían los chavos, Si cierras este directo juegas Free Fire y no te bañas, concurso de estatuas, veamos quien aguanta más sentado, 1, 2, 3... Ahora vuelve el gerber, por favor siéntate y espera, los pañales se cambian rápido y estas risas duran para siempre... Batería completamente cargada... Batería completamente cargada... Batería gamma... Batería gamma... ¿Qué andan diciendo cochinotes?, ¿Qué andan diciendo cochinotes?, ¿Ojo!, ya volvimos, ya volvimos, a ver ¿Qué andan diciendo por aquí? ¿Qué andan haciendo por aquí? Madre mía A ver qué andan diciendo de los cochinos Ya sé que no se ve nada, tranquilos Ya sé yo que no se ve nada, no se preocupen Ahorita les pongo lo que viene siendo La imagen, la captura ¿Cómo que Guadalupe cachó? No Batería completamente cargada Exactamente, Yasik Por fin ya está listo ¿Qué? ¿Preparados? ¿Ahora sí? Los caché, de verdad los caché Entonces decepcionado, hay feeling decepcionado Totalmente Un solito para Ricardo Gamboa Vale, continuamos, ¿no? ¿Con Skyrim o qué? Ya llegó el admin y los he cachado Puercos Los acabo de pillar Llegué, dice Roger ¿Qué tal Roger? De vuelta Bienvenido otra vez Serana Serana Ya quiero ir por Serana El otro día estaba viendo a Serana Con los ojos blancos O sea, cuando uno es vampiro Y la verdad sí que se ve muy rara Serana se ve muy rara El banquete es en la cueva de Yelasangre Ojo, ¿eh? ¿Qué es acá? Busca la araña domesticada Yo digo que vayamos por la araña domesticada ¿Qué dicen? Sí, sí, ya llegué Aquí seguimos, compañero Soy inocente, dice Antanela ¿Será? ¿Les creeré o no les creeré? Vamos a darle a tope Claro que sí Continuamos con nuestra aventura, compañeros Hay que correr rápido aquí Porque como ustedes saben Aquí viene el frío Entonces no quiero congelarme Y morir congelado Ya me volví Me volví moderador Dice el Signor Muchas gracias por el apoyo Yasi nos obligó ¿Se puede usar ballesta en caballo? Sí se puede Ojo, esto sí no lo sabía Nice Yay, volvió el bebote sexy Gracias, compañero Y a ver, ¿le cambiarás la armadura a tu caballo? Eh, sí Pero de momento no Porque se la acabo de poner realmente Pensé que el batería cargada Era de Guadalupe No, era de mis audífonos ¿A poco lo escuchan ustedes? Mira ¿Se lo escucha? Batería completamente cargada ¿A poco se escucha en la computadora? O sea, yo pensaba que era solo de los audífonos ¿Sabes? Madre mía Espero que no suene muy fuerte Eso sí Con eso Ya terminamos lo del Lex y con Oyman Así es Ya conseguimos la ventaja exclusiva Y con eso vamos a aumentar herrería a tope No sabía que se escuchaba en la computadora Eh, lo siento ¿Quién me ataca? Un lobo Ay, un gato sabio Que se pelean entre ellos, ¿no? Hay que cuidar al caballo Guarda el hacha rápido Bájate aquí Buena, buena, buena Uy, casi se me venía encima de la casa Una disculpa por el troleito Ahora es que no sabía que se escuchaba eso Antes que tenía raba el que te andaba mordiendo Maldita sea la gente Ve hasta dónde se fue mi caballo, ¿eh? Y las cabras, pues Me las tomo Así era mi estómago, tú cabrita Uy, cuernos de cabra Virotes Bienvenido Hija de su madre Se me peló Pero Triangulamos porción Y más triangulación Casi me ahogo con una galleta Me comí una galleta Oreo Y casi me ahogo Buena Sí, ya Sigdemon Agarrados No pasa nada Me despertaron tus audífonos No me digas eso Nathan Lo siento Dos troles por ahí No quiero pelear con troles, la verdad Recuerda que los necesitas Agarra las pieles Sí, sí, sí Vale, vámonos Y las patas La verdad las patas me van a ayudar mucho Me voy a ir con la antorcha Para tener más índice de calor Y vámonos de aquí Ya que me leíste mucho ¿Para cuándo la boda? Pues pronto O quién sabe En el Skyrim, ¿verdad? Obviamente pronto Buen disparo, dice Gracias, Platón Mira, ahí viene ¿Quién es ese güey? ¿Es un orco? Ah, y es de los típicos, ¿no? Bebedores de leche por aquí Vete a casa con tu mamaita ¿Dónde puedo encontrar una fortaleza orca, sabes? ¿De dónde puedo? La fortaleza más famosa es Dusnik Yal Espera, te la marcaré Muchas gracias Ahora sí No deberías de hablarlo así ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer, eh? ¿Echarte a llorar? Escucha, no quiero problemas Uy, qué buen escudo traes Qué buen escudo Perdón, creo que les grité mucho en el oído Espero no haber aumentado Y haber gritado mucho Lo siento Pero qué buen escudo traes Tú me vas a dar la vida entera Qué buen escudo me traes, eh ¿Será el real o...? Será del... Ah, después todo Es todo lo que sabes hacer ¿Tú estuviste en un detalle? Jaja, me muero de nuevo Cada vez que este me lo sé ¿Ese me hechizo no se puede? Ah ¿Cómo que 267? Sí, hay 421 likes 21, 21 Ay, se murieron La victoria es tuya Me río Vamos a decapitarlo Vamos a que se levante De aquí No, amigo Ven, 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 ven Por favor Dame tu cabecita Dame tu cabecita Dame la cabeza, hermano Así ¡Uuuuuh! Mira esa pelotita ¡Hop! Ahí le ponemos ¡Bong! ¿Viste qué buena decapitación en el piso? El hacha me encanta Escudo de placas de dragón 1050 de oro Vale Botas de placas de ébano Esa es muy de caballero 350 me lo llevo ¡Uff! 1050 de oro, eh Madre mía ¿Eso sí, mi caballo? ¿Dónde está? Ah, ya está Un foot Vamos a jugar foot con la cabeza ¿Te imaginas? Un orco menos en este mundo Ese escudo Pues va a llegar el momento En el que yo lo use Pero yo lo craftearé Me imagino Para ir a matar a Aldrin Me encantaría ir con armadura de dragón ¿Sabes? Súper provocativo Mira estos muertos aquí Esto era del orco Que se quería ir a Sovenger Que se quería morir, ¿no? Sí Y quién sabe Desapareció yo creo Pero la cabeza decapitada Hermano Brilliant ¿Qué pasó ahí, compañero? ¿Por qué no conseguiste El casco enano De aliento del vapor? Porque eso se consigue En Solstheim, ¿no? Que tenga Según Hasta donde llega Mi memoria es en Solstheim Eso Y pues no he ido a Solstheim Es el semblante de De algo No me acuerdo Cómo se llama bien Ya lo mataste, Gerber Ah, ¿se lo maté En los directos pasados? No me acuerdo ¿Y aquí qué hay? Un lobo en las laderas, ¿eh? El lobo fácil El lobo de hielo Molestia, la verdad Vamos Primero coincido A mi novio Yo me encontro Ay, Dios mío Un movimiento en falso Y me voy a la mierda De botes, ¿eh? Benditos caballos Madre mía Qué buen lugar Qué buenas vistas Y todo A ver, lobito Ya te estás pasando De listo No me tumbes, por favor Si lo dices por rodar Te sacaría a volar Pero creo que te puedo sacar a volar A base de puro madrazo Adiós Vale Ojo, ¿eh? Watchen el paisaje, homies Aquí deben de watchar el paisaje Madre mía Zonas nevadas Una ciudad toda bugueada Edificios y texturas En baja calidad De ventalia Watchen el paisaje, homies Mira cómo se La tierra es cuadrada No hay mod para unirse a la grasa Ese profesionalismo En montar cabello bugueado Totalmente Madre mía Algún día Algún día pasará eso Qué guapo No se crean Claro que sí Es el name De mi madre Como Ah, ya, ya, ya Pues mira qué buena memoria Ya sí Porque ese directo Fue hace muchísimo tiempo 2011 En 2011 Los juegos te daban Esto Sentimiento ¿Ese de allá Es un caballo muerto? ¿Ya estaba ese caballo muerto? Creo que sí Lo habíamos visto Hace mucho también A ver La cosa es bajar por aquí Sin matarme Y sin matar al caballo Cosa que no quiero Simplemente hermosa Buenas vistas Aunque este muro Ya lo habíamos salvado ¿No? Ese es un capa de la tormenta Si no me equivoco Ah, mira Qué zorra ¿Se acuerdan que aquí había puras Puros nigromantes? Y yo ocupé Este fuerte Me acuerdo bien Que lo limpie Y se los dejé aquí Y se los dejé aquí A los capas de la tormenta Qué comodinos Qué comodinos Son estos tipos Podría calentarme De hecho Aquí Voy a aprovechar Para calentarme un poco Creo que hay una antorcha O una esta Hola ¿Cómo estás? No hay nada Que produzca calor aquí De casualidad ¿Una fragua o algo? Parece que no Acá, acá, acá Mira, mira Perfecto Aquí me caliento Aquí me caliento rapidito ¿Ya arreglaste el verde oro? Todavía no, Ricardo Gamboa No sé si Dejar el verde oro Que está actualmente O poner uno chiquito ¿Qué dice el público? Dios mío, Cosmo Eso es muy profundo Vale, entramos en calor Tendría que sacar un mod De un mapa Para encontrar el Ay, amiguitos Ay, amiguitos Aquí nos vamos a infiltrar Con los imperiales Recuerden Vámonos Chiquito Cláernos a Guadalupe Un momento A Guadalupe Es que Guadalupe cobra Por aparición Me está saliendo muy caro Traerlo a los directos La verdad Un trolecito por ahí Yo no quiero pelear controles Yo ahorita quiero llegar Por lo más rápido posible Me acuerdo Ni me acuerdo ¿Dónde estamos yendo? ¿A dónde estamos yendo? Ah, por la araña La mascota araña Sí, cierto Y de ahí vamos a ir a casa A conseguir Subir herrería Y debo de conseguir De hecho Ébano Creo que no tengo Tanto ébano Vamos a tener que ir a comprar Y vender Así que Viene Viene cosita movidita Llevamos 4 horas 50 minutos Si no me equivoco Bueno, ya las 5 horas Creo Vámonos Aquí es donde está En Odio Papio Yo por aquí voy a pasar Una disculpa Vámonos Guadalupe es una diva Sí, Guadalupe es muy muy diva Jamás Diré ese número Me tengo que ir a un cumpleaños Que no quiero ir Uy Infantil Qué hermano Tranquilo Es algo de pasada No hay que activar este tampoco Porque aquí se puede dar un bug Mira las cabras Mira las cabras Estaban acostaditas ¿Sabes lo que significa? Exactamente No te estrellas Contra mi Esa cabra Ay Te dije que no te estrellaras Cabra Madre mía Se atravesó en mi Qué desgracia En serio Vale Estos tipos son sencillitos La verdad No tengo virote Buena La que te comiste ahí ¿Tú qué eres? ¿Bandido? ¿O no? Bueno Supongo que me vendrá bien Un poquito Un poquito de combate Limpio Ay wey Pensé que tenía el FUS rodar ¿Es que tenía el FUS? ¿Por qué no lo tengo equipado? Fui directo hacia ellos Hasta me asusté Te lo juro Escudito Y te lo ronzo Y te looteo de una vez ¿Dónde estás? 12 de oro Vale Gracias ¿Por qué no juegues Ander Scrolls Online? Porque no está en español Lo hace también O sea me gustaría Traérselos a ustedes Pero si estuviese en español Sería mucho mejor Y así todos entenderíamos La verdad Caña de pescar Trae este tipo Ese sí es entrenamiento fácil Y sencillo Ya tenemos un poco de hambre Vamos a comer Un asado de paisano Vamos Caerle bien Hola Abrazos y beses Se ve buena la mochila La verdad es muy útil Y eso que hay Más skins de mochilas Creo que debería de cambiar La skin de la mochila Por una que le quede más A un guerrero Pero no sé cuál podría ser Este es el Ojo de Mara De hecho Acuérdense ¿Ya se respawnearon los cangrejos? Aquí es donde sacamos a Guadalupe ¿Sacamos otro Guadalupe o qué? El momento más triste de Skyrim Es cuando matas a Parthornax Nadie mate a Parthornax No, pues no lo sé Hay varios También está el de las chicas Que escapa con su novio De Marcat Pobrecito cangrejo Pobrecito cangrejo Vale Libriotito Vamos a necesitar sus kitinas La verdad Vamos a hacer otro Otro Guadalupe Y de hecho Esta zona la La exploré Pero me faltó algo Allí abajo Así que Dios, como un pez raro ¿No? Muerto Vaya pisotón Le dio a ese cangrejo Uy Cómo te moviste Hermano No Killcam Bugueada Por favor Quítate Ay Cómo me duele ¿Vas a matar a causa de un bug? No Jamás Vale Pero aquí está el pilotito Cómo regresó Hacia Macy Pilote Vale Hay que entrar Vamos a hacer a otro Guadalupe Y nos vamos a volver a meter Voy a hacer un guardado rápido Para que no me cuente Como que no la he hecho ¿Te imaginas? Sería lamentable Y de hecho aquí no looteé nada Entonces podemos lootear un poco ¿Qué se? Ya voy pesado ¿En serio? Ah, porque no llevo el escudo ¿No? Venga A chuparla Trengema de alma Gema de alma negra Perfecto Uy, uy, uy Esto me gusta Brebaja de destrucción Me lo llevo La capilla de la arena Me la llevo Vale, 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 vale Y vamos por otro Guadalupe Y de ahí nos vamos a meter A la zona de abajo Que no me metí la otra vez Porque se me fue Totalmente De recolección ¿Qué qué? Cuando ves que tienes Tres directos para ver Del Gerber y con Cam Genial Premio doble Totalmente ¿Qué se ocupaba Para Guadalupe? Voy a ver Uh, esto me lo puedo llevar Herramienta de tortura Esto yo lo quiero Para la casa, eh Peso uno Me lo llevo ¿Por qué quieres Una herramienta de tortura En casa? No lo entenderías Pero está muy genial Muy bien A ver Aquí está Un colérico Se necesitaba Aquí está Sales de escarcha Un cuenco de polvo de huesos Una gema de alma superior llena Creo que no tengo alma superior llena Hermano Y sales de escarcha Polvo de huesos Curación nigromántica Mira, no me llevé este libro Y no lo tengo Creo que no tengo gema de alma superior Hermano Hoy sí tengo Y por aquí Polvo de huesos Guadalupe Ven a mí Ven a mí Guadalupe Este es mi héroe Este sí es mi héroe En serio Jamás No me suena No me suena nada eso La verdad Cumplo 20 este sábado Madre mía Perdón Perdón Este sí es mi héroe Guadalupe Vámonos 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 Guadalupe Este sí es el mejor seguidor De todo Skyrim Ay, perdón Traigo hipo Sin duda Y sin pena Guadalupe Ves seguidor Por siempre Esta podría ser Una buena casa Pero la verdad No me gusta Ni el Gerber Sabe para qué Quiere eso Bájale Guadalupe No seas grosero Estás en televisión Hermano Bájale poquito Perdón Es que a veces Se aloca un poco Ay, como me congelo ¿No me darás calor Velita? Mira Guadalupe Lechuga Como fresco Totalmente Eso sí es su filosofía Aquí hay una trampilla A la que puedo entrar Pero la verdad No tengo capacidad De carga Entonces yo creo Que no voy a entrar De momento Volveremos después Allá está mi caballo Vamos Ay, como baja la vida Guadalupe es back Totalmente en vivo Nuevo Indirecto Míralo, míralo Madre mía Qué estilazo Guadalupe Guadalupe ve Su carácter Del anime Ni el girls ¿Por qué quiere eso? Espero que Guadalupe Tenga más participación Que los Illuminatis En Doctor Strange 2 ¿Te imaginas? Yo espero que Guadalupe Me siga aquí No sé si me vaya a seguir En estas travesías Estaría genial Que pudieras Montar a Guadalupe En plan en Arvac ¿Sabes? Eso sería muy genial Me voy a llevar la raíz Trepadora Para ver si podemos Subir un poquito De alquimia Con dedos de gigante Y demás Y vamos a conseguir La araña ¿Ok? Vamos a por la araña Domesticada Dicen que es un seguidor Muy bonito Entonces vamos a ver Si es cierto De momento yo paso Aquí entre los O no quiero problemas Vámonos por aquí ¿Cuál es el nombre De Guadalupe de Los Ángeles? Guadalupe de Los Ángeles Es como que su nombre Es su nombre Comercial Por así decirlo No me acuerdo muy bien Del nombre de Guadalupe de Los Ángeles Pero si es algo Si tiene un nombre largo ¿Eso es un dragón? Métete Guadalupe tiene un nombre largo Pero si no me acuerdo Ahora mismo Pero es todo un galán Ese Guadalupe Este Guadalupe ¿Traigo a Guadalupe encima? Lo traía como que encima mío No puedo correr Traigo exceso de peso Vale Voy a matar arañas Conjuladoras Para agarrar Me moví en la vida real No sé si se vieron En la cámara Quiero ver eso Quiero ver si se vio En la cámara Esperen Si se ve Me moví Es que pensé que me iba Pensé que me iba a salir En la vida real Nomás le hice el esquive Madre mía Este tipo de cositas Sí me gusta de jugar con cámara De verdad Qué buenos momentos Eh no Yo no debo nada amigo ¿Qué hablas? ¿Yo? ¿De verte a ti Roger? No Mejor roleo de lejos Que haya buena coexistencia Vale Vamos a usar luz de vela Por aquí Tranquilo Guadalupe No te enojes Lo siento Es que a veces Atravesa épocas difíciles ¡Qué reflejos Parker! Madre mía Quede como un tonto anoche Vale Por aquí se abre esto Uy ¿Qué es eso? Vampiros Los vampiros Me dan miedo La verdad Esta es una placa de presión A leguas Me la juego Voy a sacar esta Quierta de Guadalupe ¡Ay! No es como me toma la trampa hermano Esclavo de vampiro muerto ¿Por qué son muertos? Como que hay mucha luz aquí ¿no? Por la niebla esa Mira aquí un sacrificio El foscuro Vale Está aquí arriba la tipa No le veo la verdad Uff Potentísimo Es un vampiro ensangrentado ¡No! ¡Guadalupe! No me chupen la vida Guadalupe Ese vampiro es que hay fácil ¿no? ¡Quítate Dremora! ¡Maldito seas! ¿Sue un sordo? No me chupen la vida No me chupen la vida No me chupen la vida ¿Qué cosa está arriba? ¿De una piedra? Si me debe ser No, no, no ¿Cómo, cómo? No sé de qué hablas amigo Hay un cofre oculto ahí Que yo sepa Vale, ahorita vemos Ahorita vemos eso Mira Guadalupe Haciendo pasos de Michael Jackson Mejor persona No puede ser Guadalupe De Los Ángeles Podría traer a la cabra De hecho, eh La habitación cerrada Ojo, eh Habría cerrado Podría traer a la cabra Para que me lleve cosas Pero no sé La verdad No sé A veces se me olvida la cabra Porque pues uno no está Uno no está acostumbrado A jugar con los mods De la edición de aniversario Mira A ver Diario del vampiro investigador Y llave de la jaula de la araña Saca a Arachnia Me gusta su nombre O Arachnia Arachnia, ¿no? Diario del investigador A ver, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú? Aunque mis hermanos Empeñan en asustar a los mortales Para potenciar el sabor De su sangre Para mí El dolor La indulza mucho más Y no hay nada Que cause más dolor Que el veneno De una araña congeladora Por desgracia El método tradicional Para extender Para extraer el veneno De una araña congeladora Consiste en matarla Una empresa tan ardua Como peligrosa El veneno Obtenido por medios violentos Se antoja insuficiente ¿Se antoja insuficiente? Para los experimentos Que pretendo llevar a cabo Así pues He capturado una araña congeladora De las profundidades de la cueva Para ir recolectando Su veneno Que parece ser más potente De lo normal He descubierto que posee Atisbos de inteligencia Y he intentado domesticarla Para que obedezca Ciertas órdenes Ah, pero qué deleite Sería tener una araña Que enredara a mi presa Con solo pedírselo Creo que la llamaré Arachnia Madre mía Madre mía, ok Pues, otra lucecita Un encantador arcano Vale Un zafiro Para mí Un cofrecito Para mí Me lo llevo Me lo llevo 99 de oro Muy buen número De hecho Pichel Mesa Y Extranción de la ponzoña De la araña Este es un libro Que ya existe, ¿no? Sí, creo que este libro Es uno que ya existe Qué buen Artbook En serio A la grande Le puse cuca Aquí está Arachnia Saca Arachnia De la jaula Teletransportar Mascota Arachnia Ven conmigo Dicen que se les hace Muy tierna No sé por qué O sea, está bonito El color azul La verdad Muy característica Así que es Oh, está bonita Teje una trampa Ojo ¿Qué puede hacer con eso? ¿Y eso qué hace? ¿Te hace más lento? Oye, está guapo eso, ¿eh? A ver Necesito que lleves algo Vamos a darle algo Que pueda No puede llevar obviamente Cosas muy pesadas Pero Una espada De la guanta Llévate esa espada Vámonos Vente, Arachnia Vámonos a casita Arachnia Vale, yo contento Con mi arañita Ay Me he hecho esto Me he hecho esto Y me he hecho Esto Vámonos La mascota que lleva cosas Es el Rickling ¿Verdad, Gerber? Eh, creo No estoy seguro O sea, en Skyrim Vanilla No estoy seguro La verdad Vale, Arachnia Tú vete a la casa De momento Espérame En la mansión De la vista lacustre Porque traes la espada Y después te mando A la granja Vale, por aquí hay un dragón Y no quiero enfrentarme A dragones Ahora sí podemos Irnos a casa Luego vamos a ir Al lugar del ritual Vamos a hacer La invitación A cenar Y demás Así que ¿Tengo vampirismo? No me jodas Verga Si tengo vampirismo ¿Y pociones De curar enfermedad? Verga No tengo pociones De curar enfermedad Vale Hay que meter prisa Hasta llegar a casa No puedes tener vampirismo No quiero vampirismo Esa araña tiene GPS Y todo No, todo Ya salen inteligentes Los niños de hoy en día Ya salen inteligentes Ya hasta saben Moverle al Facebook Y agarrar el celular Bien listos Que salen ahora La verdad es que Necesito dedos de gigante Así que voy a Voy a hacer que los Dremoras Se carguen a estos tipos Si no los matan a ellos Ahí Guadalupe apoyando Necesitamos dedos de gigante Que va a ser útil De verdad Así que No puedo yo contra ellos Solo De golpe me mandan a volar Pero Hay que matarlos Y que no nos llegue el dragón Ojalá y no nos llegue el dragón Aunque será fácil El dragón también Ya con los dos Dremoras No hay mucho que nos detenga Ya murió un Dremora Ojo Hay que matar a este Dicho hermano Bueno Vamos a un amigo ¿Pero podría ser killcam El gigante? Creo que él iba a ser killcam No sé si tocaron la cuerda Vale De duda el gigante Muy bien Solo nos da uno Esto lo voy a encantar Eso lo voy a encantar De una forma Que lo voy a vender Muy bien Hacha de guerra de ébano Ojo Miren aquí Hay pelo de mamut ¿Y mi caballo? Vale El caballo Huyó literalmente Ahora Vamos a traer a Gilda Ahora sí Vamos a traer a la cabra ¿Dónde era? En alteración A Gilda Gilda Necesito que Me lleves algo Gilda puede llevar Mucho peso Ella Mira, mira Le vamos a dar esta Y todavía esta Y la puede Y espérame En casa Te me vas A la mansión De la vista lacustre Eso de poder Te le transportar A las cabras Y demás Como que sí Como que sí Está muy OP La verdad Creo que lo atropellé ¿Se dieron cuenta de eso? Atropellé al Dremora O sea Creo que quita un poquito La inmersión En el que puedes invocar A una cabra Tiene sentido En mi caso En parte Porque como soy Conjurador nivel 100 Pues como de Oye Un conjurador potente Te podría conjurar Una cabra Que le lleve sus cosas ¿No? Pero igual Siento que pierde Un poquito El sentido Quizás Hubiera estado genial Que solo fuese Un seguidor Y que Hubieses que ir Por él Para obtenerlo No que lo teletransportes Hilda le ha quitado El trabajo a Lidia También es cierto No pero Hilda Llegará siempre Un momento en su límite Y ya no podrá más Y Lidia Tenemos la suerte Del bug Vamos a descubrir Esta cueva Vamos cabellito Aquí no habrá Un pez especial No Ningún pez especial ¿Puedo cruzar la montaña? Ay es montaña Aquí Fuck Bro subió video De perversión Aprovechen Tres mujeres cochinas Estás hablando Ah no Esas son dos No me van a pegar ¿Por qué hermano? ¿Por qué? Estoy relojando Con ustedes La neta No quiero Me rehúso Yo nada más Quiero llegar a mi casa Rápido La verdad Las almas de los gigantes Ah no pasa nada No pasa nada Ya para el próximo Que vean Aunque no tengo Gemas de alma negra Creo que traigo una No sé Eso sí No se puede comentar Amiga Eso sí No se puede Ay me bajé El caballo Nos vamos En Hedrin Nuestra dama pálida Que como nos ha cargado La dama pálida Ha aguantado Muchísimo Y le saca trabajo Al Dremora Que transporta Fíjate que yo no voy a tener A ese Dremora Yo voy a tener La perk De bueno El poder De mercado negro Para poder sacar A un comerciante En cualquier lugar Donde estés Así sean las casas De Hedri O en cualquier lugar Y pues lo vendes Y ya Te ahorras el peso También Ay pues ya Ya respondí tus cosas Compañero ¿Esa araña no me ataca? Ya respondí tu duda Compañero Con la svástica Voy a escoger Mercado negro Mercado negro Para poder vender Rápido Fácil Sencillo En las casas De Hedri Y demás Eso estará bueno Creo que tengo La misión Aquí De hablar Con Klimek Si mira Voy a ver a Klimek Vamos de una vez Vamos a pasar Por paraje de Aivan Entonces aprovechamos Eh no De Alex Este es un caballo Que regaló La edición Aniversario Tengo que ver Si se puede Eh Poner Lo que viene siendo Si se puede tener El unicornio Sabes Si me gustaría Tener un unicornio Pero no sé Si se puede O es puro broma Aguante carrera blanca Vamos aquí A hablar con Klimek Que está reflexionando En el río Nos va a caer Buena recompensa Aquí eh Bebotes Me alegro De volver a verte ¿Qué tal ha ido Esa entrega? He entregado Los suministros En alto rodgar Toda una escalada ¿Verdad? En cualquier caso Te lo agradezco mucho Ten Toma esto Por las molestias Gracias de nuevo Por los trabajillos Sonaba muy tonto Pero vamos a subir Alto rodgar Si ya completamos La misión Quiero ver si de casualidad No ha desaparecido Un objeto único Que nos va a servir Mucho para hacer Trampita La verdad Mira Guadalupe Nos va a servir Mucho para hacer Trampita Entonces creo que Hay que aprovechar ¿Podríamos subir a pie? No, no podría Sí, sí podría Pero Bueno, de momento no Me están diciendo Que el Garber No es un bebé ¿Cómo? Tengo toda la cara De bebé, amigo ¿Cómo que no soy un bebé? Sale full rodá Tienes razón También Gracias, Nooktown No tengo el cuerno ¿Creen que valga la pena Ir primero a Causa Buscoso? Hablar con Delphine Y luego subimos los escalones Hombre, pues nos ahorramos Un viaje La verdad es que sí Aprovechamos el viaje La verdad Y así obtenemos El full rodá Vaya más a Causa Buscoso Primero Solo espero No deberías de poner eso En el chat Andy Drake Voy a borrar tu comentario Hermano Sé que quieres informar Nada más Pero no puedes comentar eso Tú tampoco El sognar Muchísimas gracias Kevin Hernández Te lo agradezco muchísimo Amigo Vale Vamos a ir Por lo que viene siendo El cuerno de Jorgen Llamador del viento Y a subir rapidísimo Los 7000 escalones Porque hay algo Que puede desaparecer Que no quiero que desaparezca Y son los Las provisiones de Klimek Las necesito No soy tan sensible Pero los protejo a ustedes Porque los que van A los que les van a hacer algo Es a ustedes No a mí Entonces Donde ustedes pongan eso Y alguien los reporte Se va a hacer la gracia A mí no me importa Porque yo no estoy haciendo nada Que infrinja las normas ¿Sabe? Si tú sigues Si tú quieres seguir El sognar Bueno Tú decides Vale Vámonos para arriba ¿Podemos llegar a causa Boscoso rápido? Pues sí Escalando Atravesando esto Según el Gerber Ahí está Eric Bota y yo Creo que es la frase Más mítica ¿No? Que tengo Ni el A que tal Bebotes Es tan mítico Como el Según el Gerber Creo yo Creo yo Gerber Yo una vez agarré El vampirismo Sin darme cuenta Y lo llevé A la fase final Cuando me di cuenta Fue cuando Me empezaron a atacar En causa Boscoso Porque si no No sabía Cómo curarlo Así fue mi primera Partida de Skyrim En Skyrim Yo contraje El vampirismo Vete a saber Cómo Llegué a la última fase Y todos me atacaron En la ciudad Entonces no sabía Qué hacer Yo no sabía Por qué ocurría Ni sabía que tenía El vampirismo Vaya Sí me acuerdo Que tenía los ojos rojos Y la boca abierta Porque era cuando No estaba el DLC D'Angard Entonces no tenías Los típicos ojos Brillantes y demás Y ahí fue cuando Dejé Skyrim Porque dije No, no sé Por qué me pegan Y hasta que volví Con más ánimos Bueno Montaña atravesada Buena Hostia Qué buen madrazo Le dimos a Dama Pálida Mucho oso Hay mucha cosa Si yo no quiero Pelear Solo quiero irme Me acordé Este güey Viene muy rápido Madre mía Corre 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 Vale Entonces vamos a hacer La misión De Cuerno De Jorgen Llamador del viento Lo vamos a conseguir Le vamos a decir A Delphine Que se vaya Arboleda de Cainz Y ya Cuando se minche Una zona Vamos a ir Para matar A un dragón Y enseñarle Que si somos Dovaquins De momento Solo me importa El grito Y el furro Un caballito Ah ya sé Donde estoy Qué bonito Lugar Es este Este caminito Por Helgen Me gusta Mucho Aquí De luego Te desean Bienvenidos A este Nuevo Vídeo En el cual Le vamos a dar Una verguisa A Dama Pálida A mi Ya me dio La pálida Como Mario Como puede ser Eso posible Denme un momentito Un segundito Un segundito Cuando ustedes disculparán Ustedes disculparán No No se ha terminado Tranquila Michelle Todavía no ha terminado Vale Un momentito Por aquí Nada más Voy a poner El juego La cámara Vale Aquí estamos Es que me trajeron La comidita Así que Es momento De comer Bebotes Voy a seguir jugando Un poco Pero voy a quitar La cámara Ok En lo que como Y luego de ahí Volvemos con la cámara ¿Ustedes ya comieron? Aquí voy a comer Algo muy fit La verdad Es pollo No se si lo pueden ver ahí Es pollo Con lechuga Y arroz Bastante fit Bastante fit La verdad Aprovecho Rey Muchísimas gracias Compañeros Voy a quitar por aquí La cámara Nada más Y seguimos jugando Skyrim Claro que sí Top 5 De tacos Según el Gerber Hombre Top 5 10 tipos de tacos No sé El deceso Sabe feo Mejor un top 5 Unos chetos ¿Cómo que unos chetos Van a comer? Top 3 Sin duda es Pastor Discada Y carne asada Básicamente Básicamente Vámonos Vamos a Causo Buscoso Dani Me subieron Agua de pera Muy curioso Sabe muy curioso El agua de pera La verdad Ese era un pequeño Cazador Aquí hay campamento De los capas De la tormenta Que voy a atravesar Para no meterme En Helgen ¿Ok? ¿Qué es discada? Discada es una comida Uy La roca huérfana Aquí ¡Ay! Qué buen madrazo Le dimos aquí Sí Qué curarlo La discada Viene siendo Carne molida De res Y a veces Se combina con puerco Que lleva salchicha Tocino Chipotle Y chile Es muy rica La discada O bueno Al menos aquí lo hacemos Agua de pera Sí Agua de pera Al menos así Hacemos aquí La discada Y es muy rica En mi opinión No quiero operar Con bruja de escuervo Y ni arruinar La misión Del árbol Del verde oro ¡Hostia! Literalmente A través de la montaña Van a Arthur Mira ahí va Una madre fatua Ojo Ojo al dato Crack Vámonos Se me dejó Una discada ¡Ay! Aquí está Qué fea Ahorita subo A darte unos Chingadas Es que ahorita Vamos a subir Por aquí Creo Más o menos Vale Allá está Causo boscoso Que es lo bueno Así que corre Huebote Corre A mí Delphine Me cae mal Desde que la conocí Pues a muchos La verdad A mí también Vamos por aquí Por aquí Aterrizamos aquí Uy No mames Por el madrazo Otra vez Y la cámara No Arthur Morgan Es que estoy Voy a comer amigo Entonces por eso Quité la cámara Aún no está La confianza Al siempre Como para que yo Coma con ustedes Con cámara Algún día Algún día Me verán Delitándome De comida Pero aún no es el momento Otro grande abrazo Que se lleva Dama pálida Madre mía Se le dañó Dice Roger Vale Vamos a dejar aquí A dama pálida Ahora sí El aire aquí Es agradable Estos niños Siguen bugueados Muévete mocoso Insulso Y vamos a echarle Aquí manos sanadoras A ella A ver si se Me desbuguea el niño Diciéndome Ey te he visto lanzar El hechizo ¿Me haces invisible? Yo digo que sí Lerco Caleb Porque es una misión Principal No es misión secundaria Como acabas de llegar No seré duro contigo Muévete por favor Niño No te me bugues Están jugando a eso Hoy traigo a Guadalupe Atrás Diciéndome Lo que sí quiero es lechuga La verdad Hoy comemos como conejo Muy bien Muy bien ¡une again! ¡Uy! T- 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 E- T- 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 Guadalupe nos está juzgue y juzgue con su mirada, ¿eh? Él no atiende a razones. Él sí no atiende a razones. Voy a quitar un momento esto de aquí. Para pasar esto por aquí. Y traerme esto por aquí. Perfecto. Vale, vamos a hablar con Delphine, ¿vale? Qué susto me pegó Guadalupe. A ver, vamos a caminar civilizados aquí. Hola, güerita. Eh, sí soy yo. Eh, me gustaría alquilar el desván. No, Milo, no me hagas eso. Uy, va. Bueno. Y a mí me dicen acomod... No puedes usar esto mientras combates, me cago en todo. Te voy a cerrar la puerta. Qué buena canción, ¿eh? Así que tú eres la persona con sangre de dragón de la que tanto se da en nuestro hogar. Eh, el cuerno de Jorgen y el olor del viento. Sígueme. Muerte a Ulfric, asesino del rey. Cintaré por tu muerte, cantaré y bailaré. Bueno, tú, Guadalupe, sí hace mucho ruido. No te puedes decir que esperes, ¿no? No te nalajes tampoco, nada más era una pregunta. Ay, me cerré la puerta solo. Es nuestro hogar. Lucharemos por el tiempo. Y nunca haremos... Guadalupe, cierra la puerta. Pásale, pues. Venga, les digo que andan muy groseros y rebeldes últimamente. Vale. Aquí empieza lo bueno, bebotes, ¿eh? Parece que los barbas grises creen que tienes sangre de dragón. Espero que tengan razón. Así que tú eres quien se llevó el cuerno. Lo siento, tengo que encontrarme con alguien aquí. Los barbas grises tienen razón. Soy sangre de dragón. Esto es como lo de la típica opción mensa, ¿no? Lo siento, tengo que encontrarme con alguien aquí. Así que eres tú quien se llevó el cuerno. ¿No te sorprende? Creo que se me da bien mi papel de posadera inofensiva. Vaya, esperaba a alguien más alto. Qué hijo de puta. Bien. Vamos a ponernos duros con alguien. Más vale que tengas una... Más vale que tengas una buena... ¿Qué es lo que quieres de mí? Te he venido por el cuerno. El cuerno ya me lo dio. Más vale que tengas una buena razón para... Era la única forma de asegurarme de que no era una trampa, Thalmor. No soy tu enemiga. Ya te he dado el cuerno y estoy intentando ayudarte. Necesito que me escuches. Nos ponemos duros con ella. Más vale que empieces a explicarte rápido. Explicaré lo que quiera cuando quiera, ¿entendido? Si no me hubieras caído en gracia cuando te vi llegar, ya habrías muerto. ¿Oila? Pero tenía que asegurarme de que los rumores sobre ti eran ciertos. Formo parte del grupo que lleva mucho tiempo buscándote. Bueno, a alguien como tú. Si de verdad eres sangre de dragón, claro. Antes de contarte nada más, tengo que asegurarme de que puedo confiar en ti. ¿Qué pasa si te haces el chulo? A ver... ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? ¿Por qué te has llevado el cuerno de Bustengrab? ¿Y por qué estáis buscando el sangre de dragón? ¿Dices que los Talmord te persiguen o no tengo nada que demostrarte? Ya he terminado aquí. ¿Nos hacemos del rogar o no? No debería dejar que te fueras sabiendo lo que sabes. Pero supongo que incluso mi paranoia tiene un límite. Ya sabes dónde encontrarme si cambias de opinión. ¿Por qué lo harás? Tienes que hacerlo. Eh, no te ruega tanto como me gustaría. Parece que los barbas grises creen que tienes sangre de dragón. Espero que tengan razón. Vale, vamos a seguir con mi esto. Bien. La clave de ocultarse es aparentar que eres... No he pasado por tantas penurias por capricho. Tenía que asegurarme de que no es una trampa, Talmord. ¿Ya me puedes prestar atención? Continúa, te escucho. Como dije en mi nota, he oído que quizá tu sangre sea de dragón. Formo parte del grupo que lleva mucho tiempo buscándote. Bueno, a alguien como tú. Si de verdad eres sangre de dragón, claro. Antes de contarte nada más, tengo que asegurarme de que puedo confiar en ti. ¿Por qué te has llevado el cuerno de Ustengrau? Sabía que los barbas grises te enviarían si creían que eres sangre de dragón. Son muy predecibles. Cuando apareciste aquí sabía que te enviaban los barbas grises y que no eras ningún infiltrado, Talmord. Nosotros recordamos lo que la mayoría ha olvidado. Que el sangre de dragón es el matadragones supremo. Eres la única persona que puede devorar el alma de un dragón y matarlo para siempre. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes devorar el alma de un dragón? Absorbo una especie de energía de los dragones. Sí, así es como descubrí que era sangre de dragón. Bien. El vampirismo es cierto, gracias, López. Gracias, López. Y ahora es que puede que tú tengas sangre de dragón. ¿Y qué es lo que no me estás contando? No es que los dragones regresen, es que están resucitando. No es que se fueran de viaje todos estos años, estaban muertos, asesinados hace años por mis antepasados. Ahora está sucediendo algo que hace que los dragones resuciten y necesito que me ayudes a detenerlo. Sé que es así. He visitado sus antiguos túmulos y están vacíos. Y creo que sé dónde resucitará el siguiente. Iremos allí y tú matarás a ese dragón. Si lo conseguimos, te diré todo lo que quieras saber. Vale, esta es una interacción oculta que tienes cuando vas por la piedra del túmulo de las cataratas lúgubres cuando te lo piden. ¿Cómo has averiguado todo esto? Tú deberías saberlo. Tú me trajiste el mapa de las cataratas lúgubres. Lo que está aquí es la piedra. La piedra de dragón era un mapa de los antiguos túmulos de los dragones. He analizado los que están vacíos y el patrón está muy claro. Parece que avanzan desde el sureste, en las montañas Geralt, cerca de Riften. Si el patrón se cumple, el que está cerca de Arboleda de Cainz será el siguiente. A ver, ¿eres consciente de que es una locura? ¿A dónde nos dirigimos? A Arboleda de Cainz. Allí hay un túmulo antiguo. Si conseguimos llegar antes de que suceda, quizá averigüemos cómo detenerlo. ¿Puedo decirle que espere? No puedo quedarme a esperar a que te decidas. Nos reuniremos en Arboleda de Cainz. No pierdas el tiempo. Vale, dame esto y dame esto, por favor. Yo lo quiero. Lo quiero y lo deseo. Y vuelve la música, ¿eh? Eso está mejor. Dirijámonos a Arboleda de Cainz. Vamos. Bueno, ella se va a ir. Yo no voy a ir con ella, ¿eh? Yo ya la veré. En la Arboleda de Cainz. Sal, Guadalupe, sal. Si mis cálculos son correctos, el dragón que está enterrado cerca de Arboleda de Cainz será el siguiente en resucitar. Bueno. Pesada, ¿eh? La delfín pesada bastante si es. Si es bastante pesada la delfín. Con razón, si la odiamos todos. ¿Dónde está? ¿Y qué? ¿Ahora tú te vas, pues? Tenemos que encontrar ese túmulo antes de que... ¿A dónde los dirigimos? Arboleda de Cainz. Allí hay un túmulo. Arboleda de Cainz está por aquí. Puedes viajar conmigo o podemos separarnos y vernos allí. Tú decides. Vamos. Tenemos que llegar a Arboleda de Cainz. Adiós. Mucha suerte. Te veré allá en unas tres semanas. Cuatro, quizás. No te preocupes, pero yo ahí te voy a ver. Vamos a ver si te vende pociones para curar enfermedad. Porque si no, me voy a hacer vampiro y no quiero. Sale más fácil conseguir una poción que curarse el vampirismo, la verdad. Así que, a ver. Mucha suerte. Por favor. Ay, sí tiene, hermano. ¿No tengo plumas de halcón? No, no tengo plumas de halcón. Vale, pues échame esta poción. No hay de otra. Muy cara la poción, la verdad. Pero bueno. Parezco a Codo, la verdad. También. ¿Y algo que te pueda vender a ti, Chido? ¿480 el escudo que vale 1.080? No, así déjalo, amigo. De acuerdo. Casi me robo una poción, hermano. Ah, bien. Perfecto. Tengo poquita hambre, así que nos comemos. Un filetito. Buenísima, eh. ¿Se imaginan que Delfin tenga parentesco con alguien de los anteriores Ender Scrolls? Estilo Los Motier o el curioso vendedor de aguamiel y su pasado. Sería muy curioso. Sería muy buena referencia. Pero quién sabe. A lo mejor que te encuentras en Oblivion. En el templo del Severano de las Nubes. Alguien muy similar, ¿sabes? Minecraft XD, no te voy a dar mis cosas, de verdad. No traigo nada. ¿Te parezco a alguien que tenga dinero, hermano? No lo tengo, amigo. ¿Qué quieres? De hecho, hay que irnos a paraje de Aibar. ¿Mi caballo, mi carruaje me podrá llevar a paraje de Aibar? Sí, ¿no? Porque volver a atravesar montañas y demás. No estoy tan seguro. Vamos a ir con el caballo, el carruaje. De hecho, me están dando ganas, huevotas de verdad, de comer. Así que, creo que me parece un poquito mejor si les pongo el Guadalupe Taberna como rápido y seguimos con el juego. ¿Qué les parece? La verdad, se me hace muchísimo mejor. Y creo que lo voy a hacer. Denme en un momentito para comer rápido. No se me vayan, por favor. Voy a masticar rápido sin ahogarme. Ah, cómo te gusta gastar dinero. Gasté bien poquito dinero, la verdad. Vale, vámonos por aquí. Dale, dale. Sí, para comer más rápido y así seguimos jugando. Porque si no, me voy a estar parando mucho. No voy a poder leer diálogos y demás. Mejor comemos de una vez y luego ya. Seguimos jugando. Me parece ideal, ¿no? Pero vámonos primero aquí al Fargate. Nada más, voy a esperar desde aquí, la verdad. Ay, conejito, conejito, conejito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te me vayas. Lo vieron, ¿verdad? ¿Y el conejo? No, hermano, no puedo perder un conejo así. No mames, no sé para dónde se fue el conejo. Se habría ido para abajo, ¿no? Otra vez. Conejito, por favor, conejito, no te vayas. Verga, sí se la olía, banda, ¿eh? Sí se fue y se nos peló bien feo. Se nos peló demasiado feo ese conejito. Cinco de batería. No me quiero ir, señor Gerber. Y el señor te vas a tener. Vas a acabar yéndote. Lamentablemente, así es la vida. El ciclo de la batería de celular. ¡Ay, conejito! ¡Qué bonito! Verga, sí me acabo de sentir muy mal, ¿eh? Le di un madrazo muy grande al conejito. Pero bueno. Como les decía. ¿Qué puede ser? Aquí el conejo puede significar una otra cosa y sonar, hermano. ¿Cómo que puede sonar otra cosa? ¿Qué pasa, conejo? Lo siento, conejito. Eres parte de las estadísticas del juego. Y yo quiero terminar este juego con mínimo 100 conejos cazados. ¿Te imaginas? ¿100 conejos asesinados? Maldito oso asqueroso. Ahí quédate. No me sigas. Vale. ¡Ay! Vamos a parar aquí en casa un momentito. Me voy a poner aquí un mutador y los voy a dejar un poquito con Guadalupe Taberna. Les decía, los voy a dejar aquí con Guadalupe Taberna. Y no me tardo nada, nadita. Adelante. Pasa como si estuvieras en tu casa. Acabo de avivar el fuego y el Gerber no tarda en volver. Ponte cómodo y saca el aguamiel. Pasa como si estuvieras en tu casa. Pasa como si estuvieras en tu casa. Pasa como si estuvieras en tu casa. Pasa como si estuviera en tu casa. Plante, pasa, como si estuvieras en tu casa. Acabo de avivar el fuego y el Gerber no tarda en volver, ponte cómodo y saca el aguamiel. ¡Gracias! 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 Adelante, pasa, como si estuvieras en tu casa. Acabo de avivar el fuego y el Gerber no tarda en volver, ponte cómodo y saca el aguamiel. ¡Gracias! 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 Adelante, pasa, como si estuvieras en tu casa. Acabo de avivar el fuego y el Gerber no tarda en volver, ponte cómodo y saca el aguamiel. ¡Gracias! 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 Adelante, pasa, como si estuvieras en tu casa. Acabo de avivar el fuego y el Gerber no tarda en volver, ponte cómodo y saca el aguamiel. ¡Gracias! 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 No estaba muerto, andaba de parranda Perdón, no me botesas Aproveché para comer rapidito No me tardé tanto, la verdad Así que Una disculpita, la verdad, por todo eso Aproveché para comer rapidito Vaya nada más para eso Y de hecho me acabo de dar cuenta que tengo que poner aquí la cámara Y destapar la cámara Por aquí Es que uno ya es paranoico de por sí Comí un poquito de pollo Con lechuga y también Un poquito de arroz La verdad Así que no fue algo tan pesado Algo ligerito El maldito oso De verdad no deja de molestar Vale, a ver Se vino hasta mi casa el oso Qué acosador, amigo O sea, si quieres morir nada más dilo Ya ha sido rápido, se acaba Al güey hasta raya vino A ver qué onda, eh Vámonos de aquí A ver Voy a aprovechar para pasar a casa de botes Y dejar algunas cositas en plan rápido Y ya de ahí Pues volveremos a Alto Rodgar Tenemos que subir rápido a Alto Rodgar, eh De verdad Tenemos que subir rápido a Alto Rodgar Así que aquí voy a dejar cosas simples La verdad Como lo viene siendo este anillo Este anillo Este anillo Esta armadura Este aro Ay no, esa armadura era la mía Me cago en todo Esa era mi armadura Esta de aquí es mi armadura Vale Vamos, ponemos esta Collar de oro lo dejamos Escudo de placas de dragón Ese no sé si ya lo tengo La verdad Vale Ahí con eso me sirve Lo que quiero hacer rápido Ay perdón señor Lo que quiero hacer rápido Es subir Alto Rodgar Para así conseguir Si se escucha el juego O no se escucha el juego Ay dios mío Ay dios mío Que lo tengo muteado Ahí está Ya lo pueden estar escuchando Ahorita la recargamos Ya Sigdemon Gracias por avisar compañero De hecho traigo gemas Entonces Me sirve Listo, listo Ya lo pueden escuchar No fue tanto Lo que pasó A ver si me lleva Me lleva para el jefe Vámonos Madre muna ¿Alguna vez te has encontrado Con alguno de esos gatos? Creo que se llaman Espero que no se bugue O algo así Ya se escucha, ¿no? Ya se escucha bien todo Perfecto Gracias Jossic Ando cansado Ando de todo Qué bonito clima La verdad No esperaba que se viese eso Quería que se viese hacia arriba O sea, ve el clima que hay Bastante, bastante bueno Muy nublado Me gusta lo nublado Madre mía Lo más equis O sea, lo más tonto Que he hecho en Skyrim Es que una vez Mientras andaba por ahí En el juego, ¿no? Saltando Y haciéndome loco Cayé en uno de estos En uno de estos troncos Que están huecos Que son como la mitad Y están huecos Entonces caí en uno De esos troncos Y no podía salir Obviamente estaba jugando En la Xbox 360 Y no sabía qué hacer No sabía qué hacer Y pues Lo que La solución que se me ocurrió Fue cargar partida Entonces la partida Que tenía Era fácil De 20 25 minutos atrás Entonces Era mucho 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 El rato Que había estado Sin guardar Ya cuando cargué Partida Literalmente Reflexioné Estaba en un exterior Pude haber guardado Viajado rápidamente Si se escucha El gameplay Si se escucha Está yendo todo Perfecto Aquí Aquí me dice Que si se escucha Y de hecho Voy a ver Mira que hermoso Crima Exacto Aquetza Se me pasó Una disculpa Jóvenes A ver Si se escucha O no A ver Por aquí Si se escucha Perfecto Hola linda Que tal Bienvenidísima Al windowbacking Gracias por estar aquí Y como les digo Pasó eso Que Que pude haber Viajado rápidamente Y no lo hice Cargué partida Y Pues me sentí Muy tonto Ya cuando lo pensé Porque justo lo pensé Cuando cargué la partida Dije Oye Estaba afuera Pude haber viajado Y pues valió Muchas gracias A todos los que confirman Mr. Arkeis Gracias a Artis Moon Que está por aquí Bienvenido compañero Si te escucha Te está trolleando Nomás Gracias amigo Gracias Eh Si 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 Dicendid Buen culo El del caballo Todo bien linda Todo bien Estamos aquí Haciendo misiones secundarias Bastante interesantes La verdad Hemos conseguido Algunas cositas Y seguimos en la batalla Porque aquí nomás No se puede La estamos pasando mal La andamos pasando Mal Eh No te leí León del 200 Amigo Eso eso Me gusta que se estén activando Muchas gracias Muchas gracias El platón El server de Discord Ya no está activo Nada más sirve para dar notificaciones Así que pues si no te interesa eso Ni siquiera podrías unirte Es que ya no está activo Sigo pensando en la idea Está nevando aquí en la garganta del mundo Sigo pensando en la idea De hacer un Reddit Creo que un Reddit estaría bien Al que podamos reaccionar de vez en cuando Publicando memes de Elder Scrolls Bueno que ustedes publiquen memes de Elder Scrolls Yo entraría pues muy rara vez A ver el contenido Y si acaso comentarles algo Pero siento que podría estar bastante Bastante bien Ay el troll Aquí me voy de con el troll Vámonos No voy a pelear contigo otra vez Porque la primera vez te gané Te gané Si me ven bien ¿no? Se ve bien Se escucha bien Todo bien Todo perfecto Todo correcto Vamos a conseguir el furro Da bebotes Yo estoy emocionadísimo por eso Y a ti linda Oh dia mía Bastante bastante bueno el Skyrim Jeremias Fernández Muchas gracias por pasarte Espero alegrar un poquito el día Si es que estuvo pesado El Tecolote Te damos la bienvenida A perfecto Muchísimas gracias por unirte Al Tecolote Te lo agradezco muchísimo A todos los que se han unido El día de hoy De verdad se los agradezco De todo corazón Ya sabes que puedes usar Muchísimo Muchísimos emotes Bueno no tantos Pero iré metiendo más Emotes personalizados Que tengo listos Para todos ustedes Y en la pestaña de comunidad Podrás ver algunas publicaciones Exclusivas Además de ver Vídeos adelantados Y muchas Muchas cosas más De verdad Muchísimas gracias Por tu apoyo amigo Muchísimas gracias Por el apoyo En serio Puede que el hechizo Dicen que si te quita Un poco de frío Gatonauta Dime que todavía está Perfecto Vale bebotes Verga Debería haber hecho Un guardado rápido Pero ahora las tengo Ahora las tengo Este es un objeto único Pero también es un objeto Bugueado Estamos jugando en supervivencia Así es Daniel Tellez Este es un objeto único Pero bugueado Y nos va a servir En algunas situaciones La verdad no lo voy a usar No voy a abusar de él Pero en algunas cosas Si me va a servir La verdad Por ejemplo Mira vienes aquí Pones esto Vamos Ves es un pequeño escaloncito Que vamos a poder tener Entonces Hay que tomarlo Y no hay que perderlo Lo bueno es que lo puedes Tirar Los puedes agarrar Y no se buguea Así que está perfecto La verdad El que no tenga propiedades Es prácticamente Como un cofre No delete Que es Igual En plan Te sirve para Para recargarte Sobre él Y no está bugueado Ni afecta en nada Así que está bastante bueno Esas provisiones De Klimek It just works Totalmente Nos va a servir Para algunas situaciones En las que lo vamos a usar Les digo No pienso abusar de eso Pero servirá Arneir Así es Ya dijiste Hermoso Ya has superado Todas las pruebas Ya saben que Ya saben que no tienen Que no se conquisten aquí Se me ayudan Un montón En serio Ahora si Nos van a reconocer Como sangre de dragón Hermano ¿Qué dice? Estamos acá Arneir ¿Te mueves? Ay Creí que te habías bugueado Amigo Hay que moverse Del centro Rápidamente ¿Ok? Para que venga Arneir Ay wey Vale Ya tenemos Da Y ahora si Nos podemos poner En el centro Justo aquí Has completado Tu entrenamiento Guadalupe Quítate de aquí Guadalupe Hablaremos contigo Eh si Si la leí Ya si Demon De hecho La voy a tomar en cuenta Amigo Pensé en que Les leyera algún libro Y demás Si las leí Muchísimas gracias Por las sugerencias Compañeros Pero tú Has alcanzado El nivel A mi perro Le puse el nombre De Barabás La voz Que nadie Pudo escuchar De un susurro Los barbas grises Te matan De un susurro Hasta Guadalupe Se mueve Muchísimas gracias Jeremías Fernández En serio Básicamente Que guapo Que guapo Lechuga como fresco Hermano Se abre para ti El cielo Sobre tu cabeza Y la voz En tu interior De aquí va toda Esa ceremonia ¿Me estabas gritando? Hemos pronunciado Los saludos Tradicionales Para un sangre De dragón Que ha aceptado Nuestro consejo En su día Se pronunciaron Las mismas palabras Para saludar A Talos Cuando llegó A Alto Rodgar Antes de que se coronase No te preocupes De donde conquistes Aquí Me ayudas amigo ¿Qué has dicho En realidad? Estaría genial Que hubiese una forma En plan Que sepas Todos los gritos Que sepas Que es lo que dicen Los dragones ¿Sabes? En plan Que domines La lengua De Cain En nombre De Sor Y en nombre De la antigua Atmora Ahora eres Izmir El dragón Del norte Escucha Estas palabras Con atención ¿Por qué han vuelto Los dragones? ¿Tiene algo que ver Conmigo? No cabe duda La aparición De un sangre De dragón En estos momentos No es una Simple coincidencia Está claro Que tu destino Está ligado Al regreso De los dragones Deberías centrarte En afinar Tu voz Y pronto Tu camino Se revelará Gracias maestro Continuaré Con mi entrenamiento Bien Así estarás En disposición De enfrentar Guadalupe Nació En plan En el gameplay O en la historia En el lore De la vida real Bueno Si Se lo pregunté ¿Solo sois cuatro? Somos cinco Cuando tengamos Despejar cielos También Tremendo Gritazo Tremendo Gritazo ¿Dónde puedo Encontrar a tu líder Parthornax? Como ya te he dicho Sabrás que ha llegado El momento Cuando tu voz Te permita Abrirte camino Hasta él Vale ¿Qué significa Ser un sangre De dragón? Los dragones Tienen la capacidad Innata De aprender A proyectar Sus voces Además son capaces De absorber El poder De sus hermanos Caídos Un dragón Succiona el arma De otro dragón Nacen con capacidades Eso si no lo sabía Hace siglos Que se debate Si esas capacidades Son un don O una bendición Ya está Roger Muchísimas gracias Por pasarte amigo Te lo agradezco mucho ¿Cómo que ya hablaremos De eso? Que te vaya bien Roger Muchísimas gracias Por pasarte amigo En la lengua De los dragones No hay Diferencia a la hora De debatir Y de combatir El gritar Es algo tan natural Para ellos Como respirar Hasta que termine Todas las misiones Secundarias Que tengo Juan Sebastián Tengo muchas misiones Que quiero terminar rápido Barabás Te quedo León de Ya me uní Eduardo Pérez Me lo pasé completo Ay Pablo Gris No te pongas así Agatosh Totalmente diálex Sin embargo En tu caso El habla de los dragones Corre por tus venas Corre por tus venas Y puedes aprenderla Prácticamente Sin esfuerzo ¿Quién fue Jorgen? Era un gran líder guerrero De los antiguos nórdicos Un maestro de la voz O lengua Tranquilo Tranquilo Knight Akumas Con que estés aquí Gracias amigo Bienvenido al directo Gracias a todos Que se están uniendo Gracias a todos Que dan likes Gracias a todos De verdad Es muchísimo La voz solo para glorificar Y adorar a los dioses No para El dominio de la voz Que tenía Jorgen Llamador del viento Le sirvió para superar A todos Ya no puedo con Guadalupe Haciendo mejor Y así nació El camino de la voz Ya no puedo El cielo sobre tu cabeza Y la voz en tu interior Gracias Alguer Tiembla todo el edificio hermano Tiembla todo el edificio Ay Bebotes Fuerza implacable Completito Fus Roda Completito Por fin Por fin Por fin Vamos a ver Que venga aquí El Guadalupe Para probarlo Me interrumpe mucho En las conversaciones Guadalupe ¿Le afectará el Fus Roda Guadalupe O será tan poderoso Que no le hará Ni cosquillas Fus Roda Le hace ni cosquillas Hermano Está muy cerca De morir Por cierto Está muy cerca De morir Vale Ahora si podemos Volver nuevamente Hasta nuestra mansión Para poder Ponernos a Mejorar Encantamiento Herrería Y demás Gerber Un video Explicando Los panteones De las razas Es que es muy complicado Alonso Yo no sé tanto De Lore La verdad No sé tanto De Lore Como me gustaría Honestamente No le afecta Al Dios No Guadalupe Es A él Si no le hace daño Nada Ni el Fus Roda Me dan ganas De aventarme Por aquí Con volverse Eterio Siento que sería Mucho más fácil Llegar A casita Me quedan Muchísimas Arthur Morgan Muchísimas Esta es principal No la vamos a hacer ahorita Esta probablemente Ya solo nos falta El Skiver Quizás Vayamos por él No estoy tan seguro Me voy a activar Todas las que voy a hacer Para no irme Hasta que las tenga Cazador de por vida La vamos a hacer El escondite de la gata Lo vamos a hacer Embajada nocturna No la vamos a hacer Bajo la lluvia Puede que la hagamos Esta es Es probable Bajo la lluvia Es probable La capucha nocturna Hasta que nos unamos Al gremio de ladrones Esto donde coño está Interceptación La vamos a hacer Donde está esto Lo vamos a hacer Esa Sangre de dragón No Corazón de carmesí La vamos a hacer Leyendas perdidas A lo mejor La hacemos también No leyendas perdidas Si En tiempos de necesidad También la vamos a hacer La capilla de abuecia No Leyenda prohibida También Joyas nórdicas No Hasta que vayamos allá Invitados a cenar Guardia del alba No Investiga el lugar Del ritual No Esto lo vamos a Los varios Vamos a hacer Este Vamos a hacer Este pues se va a activar Con la otra misión Entonces no Este Nota de sondas A quinto navale Pues este también Este también Lo podemos hacer Si vamos por el esquiver Hacemos esta Ay la conspiración De los renegados No sé si usarme La conspiración De los renegados Ya Esta es Daédrica Investiga la cueva De la deriva Del cristal Eso no sé Ni que coño es Esto no Quizás hagamos La de los caballos Se podría hacer Aunque no los va a marcar Hay que conseguir Los caballos Y ya Eso es todo Lo que vamos a hacer Y mi mapa Se vería Más o menos Tal que así Hay objetivos acá Hay objetivos acá Hay objetivos por acá Por acá Investiga el mensaje Eclíptico Hay mensajes por todos lados Ok No sé que sea esto De aquí la verdad Así que Nos toca Nos toca Buen ratito Yo creo que La conspiración De los renegados Si estaría bien Otro día Para centrarnos En ese directo En hacernos Zanes De mínimo Dos comarcas Yo creo que De Markath Que es una de las más difíciles De Riften Que también es muy difícil Hacerte Thane De ahí Y de Ventalia Probablemente También pronto Nos hagamos Thanes Hay que avanzar rápido Con las misiones De Ventalia Mucho antes De las de la misión Principal Ok Porque si no Se nos va a buguear La misión Sangre y Hielo Entonces quiero ir a Ventalia Terminar esa misión Comprar la casa Lo más rápido Para que no se bugue Y ya después Cuando esté Boonwolf Que esté el nuevo Jarl En la ciudad Pues ya ahí Nos hacemos Thane De Ventalia Ay Nos hizo daño Ahí Con ese golpe Bueno Y estos Hola Solo paro Para curar A mi caballo No te mosques Que no te mosques Dije Ay te curé No me puedo poner Madre mía Hasta un furajido Bandido Me anda Haciendo bastante daño Bebotes Eso es preocupante A niveles inmensos Y tú No veo mucho Pero Allí te la pones Ahí se la come No caballo No caballo No te metas Por favor Directo al grano Eso no es nada Este caballo Por la sombra De donde lo sacaste Me lo encontré Es uno De los de la edición Aniversario Si la tienes Tienes que hablar Con Con cualquiera De los establos De las ciudades Y ellos te pueden vender Un mapa Donde puedes encontrar A los caballos Guerrero Donde puedes encontrar A los guerreros A los caballos Perdón Ay Dios mío Ay Dios mío No sé si le hizo daño Vámonos Recomiendas jugar El juego en legendario Y supervivencia Siendo jugador nuevo Mejor espera amigo Para que te adaptes A los controles Porque mira Hay muchas cosas Que te puedes aprender Para jugar en legendario Ya que no les da Nuevos movimientos No mejora en nada La inteligencia El que estar en legendario Básicamente es que Te pegan más Y que ellos aguantan más Pero básicamente No es como que Una mejora muy grande O sea En cuanto a dificultad Así que Mejor acostúmbrate A los ataques De los enemigos Y demás Y ya le subes la dificultad Para que veas Lo que es sufrir Recuerdo que La primera vez Que hice la misión De los renegados La ayudé Y maté a medio mundo Junto con ellos NPCs y guardias incluidos Tenía tantas recompensas Que no volví a pisar La cuenga Si te lo creo totalmente Estos ya los vi No 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 se mosquen No se enojen conmigo Yo voy a hacer Dos cosas Para conseguir Las dos recompensas Tengo que conseguir El anillo de sangre Argentia Y la armadura De los dioses antiguos Así que Nos vamos a ir Con Esto todavía no se regenera Nos vamos a ir Con los renegados Pero vamos a conseguir Las dos recompensas En esa misión Y vamos a conseguir Que no se bugue Eso estoy segurísimo O bueno Eso espero Para que no se bugue Y nos quede bien Mira el aparcado Vámonos Caballo de competición Vámonos Ahí está Hay que plantar algo En casita ¿Qué podemos plantar? Soy nivel 44 Nivel 45 ya Yo diría Emris Vale Vamos a meter el caballo Al estable Para que no se esté mojando Me encanta el clima De firecrete En serio Aquí el caballito Que no se moje Ahí Que no se moje Mi caballo Perfecto Vámonos Pisamos casa No tenemos hijos Todavía No tenemos esposa Todavía Que si es mi casa Amiga Voy a traer A la cabra Me están dando ganas De matar a Guadalupe ¿Creen que sería Un loco si lo hago? Vamos a traer A la cabra Vale Vale Gilda Necesito que me lleves algo Le puedo poner alforja A la ardilla A la araña O no se puede Vale Espérame en casa Que se vaya A la plantación De colinas ¿Ok? También a ti A panecilla La vamos a enviar allá Espérame en casa A plantación De colinas Doradas Solo me voy a quedar Con el conejo ¿Vale? Y la araña Aracnia Aquí está Nos vamos a sacar A aracnia No le di nada ¿No? A aracnia Ay si le di la espada ¿Le puedo poner alforja A aracnia? ¿O no? Si parece como Moto de ese casco Me boté una pregunta ¿Qué sería la de una de Khan Si su Zane muere? Pues supongo que vuelve A la comarca Donde está O se queda a sus bienes No tengo idea La verdad Emrys En este momento Llevamos como 6 horas Jugando En Skyrim en total 700 horas en Steam Más Muchas más En consolas Estamos locos 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 Vale Quiero ver si le puedo Poner alforja Para animales El cascado de ébano No encaja No pues se le queda Un poco como de piel ¿No? Pero pues es normal Creo yo A aracnia Si quiere comer Al conejo No No le puedes poner Alforja Espérame en casa Tú también te vas a ir A la granja A la plantación Tenemos que ir a la plantación De colinas doradas Para agarrar las cositas Y estas que se salgan De mi casa Por favor No me dejan No me dejan salir Vale Ahí ya salió una Ahí ya salió otra Guadalupe Te voy a dar Una Una felicitación Por la espalda Amigo Lo siento Guadalupe Haces muchísimo ruido Luego iré por ti otra vez Viejo amigo Y ahí va el zorro Perfecto ¿Y esto qué es? Ah mira Aquí quedaron Los restos de Guadalupe Ustedes no vieron nada Ustedes no vieron nada Y solo nos quedamos Con el conejito Es que ya me molestó Les juro que me duele La cabeza Se los prometo Me duele la cabeza Solo de estar escuchando El guac 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 Madre mía En esta partida Llevamos Eh ¿Cuánto llevamos ya? 57 horas de gameplay De directos Eh Ay ay Skivers No me gustan Estas alimañas Y menos en mi casa Maldita sea ¿Y ahora dónde voy A echar los restos? No me tires las cosas Skivers Ey Qué buen bote de basura Para los Skivers Hermano ¿Y tú? Yo sé por qué no me ataca Plaga de ratas No, no, no Es muy buen bote de basura Es demasiado buen bote de basura Me gusta Y así no se quedan los cadáveres estorbando Se ve demasiado Se ve demasiado No sé Uy, uy, uy Cuidado que no quiero que me desacomode las cosas Ay, ay, ay Ahí cae Eh Se le ve un poquito la cola ahí Perfecto Perfecto, eh Aquí no pasó nada Skivers Ahí Skivers ¿Cómo que hay Skivers en mi casa? Mi casa está limpia Debería de haber alguna forma de evitar que se te metan los Skivers, eh Ahí está Perfecto No sé por qué no se escucha nada aquí dentro, eh Como que sí da un poquito de pena A ver, ¿qué tengo de esto? Tengo Collar y delantal Oye, no tenía guanteletes Estos me vienen de lujo Para mejorar la armadura ahorita nos van a venir de lujo Ratatouille totalmente Ya veo la pila de Skivers dentro de mí Sí, lo bueno es que tenemos varias peceras, eh La verdad Vale, vamos a fundir todo el metal enano que tengamos, bebotes Tengo bastantito, pero no tanto, la verdad Entonces no creo que me dé mucho Lingotes de oro, mira Y de momento es todo Oye, ¿qué era ese último material? Te pueden llegar bandidos, el Jesus Christ Ámbar refinado En esta casa, que es la casa de Falkrit Es la casa más peligrosa de todo el juego Porque aquí es muy común que te lleguen bandidos Que te lleguen gigantes Que te secuestren a la esposa Te pueden secuestrar a tu cónyuge en el juego Y te dejan una nota, creo, o algo así Y tienes que ir a rescatarlo O sea, en esta casa Aunque es la ideal para los niños del juego Porque todos se sienten como súper a gusto Les gusta el clima y demás No se quejan de nada en esta casa De nada Es la más peligrosa en cuanto a la seguridad O sea, es bastante loco eso La verdad No tengo tanto metal enano, eh Ojo, ojo al dato ahí Tenemos que bajar oro El oro lo tengo arriba, ¿no? Más probable, mira Este mineral de oro lo tengo aquí Ahí está ya la música sonando Bendita sea la música A mí me llegó un gigante y un dragón Es que es la más insegura Vamos a ver qué gemas podemos hacer Primero, objetivo Llegar a herrería nivel 80 Estamos muy cerca, la verdad Así que esperemos llegar pronto Vamos a hacer lo más caro que se pueda de momento Collar de oro con diamante Para casa Este también para casa Puedo hacer varios de estos, eh Vamos a subir herrería muy rápido Muy rápido vamos a subir herrería Y de hecho me estoy acordando del buffo que tengo La mansión de Mortal es buena Pero a los niños les gusta Y a las niñas no les gusta Si tienes puros hijos les va a gustar Y eso en realidad no afecta en nada Pero pues es un comentario curioso, ¿no? Que reaccionan al lugar donde estén Es bastante curioso la verdad A ver Cosas que hay que hacer Hay que dormir para estar bien descansados Ya tenemos el efecto de Lo que viene siendo conocimiento antiguo La herrería aumenta un 15% más rápido Vamos a quitarnos la piedra del corcel Que nos va a dejar muy pesados Así que voy a ir dejando por aquí En el saco, ¿vale? Acuérdenme En el saco voy a dejar la armadura Ahorita vamos a ir a las piedras guardianas A conseguir lo que viene siendo Pues nada más La piedra del guerrero Y nos vamos a venir para acá Para hacerlo mejor Voy a poner las botas buenas Ahí estamos Vale, vamos a las piedras guardianas Lo bueno es que me quedan bien cerquitas de aquí Así que está perfecto La mansión de Morthal da miedo La mansión de Morthal Le voy a poner puras torres Yo, bebotes Esa mansión va a ser puras torres Va a ser la torre del alquimista Del encantador Y de la biblioteca Y va a ser como una bonita casa también La que me gusta más a mí Es la de Lucero del Alba La verdad, esa casa me encanta Se me hace muy bonita El clima por el clima y todo Eso también me gusta por el clima Pero lo que viene siendo Voy a perder peso Ojo también aquí 50 de pesos se me van a ir Porque no se puede Market Farid O si se puede O sea, dejarlos como tal Creo que no se puede Luego en la casa de Lucero del Alba Vamos a poner el hibernadero La sala de trofeos Y la cocina Va a sonar un poco tonto Pero creo que si quiero hacer panecillos Y así para los hijos Voy a tener que ir a Lucero del Alba Y luego volver aquí a Falkrit Que es de donde van a estar todos Lo bueno, Bebotes Es que no es necesario Piedra del corcel eliminada Ok Nunca sale ese mensaje, ¿no? Nunca sale el mensaje Como para darle click al cuadrito O sí Si no solamente te la cambian Y ya te sale arriba a la izquierda Piedra del corcel eliminado ¿Qué se está haciendo? Aarón, Eliud Vamos a aumentar muchísimo La herrería Para tener la armadura De ébano por fin Y poder resistir Más de un golpe Porque si no Me está cargando Todo Así que ese es el momento Es lo de ahorita Estoy consiguiendo Algunos bufos Algunas ventajas Para poder Aumentar más rápido La herrería Y que de esta forma Pues sea mucho más fácil La casa de Lucero del Alba Va a ser una casa vacacional A lo mejor Y en una de esas Me voy con mis hijos Ahí A vivir un rato Aunque suene muy tonto Pero pues yo estoy roleando ¿No? Y lo que pasa No es efecto Mandela Di Alex Porque hace rato Pasó Diferente Entonces se me hace raro Que salga ese cuadrito A lo mejor te lo dicen Por la ralentización De la armadura ¿No? Te avisa Ey, te la vamos a quitar ¿Eh? No sé Pero sí La cosa también es esa Espero que no vengas A dar problemas ¿Qué puedo hacer por ti? Es mi casa Raya No estés molestando La casa de Lucero del Alba Va a ser la casa de vacaciones Y en esa casa de vacaciones Pueden estar los hijos Aunque no tenga dormitorios Descubrí una forma Para que se pueda Eso sí No va a haber nadie Que cuide la casa Cuando yo no esté Nadie Nadie va a cuidar la casa Cuando yo no esté Ese es el único defecto Que va a tener el lugar Pero voy a poder ir A ir con los hijos Estar ahí un rato De más Estás bien alimentado Vale Vamos a bajar Lo que vienen siendo Los materiales Para movernos rápido Eh Porque de todos modos Se buguea Market No puedes romper tanto El juego Y pues todavía No tengo la corona etérica Vamos a dejar aquí El hierro Que sea completo Con el hierro Agarré los 91 58 Y 36 Sí, sí, sí me da Sí me da con esto Vale Bien La manos para arriba What the fuck Con Raya La verdad sí Eso es todo A disfrutar Skyrim Amigo Me gusta Metal Gear Me gusta Grand Theft Auto César Martínez Me gustan varios jueguitos Fallout 4 Bueno Fallout en general Bastante bien Bastante bien Eh Viste El mod Take a peek Que salió hace una semana Te permite ver Por el rabillo De la cerradura Antes de entrar A algún lugar interior Como Oye eso se ve Suena bien Wabir Pero no lo he visto La verdad Muy Splinters La cosa ¿No? La corona etérica Es de DLC Así es Aparte de un husky Un conejo Y un zorro Yo no tengo Habitación infantil En ninguna de las tres casas Si es que si se puede Mientras tengan Creo que Dos camas Normales Y dos mueblecitos Pueden estar ahí Ay Le pegué el micrófono Muy feo Vale Aquí viene la cosa De chetarse A ver si funciona Según mis cálculos Según mis cálculos Tenemos la piedra del guerrero Que todas las habilidades De combate Aumentan un 20% Más rápido Entre ellas Se encuentra la herrería Tenemos conocimiento Antiguo Que Lo que viene siendo Aumenta la herrería Un 15% Más rápido Y ahora que Durmamos aquí Unas 12 horitas Vamos a dormir Nos van a dar Creo que otro 5 U otro 10% De bonificación Para que las habilidades Suban más rápido Durante un tiempo Determinado Por amanecer Bien descansado Así que Eso también nos va a ayudar Muchísimo Yo también te amo linda Vale Subimos de nivel aquí Nos vamos a poner Ya en salud Bien descansado Ok Entonces Bien descansado Un 10% Más rápido Más un 15% Más un 20% Más rápido ¿Cuánto dura El bien descansado? No dice Así que hay que aprovechar La herrería Está subiendo Un 45% Más rápido Por si no lo entienden Bien Así que si yo tengo esto Sigo teniendo El bien descansado Perfecto Nos forramos Ay por favor No te me bugues así Ay por favor Por favor No te bugues así Por favor No te bugues así ¿En serio te bugues? Madre mía ¿Todavía tengo el efecto? ¿Todavía lo tengo o no? Vale Dañar aguanta Dañar fatiga Madre mía Vale De los enanos Primero que nada Arcos enanos A tope Madre mía Cómo se nota esto Cómo se nota esto Amigo Mira nomás Vale Me sirve Sigo usando la fragua Subnormal Hoy día Nos vamos a hacer este de aquí Verga Ya nada más Tengo un lingote de oro Ojo No voy a poder hacer mucho Bebotes Lamentablemente Ya hasta aquí llegué Pero ya estamos Ya comprenden Cuál va a ser el El método ¿No? 580 Este vale más Y anillo de anillo Anillo de oro Con diamante Boom Si tengo administrador Amigo Vale Se consiguió Bueno Ya entendieron Básicamente Cómo va a ser la cosa Así que Como estamos Ahorita mismo ¿Creen que aguante O no aguante? Vamos a ir a la mina De Kolsker A ver si ya hay oro Con un lote más De lingotes de oro Voy a poder conseguir Todo Voy a poder conseguirlo Todo Entonces Vamos a dejar esto Vamos a dejar esto Y esto también Vale Vale No linda Aquí tengo la aguita Lista y preparada Ya me curé el vampirismo Bebote Sí Ya me lo curé El administrador Debe de estar dormido ¿No? Me imagino ya No, no se ha dormido Ah Es de día Dagas de hierro Es que no te suben Tanto el platón Entonces prefiero Gastarme el material Con cosas que sí Me vayan a ayudar Bastantito Entonces vamos a ir Por oro No voy a llevar armadura Voy a dejar esto En lo que se tiene que vender Esta se tiene que vender Creo que ya tengo El encantamiento De esta espada ¿No? A ver Creo que sí ¿Ya lo tengo? Sí, ya lo tengo Vale Qué bueno que estás Eh ¿Cuáles son los tres actos De la historia principal? ¿Cómo que los tres actos De la historia principal? Pues es acto uno Acto dos Todo el acto uno Acaba en cuerno De Jorgen Llamador del viento El acto dos Empieza desde ahí Hasta creo que Cuando Vas a derrotar A Aldo Hasta conocimiento perdido Y ya Pues ya Pasa después Lo demás Vale ¿Qué más tengo Para vender en armaduras Y demás? Atuendo Ya nada ¿Verdad? Ok Nos vamos a ir así Sin armadura Para ir con poco peso Y poder regresar Con Madre mía Ay Guadalope Está muerto en mi entrada Pues es mi arma principal David Aguilar Más que nada Llámame a Markart Vuelve a subir Y nos vamos Bueno ¿Qué está más cerca? Viejo Roldan ¿No? Mina de Kolsker El viejo Roldan Está como por aquí ¿No? A ver Me la juego Llévame al viejo Roldan Vuelve a subir Y nos vamos Vale Guardamos El sol es agradable Bastante Vamos a ir con Los Dremoras Que ellos Se encargan De todo Yo voy a estar Atacando desde lejos Como buen mago Viejo Roldan Aquí estamos En el viejo Roldan Y si no me equivoco Si está más cerca Puta madre Está más lejos Bueno Ya que Me la juego Vale Vamos a ir a la mina De Kolsker Que está para allá Vale Mina de Kolsker Full mineral de oro Hay que conseguir Todo lo que podamos Espero que ya se haya Restablecido Me suena Que el tiempo Ya pasó Así que muy probablemente Si se haya restablecido Ya Espero que si La verdad Vamos a usar El caballo Pero tampoco Hay que matarlo Así que vayamos Con cuidadito Por aquí Surrealista esto Aquí voy a usar El bug Que me pasó El compañero Nada más Para Para ir más rápido Bueno Ya lo Desbugué Vale Vale ¿Hay pez asesino? Si Pez asesino Oh mira Aquí hay un puesto De pesca ¿Y tú quién eres? ¿Tú también eres El de bebedores De leche Por aquí? Son cada Siete días Si no me equivoco Uriel Que salga Que salga El pez asesino Necesito sus escamas Uy si saliste Hermano Cagaste Cagaste Yo quiero esta Y este tipo La verdad Es que no debería De hablarme así Ah traje el escudo ¿Eh? No deberías Hablarme así Escucha No quiero problemas Dremoras Dremoras Ya saben Que si a mí me da Me mata Así que Bueno No traigo armadura Ojo Ojo al dato Y disfruten la moto Poderra Quiero la armadura De ébano Esa va a ser Mi nueva armadura La verdad Es que la armadura De ébano A pesar de que Está la de placas De ébano Debo usarla La clásica De toda la vida Es que no hay Armadura más guapa Que la clásica De toda la vida Así que me gusta Ve mi menú Arriba Ve todas las misiones Que tengo activas Basta Dame eso Esto y esto También dame esto Eso no Esto sí Vámonos Es mucho más cerca De marcas Que de rodas Sí, ya me di cuenta ¿Qué tal Manuel? Buen día Pero no es para vender Lo de ébano Compañero Ya sí No, perdón Compañero Alonso Lo que quiero más bien Es Poder hacer Joyería Y pues todavía No tengo la herrería La herrería de ébano Si no, no lo haría ¿Sabes? Es la mejor armadura Del juego Estéticamente es la mejor Me gustan mucho Las armaduras de dragón Sí Pero yo creo que Como mi favorita La verdad Es que sí he dicho Que la de dragón Me gusta mucho Pero favorita Favorita Esa armadura de ébano Se ve muy épica Demasiado épica ¿Tú vendes droga? Ahorita no quiero droga Estamos jugando Como comerciantes Manuel Mirabete Aunque ya estamos Como que estamos saliendo Más del cascarón Hay que tener cuidado E ir rápido hacia allá Porque si no Me van a matar A los amigos A los que les dimos La mina ¿Se acuerdan? Sí los uso Sí los uso Pero Pues ahorita No los voy usando Que se vengan estos Y que no maten a Pavo Ni a su amigo Ese me dio un trickshot De una forma horrible Hermano Se voltea Y me da No me jodas Que Bueno Aprovecho la cagada No, no, no Bájate Ya aprovecho la cagada Mejor ¿Dónde quieres ir? Y que me lleve a Markarth Vuelve a subir Y nos vamos Aprovechamos el bug Aprovechamos el bug Bueno, ya Ya aprovechamos la muerte ¿No? De una forma u otra La de mano Y la de placas de acero Se ven muy bonitas Completamente de acuerdo Contigo de Alex Vale ¿Y mi caballo? Vale Vale Vámonos Aprovecha el bug Aprovecha el bug Vámonos de aquí Por favor Vámonos Pues ya ni modo Es que me dio un 360 Amigo Se volteó y me disparó Al instante Ni lo pensó Nomás volteó Pup Adiós Muerto Que injusto Para que veas Lo que es legendario Y eso que tengo 260 puntos de vida O sea De un flechazo Me quitó 260 de vida De un solo flechazo Es lo que tiene El legendario La verdad Pero Madre mía Me altera ver tantos marcadores Estoy igual Por eso los Los marqué Para terminarlos Y no quedarme Ay no Esto no lo voy a hacer Hasta el después Ahora se terminan Porque se terminan Porque si no No quiero estar viendo eso Nunca he jugado Los DLCs de Skyrim Te pierdes de bastante Amigo Son muy buenos Ah y ahora no aparecen Los renegados O que Hay que tener cuidado Con los flecheros Los arqueros Vayan Desde donde hermano A que distancia Eres Legolas O que te pasa Eres tu Eres tu Cago en todo Lo cagable romano Ay por dios Será mejor Que ¿Dónde quieres ir? Llévame a marcar Vuelve a subir Y nos vamos ¿Alguna vez Te has encontrado Con alguno De esos gatos? Creo que se llaman Cayitas O algo así Está muy guapa Está muy guapa La armadura de Bueno Pero si cuéntenme Ustedes Que andan haciendo Que están haciendo Ya comieron Se encuentran bien Se encuentran mal Que pasa Que sucede Que acontece Yo quería venir Sin armadura Muchos estaban Diciendo Que me iba a morir Así que Voy a buscar Ese usuario Y lo voy a bañar Por desear La mala suerte Tal cual Tal cual por eso Nada más Ahora sí que Nada más De ganas Para que se le quite Lo bocón Ya llevamos 4 horas 57 minutos En este directo Más el pasado Llevamos como Unas 5 horas Amigo ¿Cómo te fue El trabajo Manuel? Cuéntanos Cuéntanos ¿En qué trabajas? Madre mía Aniram Queen Muchísimas gracias Por el apoyo A pesar de ser Tan temprano Bueno Pues O sea Decir tan temprano A las 2 de la mañana No está Mal dicho No está mal Decido Vaya Pero Pero tú me entiendes No mates al granjero No mates al granjero Maldito Ay pero tampoco Me mates a mí No mames Que mataron Al guardia Hermano Mataron al guardia Pero no le quiero Pegar a pavo Uff Que bueno Que bueno Que no me voy a saltar De los dos Vale Uno menos Ay Ese es la Al que evita Legolas Quiero tu cabeza De ella Si quiero su cabeza Ay Ay Pero si no me mata De verdad Claro Ay Lo pegué al orco La cabeza La cabeza es mía La cabeza es mía Ahora te toca pagar Voy a enseñar lo que puede hacer Norco de verdad Me voy a pagar No me dejan lanzar el grito Eh Yo quiero la cabeza Yo quiero la cabeza Toma una poción de aguante No es que sea vengativo La verdad Pero por favor Déjenme la cabeza Ay No Maldito No me dejaron la cabeza Madre mía Bueno Muerto Cuidado con esa Baja Si sabes Lo que te conviene Uy wey Se puso rudo El horquito Ese hechizo parece peligroso Guarda las Sabes Soy maestro en primaria Y uso de imágenes Y la historia del sangre De dragón en clases A los chicos Federico En serio Es verdad eso Porque si si Que genial Que capo La verdad Que capo Hacer eso La verdad Enseñar Enseñar fotos Pues mira Ventaja de esto Enseñar fotos de Skyrim Para contestar bien El comentario Pues ya La verdad Yo lo haría Y hasta yo aprendería Con gusto Así si aprendo La verdad Haces el bien Federico Lo estás haciendo totalmente Ya guardamos No soy vengativo Pero su cabeza Me gusta Exactamente es real Vale Ventaja Pues yo quiero tener Las armaduras De cada uno De los guardias Esto es ojo De cada uno De los guardias Antes de que Mueran básicamente O sea Como sabes Con el imperio Cambian algunos Así que esta Me la voy a llevar Porque me gusta Para coleccionar Así que lo siento amigo Pero tú te vas A quedar así A ver Quien eras Chale Si lo mataron Manda Vale Entremos a la mina Me imagino que adentro También ya se regeneraron Los tipos Entonces Eso es todo Minecraft Muchísimas gracias Por el apoyo Exactamente Jazzic Demon Muchas gracias Muchas gracias Por el resumen Express Usé The Dark Souls También les encantó Es que Son muy buenas Las imágenes Y no sé si has visto El arte conceptual De Skyrim Que viene Sarmazo Es muy Muy bonito Como me encantaría A mi dibujar Arte conceptual Son borrones Que tienen sentido Son borrones Que tienen sentido Pero madre mía El sentido que tienen Oh ya se regeneraron Regeneraron Estas Creo que están Bugueadas Pero ahorita Las desbugueamos Vamos a traer La atención De aquellos Opensos Aquí hay gente Vale mis drémoras También la preguntamos Para Alcantar niveles De una mano Este es un mensaje De duda No llega Si si Pero a los chicos Les fascinan A los dragones Y a los agoteros Estás haciendo el bien Amigo Le estamos dando El mensaje De duda No llega En cuanto pueda Subiré Pues no uso Discord compañero Si gustas Enviármelo Por Twitter Ahí pon un tweet Y yo lo comparto Para que vean Que si hay maestros Buenos todavía De Pues De mucho Tusa Andamos haciendo Algunas misiones Secundarias Y ahorita Andamos en busca De oro Pop Eres un español Llegando a México Básicamente Venimos a explotar Esta mina De oro Nada más Vengo por el oro Y me marcho O sea No voy a hacer más Modo español Modo español Ay tú no me des Un flechazo Por favor Por aquí Hay que tener cuidado No voy en pelotas Si traigo ropita Voy súper elegante Súper fancy La verdad Aquí sigo Carlos Carrasco Gracias por el apoyo Amigo Claro que sí Una felicitación Muy grande Para tu esposa O bueno Para la esposa De Tusa De tú sabes quién Obviamente Muchísimas gracias Por todo el apoyo Espero que estén Muy pero muy bien Y que se la pasen De maravilla En este día tan especial Para ustedes Oye Te doy Es cumpleaños De mi esposa Ajá Aunque esto Lo voy a guardar Vale Que vaya Esto también Una vez Maté a mis enemigos Y les pegué A los Dremors Le pegué A los Dremors Como qué Pero se volvieron A mi contra Me pasó justo Lo mismo Ayer Manuel Lo siento Lo siento Ya sé Pues sí Sí los voy a matar Todos los dragones Con nombre único Los que aparecen Y no aparecen En el mapa también ¿Se cayó? Se lo pongo allá abajo Amigo Te lo facilito Pero sí Sí mataría A todos los dragones Únicos Y a los no tan únicos Los dragones No se acaban nunca Entonces Eso seguirán existiendo Vale Y mira Mientras hay conflicto Hay orito Agarrar orito Ah no Está buggeado Me pregunté Vale O sea Si atraviesas La mena Está buggeado Básicamente Sí Ya comí Yurio Fernández Gracias por preocuparte Mira Muchas gracias Daga de Bueno me la llevo Vale ¿Ves? Puedo atravesar Las menas Están buggeadas Muchos se asustan Se me buggeó El click Eso no sé Si sepan Pero es muy común También de Skyrim Que se te buggea El click Sí Luxo Sky Tienes que Cambiar el Archivo .ini De Skyrim Debe de haber Algún tutorial Por ahí amigo ¿Ves? O sea Yo estoy dando Click derecho No pueden ver El mouse Pero no Suena ahí Y no doy golpe Entonces ¿Cómo se arregla eso? Pues reiniciando El juego Lamentablemente Así que Vámonos hasta afuera Este buggeo es muy común Y no sé por qué ocurre La verdad Pero bueno Vamos a iniciar Nuevamente Skyrim Al fin me responde Lo siento Ya sé que Es que no No lo miraba Pero sí Luxo Sky Con Con modificar El El archivo .ini Se puede Debe de haber Algún tutorial Como te digo Cuando te casas En Skyrim Tu esposa No puede ir A las casas De los nuevos mods Se queda en su casa Por default Uuuu Ah mira Pues linda Ahí está tu respuesta También Se quedan En sus lugares de fault Ya ves que Tú habías adoptado Niños Y los mandaste A Mirwatch Y no se iban Tú no metes Cabras Cabras Tambariche ¿Cómo? Vale Ahora ya puedo Usar el click ¿Ves? Me pongo el pico Y nos vamos Para adentro No spam No spam Bebotes Pues yo no sabía Que no se podían Quedar Lo bueno Lo bueno es que Voy a estar En Hairfire Las casas de Hairfire Al final Será lo mejor Y ves Así ya se Descubrieron Las manos Ya sabes Que picando También así Es la forma Más fácil De obtenerlo En vez de darle A click A la animación Ponte a picarlo Así Se regeneran Jeremias Se regeneran Cada 7 días Del juego Pero Con esperar No vale O sea Dicen muchos Que sí Pero La verdad Es que no A lo mejor Juega normalmente Y deja que transcurran 7 días Con el tiempo Normal Y se regeneran Las minas Y eso que nosotros O bueno En esta partida Tenemos el tiempo Modificado No sé si se acuerden Que pusimos ese comando Para que los días Duraran más Los días duran El doble En esta partida En 12 minutos De la vida real Apenas ha pasado Una hora En Skyrim Antes pasaba En 6 minutos En 6 minutos Pasaba Una hora Del juego Eso lo modificamos Y creo que sigue ¿No? Show time scale Sí 1 a 5 Todavía está Eso estoy muy linda Estás con la silla Estoy haciendo Estoy haciendo Estoy haciendo Mientras te veo Un saludo Desde Guadalajara Un saludito Edwin Muchísimas gracias Por estar en el directo Compañero Te lo agradezco Muchísimo Vamos a comernos Algo Ahí estamos Ay me comí otra cosa Espero que no cruda Vale El poder de Adwin No tiene límites Exactamente ¿Cómo que te casas Con Pardun A que ser Martín Hay muchas cosas Malas En ese modo La verdad Vale Uy Zafiro Mineral de oro Nos hinchamos También recuerden Siempre que vengan A esta mina Aquí se encuentran Dos lingotes de oro Así que Ahí los pudimos sacar Creo que ya no tienen Nada más Perfecto Está pasando la nieve Digan yo Quien quiera una Y yo se las pido Vayan diciendo yo Vayan diciendo yo Vale Collar de oro Con diamante Que bonito La musiqueta De la nieve ¿No? Y hay una disculpa Por el ruido Momento Momento México ¿Cómo que me has comido Niño? A comer Es hora Ya es bien tarde Son las 8 Que me has comido Y al vato Le sube La música En España Son las 3 De la mañana Madre mía Jacek Eres español Entonces Tío Ostras Vale Agotada Aquí no hay mineral Por aquí Estoy segurísimo Porque me hace esta mina Siempre sales con 52 O 54 minerales de oro Si no sales con estos No has completado la mina Te lo digo Pero experiencia Siempre son 52 O 54 Es bastante oro La verdad Pero si no tienes ese O te falta en algún lado O te saltaste una mena O no agarraste Los que están aquí en la mesa Porque creo que no se regeneran Pero siempre hay De 52 a 54 Aquí en Esqueletolandia Son las 9 apenitas La disuelve Casi me se han notado Para el cuqueo Vamos a meter la torcha Les voy a pedir fechito Andamos consiguiendo oro Para hacernos la armadura de ébano Bueno para subir herediga Herborrilla 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 Y subir Conseguir la armadura de ébano Creo que valga la pena Irse a Riften A que me entrenen Unos dos niveles de herediga Pues sería lo justo Pero no sé si pueda Creo que no me van a aumentar Pero igual voy a ir a ver Vale Entonces nos vamos Con cuántos minerales Por aquí No, por aquí, 54 ¿Se dan cuenta de ese cálculo mental? Si no tienes 54 54 minerales de oro Todavía no has sacado toda la mina Y yo a ti, linda Se va a quedar resubido en el directo Así es, Aniram Queen Se va a quedar resubido en el canal Y pues bueno, para ahorrar espacio Vamos a fundirlo de una vez Ojo esa memoria, eh Madre mía, o sea, yo no es por darme halagos Pero que si no me halago yo, ¿quién lo hará, no? Siempre 54 minerales, chavos Nunca lo olviden ¿Mi caballo dónde está? Está abajo, ¿verdad? Estaba abajo mi caballo, ¿no? Ahí está, vale Mataron a la gallina Me la llevo Mataron otra vez a la gallina Me la llevo también Ya ven que hace poco regeneraron a esas gallinas Para obtener Más minerales No, el Jesus Christ Está pues el transmutar Que te hace Por cada lingote de hierro Te puede hacer un mineral de oro Perdón, por cada mineral de hierro Me imagino que si ya se regeneró la mina Esto también ya está listo Para volver a ser luteado con gemitas Sí, ya está Esto me acuerdo cuando lo encontré Fue como que el mejor Pequeño glitch que me hallé Ay, güey No tiren basura al agua Botes, perdón Agua mía nórdica aquí Aquí hay un diamante perfecto Un rubé perfecto Un esmeralda Unas pocioncitas Y bueno, la caja fuerte Si no se regenera Y vámonos de vuelta Por el caballo ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de todos los glitches O truquitos cerquitas Que hay para conseguir eso? Pues mira, la herrería puede ser fácil La verdad Difícil y fácil a la vez F por las gallinas Sí, agarramos el cofre también Sante Sí, linda Pero en este directo Creo que no Es que tengo bastante ébano Y creo que no me va a hacer falta ébano La verdad Entonces quizás No vaya la mina de la melancolía Si no me equivoco Si era de ébano esa mina ¿Qué tal FBI Y UN ONU? Perdón ¿Cómo estás amigo? Uy, me acuerdo de esas locaciones En uno de tus videos Sí, viejísimas Junior Viejísimas Ya quiero las botas de acidal Felipe de noches Creo que las botas de acidal Es algo que siempre llevaré Porque en la Hombre, con modo supervivencia Nos va a servir no tocar el agua Porque te baja la vida muchísimo Entonces si hay que atravesar algún lago helado O demás Pues camina sobre el agua Se puede totalmente Alejandro Pero hay que saberte Cuáles son las cosas que se buguean Afortunadamente La verdad es que estoy jugando en PC Entonces si se buguea y eso Pues técnicamente un comando Debería de arreglar todo O algún mod Entonces Está bastante bien Llevame a Riften Vamos a Riften Ah no, pero No es cierto Gorza nos entra en herrería Entonces podemos aprovechar Creo que sí nos sube hasta nivel 90 Gorza Un saludito para Ender Limón Claro que sí, amigo Muchísimas gracias por estar aquí Sí, algunas cosas sí desaparecen Por ejemplo, mira Allá ves aquellos dos parados Aquí es Tirano y el otro tipo Incalmo O no sé cómo se llama Que es para iniciar una misión de Aédrica Entonces yo no he ido a activarlo Por lo mismo Entonces tienes que estar al pendiente De a qué personaje muere Qué personaje no muere Y demás Pero en general es fácil conseguir el 100% ¿Necesitas una nueva espada? Me gustaría ¿Dónde has aprendido? No puede entrenarme Ah, tienes que darle el libro ¿No? A Tacito Nos vamos a Riften Yo creo que sí Jassig Demon Voy a estar todavía mucho más rato aquí, amigo No sé, algunas 5 horas más Un directito de 10 horitas Es que la verdad Aparte de que quiero hacerme todas esas misiones Tengo muchas ganas de jugar Skyrim Entonces ando motivado ¿Otra 5 horas? ¿Otra 6 horas? No lo sé Vuelve a subir y nos vamos Se quedó esperando Bueno, ya volví ¿Qué tal, Kevin? Bienvenido, amigo Y bueno, solo falta Hace falta 80, ¿cierto? Sí Te enseña hasta el nivel 90 Melena Gris Pero cuando eres de los compañeros, creo Aquí aprovechamos a este tipo A Valinmund Y ya Lo tenemos fino Lo tenemos fino Además hay que parpadear Acuérdense de parpadear Y hacer el reto de 20 Hay que ver 20 metros Durante 20 segundos Para descansar la vista Necesario Necesario Tus directos son lo mejor Para estudiar Day Muchísimas gracias, amigo Espero buenas notas Si no me voy a poner Como mamá regañona 5 horitas más Quizás Quizás No lo sé ¿Qué te trae hoy a valería? ¿Te gustaría hacer lo que yo? Ay, sí puede Pero me cobra muchísimo Yo Voy a parecer mendigo Pero Es que cobra mucho Muchísimo Ah, ya no puede Hasta nivel 75 Yo pensé que alcanzabas Hasta el 90 Madre mía Cascos Espadas Prácticamente cualquier cosa Que necesites No me traje cosas Para vender, ¿verdad? No No traje No te trajiste nada Para vender, Gerber Tengo pergaminos Estos ya no los voy a ocupar Este tampoco Bueno, ese pergamino Es un poco único La verdad Véndeme nada más Uno Me estafé solito Pero bueno No voy a cargar partida Es lo que hay Es lo que hay Tengo muchos anillos Y demás Que te puedo vender Pero si los encanto Les saco más ¿Traigo gemas de alma? Traigo gemas de alma Tú espérame aquí, Bolimund ¿Qué hora son? 751 Puedo hacerlo, ¿eh? Se puede hacer Se puede hacer Y además Ese cierra tarde No quiero No quiero que pierda Ese dinerito No quiero que pierda Ese dinerito Voy a recuperar mi dinero Con todas las de la ley ¿Tenemos una cita? No, no No tenemos nada Vale Anillo de oro Con diamante Reforzar arquería Era el más costoso En arcos En esto Ok, perfecto Un objeto poderoso El más costoso 610 800 1200 Vamos a aprovechar Con El anillo de oro Con diamante Este Reforzar arquería 1993 2035 Ok El más caro Es 2035 2094 Vale Y estos ¿Qué tal? No, nada De aquí Nada Vale El más fuerte Era 2034 Que viene siendo A una mano 2035 Es este Vale Lo vendemos Reforzar a una mano Con otro De estos 1724 Me sirve Toma Y por último Te voy a Encantar En uno de estos Con a una mano 1146 Y arquería 1134 Este también Bof Vámonos Dross Estás aquí Te imagináis Si sea el verdadero Dross Nunca habéis Estrepañado Tanto tiempo Si Dross Creo que mi marca Son 9 horas Más o menos Que acabé Reventadísimo Ese directo Hemos alcanzado Bebotes Hemos alcanzado A recuperar Mi dinero Hemos alcanzado A recuperar Mi dinero Sin presiones Sin tensiones Nada Recuperadito Hasta podría venderte El escudo Ya que no lo voy a usar Realmente ya No ¿Qué te puedo vender Por ese valor? Amatistas Que casi no se usan Para nada Échale Si necesitas Más trabajos De herrería Venderme de nuevo Dross está acá Bebote What the fuck Es Dross Algún día Dross va a venir aquí Estoy seguro Pinche Me emocioné Por el rebote No, no, no Pues no es Dross Obviamente Saldría con la palomita Lo dejo tieso Vale Vale Se quedó sin dinero Ve las Oye Me sale una misión Aquí muy cerca ¿No? Eh A Falkrit Vuelve a subir Y nos vamos Sí, pero espera Me sale una misión Aquí muy cerca ¿De qué? Contigo Ah, de la chica Esta De las Estos Parece que tu Cangrejo El barro joven Crece rápido Ni lo he visto ¿Sabes de alguien Que ofrezca Trabajo de pesca En Skateo? Tu destino Es carrera blanca Todo está en esta nota Me cago en tus muertos Pez de colores Tengo Pez de colores Tengo Eh Quiero ver si ya puedo Tirar el cargo De pez de cristal Vale, si se puede Pez de colores Tengo Incluso tengo Mi acuario ¿Este qué es? Quiero un pez de colores Lo cuidaré bien Mamá me ha dicho Que si quiero uno Tengo que ir a pescarlo Yo Pero Sol No soy más que una niña Quien me traiga Un pez de colores Será mi mejor amigo ¿Tú crees que Por pez Por un pez de color Quiero una amistad? Vale Te lo llevaré Te lo llevaré Pero no de la mejor forma Sí, ya puedo partir Lo siento amigo Vámonos Arre caballo Ya quedo Listo De las casas De cada comarca La de Falkrit Bueno, la de Lucero del Alba Si hablamos de casas Que ya están hechas La de Soledad Y la de Carrera Blanca Son muy bonitas Las casas Al final del día Lo que viene siendo Este No, tú no me conoces De nada Son dos peces ¿Dos peces para la niña? Consigue otro pez De colores ¿Ya traigo un pez De colores? No, ¿no? No, no traigo otro pez Vale, es fácil de conseguir Tengo dos en casa Igual los puedo tomar Like pa' ti También hace rato Llegó Arthur Morgan Este extremo está lleno De celebridades Totalmente Sacadas de todos lados Y así una niña Con dulzura Y Septim Hizo que el guerrer Buscara un pez de colores Durante una larga travesía Lo bueno es que el otro día Encontré El estanque Para los peces de colores Básicamente Pero bueno Hicimos la travesía Del oro Bastante rápido Me sirvió Uno primero Y otro después Ok, muchísimas gracias De Alex Muchísimas gracias Por el spoiler De Alex Te lo agradezco mucho Sí, ya estuve Por llegar a casa Compañero Felipe Para que no me No me ataquen Nadie Vale Ahí Vámonos por aquí Vámonos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vámonos por aquí De hecho voy a usar el carruaje Para irme a carrera blanca Es que la verdad Tener el carruaje Aquí en casa Es lo mejorcito Que nos puede pasar Frío Tenés Bebote Abrigarte Ya estoy en casita ¿Cuánta hidra consideras Entre muchas comillas El menos maldavado Meridia Meridia y Asura Creo que Asura Tampoco es tan mala Creo Dicen Totalmente Todos están a mi pendiente Todos están a mi pendiente Por solo 15 septims Soy la mente maestra Del crimen Más grande Vamos a comer Un filete de salmón Vale Peces de colores Creo que tengo aquí Vamos a ver de una vez Para que no se me olvide Peces de colores Mira tengo uno Y voy a tener que sacar Uno del Del estanque Vamos a dormir Nada más Tres horas Te tranco Llegas 5 horas 22 minutos tarde Amigo Vale Tenemos vía Bien descansado Tengo frío Todavía Conocimiento antiguo Y la piedra del guerrero Vámonos Ya está Entré en calor Perfecto Vale A volvernos locos Con la herrería Nivel 80 Viene ya Lo vuelo Lo siento Lo siento Lo siento Me cago en todo Me lo pico Aquí Vale Tú Luego tú 700 500 120 1200 Uy puedo hacer otro de estos Bien 700 550 Uy rubies Perfecto 485 Vamos a hacer uno de estos Nada más El collar con rubies Hay que guardar un rubie Perfecto Para la misión de mañana Que vamos a hacer Para los de edras Ok Así que dejamos uno Zafiros Tengo muchísimo Hoy se viene Amigos Amatistas perfectas Vamos a guardar dos Para Talen J Aprovechando Herrería 80 Se viene Se viene Tremenda armadurón La construyes tú mismo David Aguilar Con el DLC De Hairfire Compañero Nivel 80 Uy ya volviste Amiga Uy ya volviste You go fuck yourself Bitch Dejar de ocultar Perfecto Muchísimas gracias Linda Por bloquear eso No 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 Ya listo Voy a subirle el tiempo Para los que están Uy por qué tengo esto así Vamos a poner esto Le voy a subir el tiempo De duración Ok Que tengan mínimo Un día Suscritos a mi canal Ok Solo las personas Que tengan un día Suscritas al canal Pueden Comentar Lamento que haga esto Pero es necesario Y si no Le voy a tener que subir A dos días Y así Porque YouTube No hace nada Déjame poner aquí Un pequeño comunicado No ya me jodí Ah solo un día Vale Aquí lo vamos a poner Y lo vamos a fijar Disculpen las molestias Si tú estás viendo esto Y te acabas de suscribir Y ya no puedes comentar Lamento las molestias Es por los bots Que traen un ataque Horrible Por suerte Soy muy viejo Seguidor tuyo Así que Bebota no te preocupes Es lo bueno De la mayoría Muchas gracias Llevan todos los directos Que he hecho Jodiendo Pero bueno No nos enfoquemos En eso Lo que nos importa En el momento De ahorita Es Nada más Y nada menos Que No puse la perk No, no la puse Verga Me había asustado Dije Se me buggeó Herrería De Ébano Y suena secunda Qué buen timing Hasta me voy a callar Por escuchar este tema Creo que no hay mejor timing Que ese La verdad Es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Madre mía! ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! ¡En serio! ¡Qué temazo, amigo! ¡De verdad! Nada más lo voy a bajarle otra vez a la música Pero secunda, es que secunda es un temazo ¡En serio! ¡Haz la cena! Dice César Martínez Aquí estoy, linda, aquí estoy Vale Oye, Gervin, una pregunta ¿Ya conseguiste la katana del valle o no? Te lo recuerdo, ya que mañana toca daédricas No, no la he recogido De hecho, Yasik, gracias por recordarlo Ahorita podemos ir por ellas ¿Me puedes recordar si es que no te duermes otra vez? Parezco comodino De hecho, Yasik, si te vas a estar pasando en los directos Te hago moderador, amigo De verdad, muchas gracias por estar aquí Ha estado muy atento conmigo y con el chat La verdad Y te lo agradezco mucho Vale Hay pieles que no podemos usar Voy a utilizar estas pieles de ciervo Para agarrar algunas Algunas tiras de cuero Al cabo, ya no creo utilizar mucho ciervo, la verdad Y con esto vamos a hacer tiras de cuero, ¿ok? Vamos a hacernos ya la armadura de Eva, no ve botes Espero Yo me la estoy aprendiendo, Edwin Hernández Pero en Calimba Yo tengo ahorita unas Calimbas Ando muy viciado con la Calimba Me sé el tema de Morrowind en la Calimba Vale Ojo, eh La ballesta de ébano mejorada La vi ahorita Y madre mía Va a ser muy buena esta Voy bastante chetado Pero me voy a hacer tanto un arco como una ballesta ¿Por qué? Voy a llevar dos armas a larga distancia No sé si son... No sé si valga la pena o no Tener dos armas Porque virotes no tengo muchos Me gustaría ir con arco de Eva Bueno, también te lo digo, ¿eh? Es mucho más rápido Mucho más rápido Pero no sé, estoy dudando Y por cierto, ya como viste Ya podemos hacer la armadura de la locura también No sé si antes ya podía hacerla No, la verdad no tengo ni idea Uy, tengo muchas pieles, ¿eh? Ojo, cuidado Ojo, cuidado Vale Piel de oso de cueva El oso de cueva no lo usas para nada Entonces también lo puedes hacer Nos hacemos unas tiras de cuero También tengo el arco vinculado La verdad es que también es cierto Pero hace muy poquito daño Bastante bien, Sebastián Barón ¿Cómo te encuentras tú? Como les digo Ya podemos hacer la armadura de la locura Mira el arco de la locura Se ve muy bien La armadura, las botas El yelmo, demás El escudo me gusta El escudo es la locura También la daga se ve muy guapa Esto siendo un asesino A esta daga le quedaría guapísima Pero la verdad no me llama tanto la atención Ahorita tener esta armadura No sé, se me hace un poquito Muy excéntrica La mejor armadura ligera Pues única La de la hermandad oscura O la de Ruiseñor Casual La de Escamas de Dragón Pues supongo que sí Ángel Velázquez Tiene buen índice de armadura A ver Hace 107 de armadura te da Y la de Ébano 89 Cunde muchísimo la armadura De la locura Cunde muchísimo de hecho Vale, nos vamos a hacer armadura No sé si alcanza con el Ébano Pero recemos porque sí Guanteletes Casco Vale A una mano Ya estoy por completarla Si me enfrentaré al guerrero de Ébano, Felipe Cuando llegue el tiempo One Day Fierce es lo mejor La verdad es que es la canción que utilizo en todos mis videos Ya casi tengo a una mano al 100 Casi Me faltan unos puntitos Podría hacerme algún hacha de Ébano Pero no estoy seguro Es que yo me haría el hacha de combate La verdad Para subir a dos manos Porque a dos manos la tengo muy abajo Muy, muy abajo Pero subir, bloquear con esta Va a ser complicado Uy Subir, bloquear con esa Va a ser complicado No, no, no Así soy yo, José Ni Edgy Y pues Es normal Sí está bonita La La piel del Salvador Pero la verdad Se le ve mejor a las mujeres Porque los hombres No tienen nada Que le combine bien Entonces ¿Qué hago, bebotes? Va la armadura de Ébano puesta O sea, ve esto nada más Como lo voy a ver Buen guerrero de Ébano Muy buen guerrero de Ébano Vamos con el pico Sin el pico Porque se Se clipea Sí había una armadura De placas de Ébano Pero no puedo hacerla No sé por qué Voy a dejar aquí La armadura de Ébano Vamos a tener que ir a comprar Ébano De todos modos Pero sí No sé si seguir con un hacha A una mano O un hacha a dos manos Es que vea Bueno, a una mano me falta En realidad Voy a ir a una mano Hasta completar al 100 Y luego ya nos pasamos A dos manos Creo yo que es lo indicado Ay Dios Hay que ponerse ropa A bebotes Voy a ir como guardia De Markert Mira nomás Bebote o en guardia Me gustan mucho Las armaduras de los guardias Lo malo es que te hacen ver Pansón Vamos a ir a conseguir Material David Para poder traerla Porque no tengo material Ya Eh, ahora sí Está en pelotas No, no, no Solo te da esa sensación A ti A mí me parece Muy imponente La armadura de Ébano De hecho Si te das cuenta Mi personaje Ni siquiera está En lo máximo De musculatura Porque en su rol No le pega Estar fuerte De momento Eh, sí Así es Ferchito La voy a hacer Creo que ya voy a cambiar De mochila Precisamente Ya me aburrió Un poquito Esta de mago Vamos a sacar El pez de colores Vamos a ir A carrera blanca A lo que viene siendo Entregar el pescado De colores Porque ya es pescado Y de ahí Vamos a comprar Más Ébano Ok Ese es el plan Ahora ¿Sale 24 horas O miedo? Sale, sale Jalo, jalo, jalo Vale Voy a llevarme Uno de estos De los míos Por, por juzgón No, 24 horas Si quiero hacerme Un 24 horas La cena Hay que comer Vale, comemos De hecho voy a cocinar Tienes razón No sé si tú Hablabas del Skyrim Pero voy a cocinarme El Horker que traigo Bueno, un guardia Soy un guardia retirado Madre mía Vale, me voy a hacer Asado de cabo Tengo mucho Para hacer comida ¿No puedo hacer Horker? Aquí está Pan de Horker Vale Llegando Cocinamos más Tienes que comer Linda Voy a comer Aunque sea un cereal Por favor La única pega Con la Devan Es el que es Que nunca me gustó Del todo Pero sigue estando chido A mí sí me gusta La verdad Es más bien de gustos La que sí me gusta mucho ¿Dónde quieres ir? La madre ¿Quién están matando ahí? La que sí me gusta mucho También es la de placas De dragón Carrera blanca Vuelve a subir Y nos vamos La de placas de dragón También es hermosa Oh caballo Totalmente La autis Se antoja Completamente Ayer me dieron Un golpe En la nariz Que me dejaron Que yo Te lo juro Me dejaron Noqueado Fue da un fuerte Ese golpe No voy a comer Hasta el día de mañana Yo creo El Jesus No Christ Buscando en todos Los barriles Amigo Aparte que la sal La encuentras en muchos lugares La puedes encontrar Como basura En los barriles Del juego Estoy jugando Skyrim Con 800 mods La de lag Que te ha de dar eso Amigo ¿Cómo haces directos Tan largos? Respeto Pues no sé No sé cómo los aguanto La verdad Madre mía Aniram Queen Muchísimas gracias Gracias por unirte A los legados Del canal Madre mía Muchísimas gracias Por todo el apoyo Puedes utilizar Emotes personalizados Va a haber mucho Contenido nuevo En la pestaña de comunidad Que solo podrás ver tú Y además Podrás ver Todos los videos Mucho antes Que los demás De verdad Muchísimas gracias Por confiar en mí Y por suscribirte Y unirte a mi canal Te lo agradezco muchísimo Muchas Muchas gracias Te lo agradezco De todo corazón Aunque suene repetitivo Pero madre mía Se han unido mucho En este En este canal O sea En este directo Han donado también Bastante Y se los agradezco Muchísimo En serio Gracias por Por confiar en mí Y en mi contenido La verdad Espero Que te buenas Solamente Alvin Aquí está Lidia ¿No? No El placer es mío Andy Ramquin De verdad Muchas Muchas Gracias Muchas Muchas Gracias Se agradece De todo corazón Y ahí pueden poner Ahí disculpen a los niños Llorando Ahora sí Que los vecinos Qué rápido Subí de nivel No Tú no me conoces Pablo Tú no me conoces Tú y yo jamás Nos hemos visto Respeta lo que te estoy diciendo Vale Estoy bien alimentado Perfecto ¿Qué tal Michelle? De verdad Que son los mejores Se los agradezco mucho 33 mil de oro Jugamos bastante bien Hola Me he enterado De que te gustan Los peces de colores ¿Qué te parece este? Puedo quedármelo Por favor Eh, claro Toma Eres genial Gracias Sigue a Mila Tengo algo que se supone Que solo te puedo dar a ti Rápido Que tengo que seguir a una niña Madre mía Qué mal suena Vamos Parece que ya está Tengo que irme ¿Qué me diste, hermano? Vamos a la niña ¿Qué me dio ese tipo? Carta de fije para Arteon ¿Esta? No Carta de Cagrash Tampoco ¿Qué me dio? Invitación a cenar No Ya la tenía Súplica de un desconocido No me suena de nada Arteo ¿Puede ser la causa? ¿Puede ser la misión de la causa? Eso podríamos dejarlo por otro directo ¿Eh? Uy, qué rico un ferrero rocher Linda Se antoja Un oro Qué guapo Mira el pececito Qué bonito Hombre, lo deja en el sol Le va a salir lama a su pecera Pero Pero qué bonito, hermano Me gusta Qué bonito Pues no me pidieron dos Me imagino que se te lo piden después Madre mía, Uriel Muchísimas gracias, amigos Luego le haremos esa misión Ahorita Si es la causa, amigos Aquí Uh Ahí está He recibido una carta De alguien llamado Scorvil Que afirma ser un miembro arrepentido Del amanecer mítico Menciona la crisis de Oblivion Y me pide que me reúna con él En la capilla de Stendhal Debería ir allí A ver qué tiene para decirme El directo del día de mañana Va a ser Obteniendo todos los objetos Daédricos El próximo directo Que no sé cuándo haga Podría ser La causa Les late O no les late Luego llega un caballo Y se lo come No, Saúl Eso solo fue con los pescados Por cierto Ya que estoy aquí Voy a aprovechar Para darle una paliza A este tipo No tendré algunos guantes, ¿no? No, no tengo guantes Del púgil Ni nada Chicos, chicas Perros mayores Yo me enfrento a cualquiera No spoilers, please No spoilers Luego la haremos juntitos No spoilers No, nada de buena donación Tengo buenos artículos Si quieres Buscas protección O provocar daño Si no mañana Vamos a dar algo directo Así de simple Y sencillo Uy, no tiene tanto ébano, ¿eh? ¿Tienes algo del pendenciero? No tiene nada del pendenciero Y a ver si puedo recuperar mi oro De sobra lo recupero, la verdad De 700 ¿Qué puede ser? Pues Te voy a vender Uno de estos No olvides echar un vistazo Por la tienda Si necesitas algo Hice un chiste muy bueno Con la nueva apariencia Del Gerber Y la renegada de antes Nadie me dio bola Momento dramático Que a nadie le importa No, no lo vi, amigo La verdad La niña repelente Totalmente Esa niña sigue repele No, no, no La de donaciones, please Vamos a ver si Orlund tiene ébano Hay que conseguir ébano Y me va a costar ahora Creo que ya no ocupo Más que para hacer el escudo Que el escudo probablemente tenga Y el arma Que también probablemente tenga Así que Más que nada es para No tiene ébano, hermano Dime que tienes algo Del pendenciero No Tampoco tiene el pendenciero Quiero algo del pendenciero Porque me voy a agarrar a golpes Y ya sabes Cómo son las batallas A golpes en Skyrim Muy lentas Todavía no, Ángel Villegas Todavía no las hagas Sí, ya perderé la gracia Ya sí De modo, hoy no se puede Gracias Acabo de avivar el fuego Siéntate y entra en calor Gracias Vengo a pegarle a tu bardo Nada más Hola Si es una dama Lo que estás buscando Será mejor que vayas A otra parte En cuanto Micael Les echa el ojo Les echa el guante El guante te lo voy a dar Tienes que dejar en paz A Carlota Valente Carlota te ha empujado A esto, ¿no? Un poquito Pablo Emilio Un poquito Bueno, puede que lo intimide O algo, ¿eh? Ella no es tuya Detenga esta locura Persuadir o intimidar Yo confiaría más en En intimidar Vamos a ver Excelente Porque Carlota no tendrá Que volver a preocuparse Por mí Y tócame una canción Claro ¿Qué puedo hacer por ti? Tócame Ragnar Ah Qué buen relato Aunque un tanto sangriento Sí, puedo hacer Pues va ¿Por qué no lo puedo hacer? Música perfecta De los guardias Soy un vanguardia ¿Qué onda? Pero un día La escudera Matilda llegó ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Euriel todavía no la tengo Amigo Esa perk Eres un presumido Y no paras de hablar Deja de beber vino Y ponte a pelear El monte Kilred Donde entras con Meridia Y Asic O en La compañía del Imperio Oriental Qué buena canción Y así acaba la historia Del rojo Ragnar Que perdió la cabeza Por fanfarronear Buena Algún día voy a hacer Un cover de esa canción Como no tiene arreglos vocales Como tal Pues siento que me podría salir bien El día mejora Cuando estás cerca Ay guapa Hola La vida ya es bastante dura De posse Micael ya no te molestará más ¿En serio? ¿Has convencido a ese laurista De que deje de perseguirme? Les daría las gracias a los dioses Pero me conformaré Contártelas a ti Toma Unas monedas Por haberme ayudado 750 de oro Por asustar a un niñito Bastante bien Bastante Bastante bien Ay wey Este tipo Mira equilibrista Equilibrista Oh la madre Oh la madre Está en los pies En su almacén Oye que buen equilibrista Estás hecho hermano Mira Oh la madre Eso nomás Eso Justo en el blanco hermano No Lo siento Eso es Es totalmente Es totalmente bueno Bueno podemos estar aquí Hay que buscar pistas De una vez ¿No? Vamos a buscar pistas De Mshara De una vez Ya saben que esa misión La activamos ayer Ahí justamente En la yegua abanderada Leyendo una carta Que se encuentra A la izquierda En una mesa Así que vamos a ver Quien es esa callita De las dagas carmesíes Me estoy dando cuenta Que en la edición aniversario Se repiten mucho En las dagas carmesíes No sé si sea todo De un arco de misiones O si sean varios mods Los que las agregan No tengo ni idea Es como cuando tu mamá Te decía Pues tal cual Que bajaras muchas bolsas Del carro ¿No? De mandado Y te agarrabas cuantas podías Hasta en los pies De la espalda O donde sea Me voy a ver Como un guardia Infiltrado aquí La verdad Vale Podríamos hacer Matar a los pájaros De un tiro Y hacer de una vez Lo de En tiempos de necesidad Encuentra la guardia roja Luego le hacemos eso Una bolsa en cada dedo Sí, totalmente ¿Dónde están las pruebas? Aquí Confesión de Misharra Llave de Misharra añadido Ojo Recoge la armadura O sea Son misiones muy cortas Que te dan cosas muy fácil A Misharra A Misharra le ha gustado Pelear con el guardia Además Su nuevo hogar Es mejor que el anterior Es una jaula diminuta Pero no tiene que mendigar Por comida Ahora se la dan Aún así Misharra echa de menos Contemplar el cielo de noche Cuando era una cachorrita Los mayores le advirtieron Que si pasaba demasiado tiempo Contemplando las lunas A estas les daría vergüenza salir Y nunca más volverían a verlas Esto le entristeció Así que juró Que dejaría de alzar la cabeza Hacia el cielo Y solo miraría al suelo Que es el lugar Que corresponde a los mendigos Un día intentó robar plata De los bolsillos De una nórdica Llamada Tira Al oír la historia De la gallita Esta se compadeció De la gatita Y le dijo Que las lunas No eran tan tímidas Como ella creía Le dijo que siempre Que la gallita mirase Con la cabeza bien alta Las vería brillar Con más fuerza Que cualquier estrella A partir de aquel día La gallita pasó su vida Al servicio De las dagas carmesíes Cuando estuvo lista Sus nuevos compañeros de camada Le forjaron Una armadura hecha de plata Y en el centro Colocaron la pieza Que Tira llevaba En su bolsillo Hacia tantas lunas Emshara ocultó La armadura En una choza Al noreste De paraje de Rorik A veces ha querido Ir por ella Para lucirla con orgullo Pero debe tener cuidado Y no dejarse llevar Por los sentimientos Emshara sospecha Que alguien la sigue Por eso va a dejar La armadura para otro Además Lo importante para ella No es la plata De la armadura Ni la luz De las lunas En el cielo Sino los amigos A los que ha perdido Quizá al morir Puede reunirse Con ellos Madre mía Emshara Que dramática Por nada Jerry Pues no es difícil Ángel La verdad es que No es difícil Bueno Mejor ahí si me parten Un poquito Pero voy a intentar Hacer algo Eso si No estoy seguro Bebote Si salvar a Sadia O ayudar a que mate No estoy seguro Me gustaría cobrar Doble recompensa Pero luego Sadia Se buguea Y no quiero eso Entonces solo sería una Muy bien Aldindo Perfecto Estoy jugando En Legendario Ángel Vale De hecho Pude haber venido Por esto Aquí De una vez Sadia Si yo digo Que voy a ayudar A Sadia Para no perder La interacción Que ella puede tener Aquí Uy que voz Sabes que unos guerreros Alakira andan buscando Una guardia roja Te lo juro Oh no Me han encontrado Necesito tu ayuda Sadia miente Lo sé Ven conmigo Tengo que hablar Obviamente que Sadia miente Yo sé que ella miente Ven conmigo Pero vas a ver Más a Sadia Que a Kematu Sabes Entonces por eso La dejaría viva Uy wey Tremendo cuchillote Nunca había visto Un cuchillo tan grande Ala madre Que enorme Aquí se activa La de Mshara Amigos Diario y de Mshara Yo te sigo hasta tu cuarto Guapa ¿Qué pasa moza? Legendario y en supervivencia ¿Acaso crees que puedes conmigo? Ponme la mano encima Y te aseguro Que perderás dedos La toca ¿Te imaginas? En serio No momento yo ni de Te cortaré en dos Así que los Alakir Saben dónde estoy ¿Qué te ofrecieron? ¿Oro? ¿Cuántos más van a venir? Deja eso Antes de que te des daño Lo siento Tan solo Tan solo No me hagas daño Sé que no estás con ellos Pero no puedes ayudarles No dejes que sepa Que estoy aquí Por favor Me ayudarás Aquí no hay nadie En quien pueda confiar Qué cuchillote Quizá Si hay dinero De por medio Yo estoy muy interesado Voy comerciante No soy la persona Que la gente De carrera blanca Cree que soy Mi verdadero nombre Si lo he visto Farchito Pero Soy una noble De la casa Suda en el páramo Del martillo Los hombres Que me atran Buscándolos Los Alakir Son asesinos Contratados Por el dominio De Alme Quieren cambiar Mi sangre Por oro Necesito Que los excurses Antes de que me puedan Encontrar Y me arrastren De vuelta A páramo Del martillo Para ejecutar ¿Cómo se supone Que debo librarme De ellos? Son mercenarios Solo les interesa El dinero Los lidera Un hombre llamado Que mato Se ve bien Líbrate de él Y los demás Se dispersarán No me atrevo A mostrarme Por miedo A que me reconozcan Así que tendrás Que descubrir Donde se encuentran ¿Alguna sugerencia Sobre cómo encontrarlos? He oído Que uno de ellos Acaba de ser arrestado Al intentar entrar Furtivamente en la ciudad Lo han encerrado En la prisión Quizá pueda sacarle algo Por favor Sé que te estoy pidiendo Que hagas algo difícil Incluso peligroso No sé en quién más confiar ¿Por qué te persiguen Los Alic? No estoy segura Hablé en público Contra el dominio De Almer Sospecho que por eso Contrataron a estos hombres Para que me dieran caza ¿Por qué no ha sido Pedir ayuda a los guardias? ¿Crees que me escondería Si confiaran Que los guardias Se pueden encargar de esto? Esos hombres Son despiadados Astutos Mentirosos Sobornarían a todo El que pudieran No puedo fiarme De nadie En carrera blanca Los guardias Y los Jarl Se pueden comprar Y los Alakir Andan cerca Se me agota el tiempo Así que elijo Confiar en ti Bueno Ándale pues Pues el lore De por qué Sabiamiente Básicamente es porque Lo que me acuerdo No me acuerdo muy bien Ella dice que El dominio de Almer Habló públicamente En una ciudad De Paramodermartillo Sobre el dominio De Almer La cosa es que Eso es improbable Porque el dominio De Almer No está aliado Con los guardias rojos De hecho Lo que viene siendo Paramodermartillo Que estaba Bajo control imperial Decidió independizarse Para que estos No cayeran Bajo el dominio De Almer Básicamente Para que estos No impusieran El concordato blanco Y dorado También en Paramodermartillo Que a saber Que más le hubiesen Incluido que Cáusulas Entonces Paramodermartillo Se separó del imperio Y está en constante Lucha contra el dominio De Almer Por la tierra Básicamente Entonces por eso Es improbable Es muy improbable Que los guerreros De Alakir Sean contratados Por los Thalmor Porque Son los mismos Que están tratando De separarse De los Thalmor Ya con esto Pues tiene sentido Que lo que dice Akematu Es verdad Que dice Akematu Pues ahorita Lo vamos a ver Yo creo que si va a ser En Paramodermartillo Mauricio La verdad Yo tengo toda la fe Hola ¿Qué estás mirando? He de encontrar Akematu ¿Dónde se esconde? ¿Es que quieres morir? Si Si conoces ese nombre Sabrás que encontrarte Con él Supondrá tu fin Parece que ambos Tenemos necesidades Podríamos ayudarnos Mutuamente ¿Qué es lo que necesitas? He deshonrado A mis hermanos Dejando que me capturan El Gerber Aquí estamos Matías Por nada Boba Fein Mi vida con los Alakir Se ha terminado Pero no deseo morir En esta tierra perdida De la mano Habría que ayudar A Akematu Es la Pues si es la Opción correcta Por así decirlo Hazlo tú Y te diré Lo que quieres saber ¿De cuánto es la multa? 100 monedas de oro Asegurarán mi libertad ¿Puedes permitírtelas? ¿Verdad? Espero que puedas Es que es algo complicado Dale el dinero A uno de esos guardias Y te diré Lo que quieres saber ¿Por qué te han abandonado aquí? Porque he sido tan torpe Como para dejar Que me capturaran Si tienes cara De machismo La verdad Además ve como Está entrenado El ejército De Kematu Se ve que no son Simples mercenarios Normales Creo que no hay Mucho lore De los Alakir Como tal Pero pues se nota Leguas Que no es Este No son malos Por así decirlo Estás cometiendo No me equivoco Estás en busca y captura Es hora de que pagues Por tus crímenes Por 25 de oro ¿En serio? No tengo tiempo para esto ¿Acaso tú sí? ¿Sabes qué? No mereces el esfuerzo Lárgate Ve a darle Quebraderos de cabeza A otro guardia Gracias Pero antes una cosa ¿Qué necesitas? Quiero pagar la fianza De ese prisionero Hecho Y ya que estás Convéncero De que no vuelva a entrar En la ciudad Perfecto Espera Yo a ti te conozco No amigo No me conoces Oye Hey Amigo Ven Hablemos de cómo Podemos ayudarnos Mutuamente Luego los pagamos Ya sí He pagado la multa Y ahora háblame De Kematu Muy bien Kematu está al oeste De Carrera Blanca Al norte De Colina de Granito En una cuevecita Muy modesta Llamada Antro de los Timadores ¿Te das cuenta De que si pones Un pie ahí Nunca volverás? Te matarán Pero ese es tu problema Exactamente Exactamente Guardia Han pagado mi fianza Libérame Perdona ¿Qué has dicho? Estoy un poco sorbo Perdona pero soy un poco duro de oído ¿Has dicho algo? He dicho que han pagado mi fianza Déjame salir Vaya vaya No te lo pierdas Me parece que he perdido las llaves Puede que me lleve un rato a encontrarlas Tú espera aquí sin moverte Tarde o temprano me pondré con ello ¡Maldita sea! ¡Qué hijos de puta hermano! ¡Qué hijos de puta! Eh, sí podrías liberarlo Reida Pero no hace nada Se queda simplemente ahí Hola, eh Carugo ¿Qué tal? ¿Cómo estás amigo? Bienvenido Antro de los Timadores Pues sí Es que No dejan A los Guardias Rojos Entrar a las ciudades Por lo mismo De que los toman como Como estos, ¿no? Entonces no pueden adentrarse En una ciudad con En una ciudad grande No pueden estar ahí protegidos Por lo que se van a paraje de Rorik O al Antro de los Timadores Que es una cuevesita de bandidos Pagándole a ellos por eso ¿Cómo puede ser eso César Martínez? Eso jamás me ha pasado amigo Solo ve a paraje de Rodrik Sale lo mismo Vamos a ir a A casa Vamos a ir a casa Y ya de ahí creo que puedo Más o menos Mejorar un poquito La armadura No estoy tan seguro Todavía no Carugo Mañana se hacen esas misiones Y de hecho No sé a quién voy a sacrificar El día de mañana Mañana que haga las misiones De Aédricas No sé a quién Vaya a sacrificar La verdad Sí, ya Sigdemon Lo tengo clarísimo Lo tengo clarísimo De hecho cuando terminamos Esta misión Vamos por allá ¿Dónde quieres ir? Llévame a lo que viene siendo Faldred Vuelve a subir Y nos vamos He gastado mucho en carruajes En esta partida Jeremías es por la forja Después a mí se pregunta un loquito Un poquito Perdón amigo Melena Gris realmente es el mejor herrero de Skyrim O solo ya es la suerte Más que nada es la suerte De tener la forja del cielo Compañero Jeremías No sé si ustedes ya sabían Que me imagino que sí Pero en la historia del juego De los juegos Del universo de Underskrolls Antes de nada Estaba lo que viene siendo La forja del cielo La forja del cielo Ya existía Antes de que llegara Nadie No se sabe si fue creada Por los dioses Si la crearon los elfos O no se sabe qué Pero entonces Los compañeros ya una vez Llegaron a Skyrim Descubrieron el lugar Entonces al ver El poder de la forja del cielo Decidieron crear ahí Su asentamiento Entonces Jorvasker Que es básicamente El barco en el que llegaron Los 500 compañeros Al revés Si se dan cuenta Es un barco Y es donde llegaron Los 500 compañeros Pues decidieron ahí Hacer su primer asentamiento Alrededor de la forja del cielo Y de Jorvasker Fue donde se dirigió Carrera Blanca Y todo fue por la La forja del cielo Entonces se podría decir Que si es un ítem Bueno Una construcción O una No se como decirle Herramienta No creo que sea Pero es un medio Muy poderoso Por así decirlo Y pues si Más que nada Es esa forja Pero igual los Melena Gris Pues tienen sangre De herreros Básicamente Porque igual que Que Orlon Melena Gris Su antecesor Que me imagino No se si Vignar Melena Gris Fue herrero Ahora que lo pienso No se que relación Tengan Vignar Y Orlon No se si son padres Hermanos Son Tíos No tengo idea De que sean Pero estructura Si esa estructura Básicamente Y así es como se surgieron Carrera Blanca Surgió así De hecho De hecho también En el lore Y en el juego Carrera Blanca Se puede decir Que es la mejor Ciudad del juego O sea De Skyrim Porque está justo En el centro Entonces mucha gente Pasa para comerciar Por ahí Si quieren llegar De un lado a otro Pasan 100% Por Carrera Blanca Básicamente Entonces es una De las mejores ciudades Dentro del lore Vamos a agarrar Esta hacha Que ya tengo Para ahorrarme El dinero O sea Los materiales Y a ver si tengo Escudos De ébano No utilizados Creo que no Vale El escudo de ébano Si vamos a tener Que hacerlo nosotros Bebotes Por nada Jeremias Fernández Ya saben No le sé mucho Al lore Ya les digo Yo no sé mucho De lore Pero pues lo poco Que se sabe Ahí está Básicamente Y vamos a hacernos El escudo de ébano Oof 81 eh El Yard de Carrera Blanca Me cae bien Si la verdad Es el mejor Yard del juego En mi opinión Vale Vamos a subir Alquimia Bebotes Lo poquito que pueda No creo poder Aumentar mucho De hecho ya tengo Una perk extra Que me voy a poner Aquí en Alquimia Que anda con el bugazo De aquí atrás No sé que pasó Voy a poner aquí En Alquimia Para hacer pociones potentes Ok Vamos a dejar aquí El hacha De ébano Y vamos a dejar por aquí El escudo de ébano Vamos a hacernos Unas buenas pociones Y también voy a dejar Esta armadura Ya que estoy Yo solo sé Que nunca me he pasado El juego Y tengo 1600 horas Eso es todo Carugo Eso es ser pro Y miren En este maniquí Voy a poner la ropa De el guardia de Markart Esto es lo que quiero hacer Yo Tener en las casas Las armaduras De los guardias Tal que así Me gusta Uy Dios No vean eso No vean esa desnudez Por favor Ropas buenas Y botas buenas Por aquí Perfecto Pude haber subido Encantamiento Ahora que lo pienso También De Alquimia Tengo Collar Y brazales Tengo algún Brebaje del encantador De casualidad Elixir Uy Elixir del herrero Con esto tengo De hecho Pero de todos modos Voy a subir Alquimia Tengo algún Brebaje O poción Del encantador Póxima del herrero 40% Ese elixir Nos va a dar La vida entera Hermanos Ojo Hay que encantar La armadura No hay que mejorarla Y después encantarla La verdad No tengo La herrería arcana En mi partida Hay 30 maniquíes Caminando en la casa Tranquilamente Que miedo hermano Los guanteletes Del pendeciero Se pueden encantar Creo que si Fechito Pero los que no tienen Encantamiento Los que te venden Tienen encantamiento Y los que tú creas No lo tienen Uy me voy a desapretar Un poco Bueno voy a hacer Un poquito hacia abajo El pantalón Vale Tengo collar Y guanteletes Puedo hacerme Un aro Y un anillo ¿No? Voy a hacer Un aro Y un anillo Probablemente traiga Pero bueno Creo que tengo Por cierto Te se dan cuenta Que esta mesa De encantamiento Uy La que no es como La gigante Tiene la peor Distribución O sea Tienes una vela Justo en los codos Que te estaría quemando Hasta el alma Y no sé por qué Hicieron eso En el diseño La verdad Reforzar Alquimia 3% Más poderosa Es un insulto La verdad ¿Cuánto me falta? Me falta bastante Para subir de nivel Vale Hay que aprovechar La poca alquimia Que tengo Para potenciar Mi propia alquimia Momento de mezclas Bastante Ángel Gabriel Ya llevamos 6 horas de directo Y vamos por más Pero vamos por más Puedes quedar amigo Perdonen por la Jauría de perros Al fondo Pónganse listos Bebotes Que ahora viene El momento Momento chido Vale Necesitamos eso Alas de mariposa azul Y sinforicarpos Creo que agarré 4 O 5 Pues me llevo 5 Aquí empieza El tuneo Ala de mariposa azul Y sinforicarpios Un 12% Más rápido Es bueno No es lo mejor Pero es bueno Por ejemplo Aquí también tenemos Creo que traía Dedos del gigante Perfecto Vamos a usar trigo Y reis trepadora Esta poción Es muy cara También Vale Y nos va a ayudar Mínimo para subir Nivel un poquito Esta ya no es tan cara Con dedo de gigante Es cuando es muy cara La poción Nuevamente Sinforicarpos Y ala de mariposa Azul ¿Dónde está? Acá Bueno Sigue un 12% Pero Hacemos todas esas Las normales No se pueden poner Con juros No te equipaste Si no Si 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 me lo puse Aquí los traigo Si aquí los traigo Aquí los traigo Y no es tanto Pero esta poción Del encantador No Aunque tengo el elixir Del herrero Básicamente no lo voy a ocupar Pero quiero ver Si puedo mejorar Disculpen los perros Están ladrando muchísimo Yo que traigo audífonos Los escucho Ahorita abrimos la ventana Una disculpa Botes Era 3% Por la gema de alma Vamos a ver si Con esto Y esto No esto no Y esto Vale un 10% 10% Pues va a ser que Un 12% Más efectivas Me sirve la verdad Es poquito Pero me sirve Vale Reforzar encantamiento Nos echamos una Vamos a ponernos El anillo de plata Vamos a ponerle Reforzar alquimia Un 11% Vale Y lo renombramos Como anillo De mezclas Ahí está Pumba Y si se puede Un aro Habíamos dicho ¿Verdad? Uno que no sea tan caro Este Con alquimia Vale Y que este se llame Aro ¿De qué? ¿De qué puede ser? Aro de Arbolario Aro de Arbolario ¿Cómo se puede llamar? Diadema También Diadema No sé ¿Cómo le pondrían? Yo encantando Encantando Ese traje de herrero Yo también Tengo un Bueno yo tengo Un traje de herrero Encantado Diadema 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 de mezclas Va a ser mi equipo básico Vaya El Bologuista Sería bueno también Vale Y ahora sí Ya con esto Teníamos aquí El anillo de mezclas Y el aro de mezclas No La diadema de mezclas Aquí está Vale Alquimia Ya es alquimia En cuatro partes Corona del cricoso Diadema del naturista Esa era buena Corona alquímica También era buena Y con esto Pues tendríamos ¿Cuánto nada más Para ver? Un 14 Bueno un 2% más Me sirve Me sirve Me sirve Aunque de momento Ya con la de herrero No creo poder mejorarla Yo mismo Tener un 50% De mejora Ya Basto Así que voy a dejar Aquí el equipo De alquimia Que sería el anillo Los brazales El collar Y la diadema Vale Hay que conseguir Oh Tenía un yelmo De palme No, no es cierto Lo tenía en la switch No aquí Ya me estoy confundiendo Y nos vamos a llevar La pócima También aquí Del herrero Tenía un brebaje ¿No? Pócima Aquí está Pues bueno Ahora si viene Lo bueno Me botes ¿Eh? Yo quiero poner Alquimia 1 Alquimia 2 De esa forma Tengo el equipo En el inventario Es buena forma También Agua y hueco En el atuendo De herrería Cada uno Le pongo herrería Y un número Así Todo está junto Eso también es bueno Anirampuin La verdad es buen truco Aunque verlo así En el inventario Como que rompe un poquito ¿No? En mi opinión Es que soy muy Muy exagerado No te voy a mentir Vale Voy a tirar de momento El hacha Y La ballesta ¿Ok? Solo para tener Más espacio Porque si no Me voy a poner la armadura Y voy a quedarme Lleno Mira, mira Ballesta Truco Cuando agarre esto Lleno ¿No? Es que tengo que moverme Libremente La verdad Vamos a dejar aquí Cosas en este barril Cosas como Amatistas Cuero Cuernos de cabra Las ganzuas No Lingote de oro El lingote de abano Lo voy a usar Esto fuera Vale, ahí ya puedo correr Vale, perfecto Entonces Tenemos No tengo el collar encantado Hay que ponerse el collar encantado Amigo Vale Yo no suelo creerlo en equipo Yo con lo que voy pillando A mí sí me gusta tenerlo Algo así creado El bebote empezó en directo Desde que me desperté Y sigue en directo Cuando ya me voy a dormir Aquí seguimos Aparicio Aquí seguimos No puedo creer que sigas en directo Entré a trabajar Salí Todavía sigue Es el número uno Gracias Lucas Seguimos en directo Para el deleite de todos No se pueden hacer Ganzuas Jeremías Vale Tenemos esta Delantal del herrero Bebotes Que conseguí Con Santos y Seductores Si no me equivoco Mejora un 20% La mejora Vamos a romper el juego No voy a poder Mejorarlo completo Pero con esto Los guanteletes De herrería Menor Y queda Un collar o era un anillo Y el collar De herrería menor Mira, mira, mira Así me veo nomás Oh, se ve bien malote Se ve muy malote Este personaje Así Bastante Bastante malote Con su capuchita Vale No, quiero estar aquí De hecho A ver que lo pienso Vale Solo con el equipo base De 89 La subiría A 144 Esto era lo que necesitaba Un poquito De resistencia De 89 A 144 De 33 A 61 De 48 A 68 De 33 A 61 Y de 44 A 72 Bastante Buena Si los números No se te olvida Eso es cierto Vale Eso es bueno Vamos a hacer un guardadito rápido Las armas Quiero ver como mejor De hecho Debería mejorar La ballesta De una vez No sé si la voy a usar En este momento Pero mínimo Para tenerla Tenerla mejorada ¿No? Y así nos Bueno no De hecho No me conviene Mejorarla No me conviene Mejorar la ballesta De momento no Vamos a ir sin ballesta De momento ¿Vale? Y las armas Pasan de 36 A 68 Madre mía No tengo arco de ébano No hice arco de ébano No me jodas Puede que Haya valido Tres lingotes A ver Es escudo Guanteletes Botas No a ver Armadura Yelmo Armadura Escudo Guanteletes Botas Espada Escudo No voy a alcanzar Arco Me falta un lingote De ébano Si el chavo fuera Peruano Pepepepepe ¿Por qué me olvides A mírra? Necesito un lingote De ébano Ay Tengo ébano Bendito sea Olvídelo 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 Estamos Estamos ready Estamos ready Aquí Aquí no ha pasado nada Perfecto Todo fríamente calculado El barco de ébano Para mí Bomba Tómala Vale Entonces ¿Cuánto habíamos dicho Que mejoraría? De 33 a 60 De 38 a 68 De 36 a 68 Perdón Oye Esa es buena Nelson Aparicio Gracias amigo La voy a Voy a tenerlo En cuenta Vale Ya con todo el equipo Póxima Del herrero No Elixir Del herrero 50% De mejora No me va a dejar Tanto No me va a dejar Tanto Pero Pues se viene Uf hermano Ya Ya me bufé Ya me bufé De una forma Que te vas a quedar Loco Ya te quedas Loco con esto Madre mía Madre mía Bien 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 Bufado Ya está Mínimo podré Resistir Dos golpes Espero En Dios Espero Mínimo Resistir Dos golpes Vámonos Bastante macizo Hemos quedado Macizos Es bastante God Muy buena Fue muy buena Mejora Vamos incluso Aquí a dejar Lo que viene siendo La pócima Del herrero Los que vaya Consiguiendo Los voy a ir guardando Aquí Y ya puedo Acomodar aquí Más o menos Y así se Cheto A lo loco Me gusta Porque no estoy Tan cheto Pero voy Bastante bien Creo que ahora Si voy bien Equilibrado Para mi nivel Básicamente Porque Madre mía Lo que llevo No es normal O sea Todo lo que llevo En cuestión De que me maten De un solo golpe Y demás No es para nada Normal Voy a guardar Aquí nada más Las joyas Y demás Y por el momento Nos podemos Arruinar Perdón Ah la mochila Voy a ver Que se ocupa Para la mochila Gracias De momento Nos podemos olvidar Un poquito De lo que es Lo que es Chetarse Entonces va a estar Bastante bien Dejamos por aquí Rubis Rubi perfecto Y zafiro perfecto Tiras de cuero Van aquí Y el cuero Va acá Hay que memorizarse Todos los bebotes Hay que memorizarse Todo Todas las pieles Que traigo Las voy a dejar aquí De momento Piedra Ni nada Fuimos a la leyenda Del tirón Básicamente ¿Qué mochila Podría ponerle? La de aventurero La de cazador La de cuero clásica Yo diría que podría Llevar una clásica La de cuero bueno La de cuero oscuro La de ladrón Pues todavía no soy ladrón Esta para un ladrón Si le queda bien La de mago Pues no Mochila de piel X Suministros de acampada Lo siento Lo siento No me vean No me vean No me vean Yo digo Que vayamos Con la de aventurero ¿No? Corindón y cuatro de cuero Fácil Ay creo que el corindón Lo tengo arriba amigo Si Lo tengo arriba Corindón y cuatro de cuero Eran Si no me equivoco ¿Dónde dejé el cuero? Aquí en el baú No ¿Dónde dejé el cuero? Aquí Vale Voy a acomodar esto De una vez Disculpen que me ponga aquí A acomodar A lo loco Ya saben como soy Mil disculpas Vale El oro aquí Y los amatistas acá Cuero ya traigo ¿Verdad? Cuero seis Vale Perfecto Amatistas aquí Bueno Vamos para arriba Me llevo esto y esto Ay déjenme tapo Déjenme tapo Déjenme tapo No me vean No me vean Ahí está Tapado La de cuero negro combina con la armadura Tienes razón Furchito ¿Yo? No me digas eso Ese herrero Sí que mueve el fierro What the fuck Buena eso Buena esa amigo Qué mamado Buena Pablo Buena Muy buena Vamos a dejar por aquí La herramienta de tortura Sí da miedo La neta Imagínate que te pongan ahí La rodilla Vale Vamos a dejar esto Vamos a dejar estos Y estos también Vale He vuelto ¿Qué tal Brilliant? Bienvenido amigo La de cuero negro Pues la voy a hacer aquí Se ocupa corindón En verdad Igual Mochila De cuero negro A ver De cuero negro De cuero negro Aquí está De cuero oscuro Lingota de corindón Y tres de cuero No voy a hacerla Con saco de dormir Porque es más Lo que ocupa Y no se puede O sea No se utiliza Sí Brilliant Ya usamos Ya hicimos la armadura La mejoramos Y solo falta Encantarla un poquitito Falta mejorarla Un poquitito Vale Aquí voy a dejar Cuernos de cabra Cuero voy a dejar Dijimos que Solo tres ocupo Vale Y voy a agarrar Un lingote de corindón Que tengo aquí Vale ¿Qué más tengo que dejar? Creo que voy a dejar Ingredientes Para quitarme el peso Porque voy pesadísimo Vamos a dejar todas Oh madre mía Veinticuatro De aceite nano Ya con eso me liberé Ay Me voy a poner el collar Por cierto Vale Fuera esto Fuera esto Y esto también Vamos a poner El collar encantado Vale Y listo Depende Hangwatch Si estás jugando En A ver Te puede servir Mucho amortiguar Si ya lo tienes Si estás jugando En En supervivencia El de reforzar Cargar peso La verdad Es muy útil Muy muy útil Vale La mochila La mochila Que se me olvida Que se me olvida La mochila aquí Se hace aquí Aquí seguimos Muchísimas gracias Hangwatch Por estar aquí Vale Vamos a hacerla De cuero oscuro Esta normalita Perfecto Creada Abandonamos Abandonamos la primera Mochila Para tener La segunda Mochila Con saco De dormir Pues no hace nada No hace porque es de magno Vámonos Lo hicimos Al principio Del directo Anterior Amigo Vale la pena La edición Aniversario Si Si te gusta Si Skyrim Si La verdad Pero básicamente La casa es esta Compañero Onimaster Onimaster Creo que es Básicamente entras Entrada principal Entras Salón principal Necesita de alquimia Necesita de encantamiento Ahí arriba Dormitorios Con cama de matrimonio Y sin cama de niños Todavía Armería por aquí Vale Que todavía falta llenar Sótano Y cuarto trasero Básicamente Eso es todo La del juego Claro Obviamente Onimaster Claro que si La facha Esa Esta facha Si la verdad Si eh Se ve muy elegante Muy sencillita Pero eso lo hace Minimalista Creo que una de las mejores Perks del juego Es en la que la armadura Pesada no pesa nada Al llevarla puesta Así es Jeremias La verdad es que si De hecho me están dando Ganas de ir otra vez Por la piedra del corcel Porque si es buena Perk O sea si es buen venir Te ahorra mucho Mucho espacio Mucho espacio En el inventario Si te ahorra Vale Anillos Tengo muchas cosas Para encantar Voy a dejar aquí Todo para encantar De momento no me interesa Tanto subir encantamiento Porque no tengo Tantas gemas de alma Prefiero encantarme Eh No de hecho No tengo nada Que encantarme Solo la armadura Vale Vamos a dejar este Estos collares Oro de Con diamante Esto lo vamos a encantar Después ok Para subir encantamiento Ah el escudo amigo El escudo El escudo El escudo Vamos a dejar el escudo Ni me acuerdo Donde dejé mi armadura Donde dejé mi armadura Duemer En un cofre No Voy a quitar el favorito Este y voy a darle El escudo De la guardia Ahí está Donde guardé Mi armadura Aquí No Aquí Tampoco En este saco En este saco Vale Guardadita Vale Ahora si viene Encantarse el equipo Y pensarlo Creo que no tengo Muchas No usé glitches De la alquimia David Andamos de la manera Más legal Tengo dos almas Negras grandes Una gran gema De alma Y no tengo Ninguna vacía Solo tengo tres Se puede ver Perjudicado Eso ¿Qué sigue? Superior Grande ¿No? La superior Sigue Inferior Común Común Son los Dudmer Vamos a tomar agüita De hecho sí Sí se ocupa Gracias Por nada Unimaster Gracias a ti amigo Hay que pensar En un hombre Cercenador De tormentas Ya no va a existir Cercenador De tormentas Ya no lo vamos a usar Pero por ejemplo Esta armadura De ébano Guapísima 173 Hay que ponerle Un buen encantamiento Podría ser Regeneración De salud De hecho No lo tengo Ese encantamiento Y me gustaría Gerber ¿Sabrías decirme Cuáles son los zapatos Esos tan famosos Que se pueden encantar Con otros hechizos Que no son para zapatos? Pues según dijeron A Niram Queen Los zapatos Dudmer Que se consiguen Con el DLC De Dragonborn La mano de Guadalupe Es buen nombre De hecho Me gustaría Reforzar Regeneración De salud Pero no lo tengo El que se ponga Mucho más De hecho Menos 6 Cuesta menos 10 Eso no me interesa No tengo Buenos encantamientos Para armadura La verdad Es que no los tengo Hombre Las botas De Ébano Por fuerza Va a ir Con reforzar Cargar peso 20 puntitos Me vienen De lujo El encantamiento Más OP Es desterrar O sea En cuestión De dinero Es más caro Desterrar No David Aguilar Tampoco He volvido Por segunda vez ¿Qué tal Inigot? Yo digo Que estas Si Van irse Si ¿Ok? Botas ¿De qué? El encantamiento De Skyrim Se llaman así Botas del Buey Pero no sé Y amortiguar No tengo ¿Verdad? No Aunque botas De Ébano Pues tampoco Me disgusta Son botas Son botas De Ébano ¿Sabes? Ya sé En honor A la piedra Botas Del Corcel Si llevas En tu Corcel Si no A ver Medo De jugar Me recuerdas A mis tiempos En que jugabas Skyrim por horas Y trasnochando Estudiaba en la prepa Ahora mi vida Godi De Godín No me lo permite Y eso que no tengo hijos Uy amigo El tecolote Pero muchas gracias A que A que te animes A verme Y que sientas Esa nostalgia Porque la verdad A mi también me ha pasado Honestamente Me ha pasado Es muy bonito No llaba a ti De verdad Vale vale Es muy bonito Ese tipo de Botas del gato Con botas De que estás viendo Alguien jugar Tranquilo Y que te vuelva Ese sentimiento De verdad lo agradezco Muchísimo Muchas gracias Por el apoyo Vale Botas del corcel Encantado 20 puntos Me parece bastante bien La verdad Ahora El yelmo de ébano Tengo respirar bajo el agua Se me serviría Pero no lo tengo Necesitamos muchos encantamientos Tengo una gema de alma negra Que puedo usar con mi arma Que le podría poner Reforzar arquería Sería bueno Por ejemplo En este En 17% Más de daño Vale Pero primero Vamos a ver las armas ¿Por qué no puedo encantar Mis armas? Arco enano Ah Madre mía Me había asustado Dije ya lo jugué A ver Arco de ébano ¿Qué le podríamos poner? Daño por fuego Daño al aguante ¿Qué arda? Mira Si le pongo así Tendría 169 Ataques Si linda Muchas gracias Ahorita vamos a ir por ahí Si David Aguilar Si me aventaría Un video del setup La verdad Yo digo que Daño por fuego Es lo más básico Y lo más simple O sea Lo más efectivo Si es Absorber magia Pues no lo tengo Ni absorber vida Entonces yo creo que Con los encantamientos Que tengo Trabajando con eso Pues daño por fuego Totalmente ¿Y con cuántos ¿Cuántos toques Va a tener? Estas cargas Por los que no lo sepan 169 El numerito que sale aquí Son las veces Que vas a poder usar El arco Entre más Daño haga El encantamiento Entre más fuerte Es el encantamiento Menos carga va a tener Entonces Si yo quisiera Que hiciera Solamente un punto De daño por fuego Tendría 2848 cargas O sea Podría disparar 2848 flechas Antes de que se acabe El encantamiento Lo más sensato Pues es dejarlo Al final Para que sea Lo más fuerte Aunque incluso Podría ponerlo En 10 puntos Que es como que También muy clásico Y tener 220 golpes Aunque 3 puntitos De daño Pues si hacen La diferencia Gracias amigo Que se vean bonitos Los luces del estante Muchísimas gracias Todavía no tengo Ese encantamiento Gustavo No lo tengo todavía Entonces Podrían ser Yo diría que 10 puntos Para tener 226 flechas Hombre Nunca se me acabaría Y creo que no funciona Tanto así Creo que no funciona Tanto así Pero A lo mejor Me equivoco A lo mejor no Si lo pongo así Sería un 84 De daño El puro arco Yo pienso Que está bien Y bastantes golpes Arco Vamos a ponerle Un nombre Un nombre Guapo Igual quemaba Cuando había Luna nueva Creo Yassik Vamos a ponerle Un buen nombre Que puede ser Recordemos Que somos Mercaderes Que podría ser Lanzatroncos Vamos a ir Por ese arco Después Keylor Podría llamarse Arco De luna oscura Me gusta Jeremias Fernández Me gusta Arco De la quemación Arco De luna oscura Me gustó Muchísimo Arco De vano Que echa fuego 13 puntos Son 13 puntos Pues sí Pero Prefiero tener Más cargas En parte Amigo Ponle Toquecitos Calientes Arco Candente También puede ser Hablando de caliente Pero no me gustó Arco De luna oscura Me gustó Te lo llevas Jeremias Arco De luna oscura Me gusta Perfecto A ver Ahora va El hacha Pues puede ser lo mismo Mientras que salgan las dunas Quema el objetivo Con 10 puntos Desterrar Pues nada más Para que sea más fuerte Daño por fuego Daño por aguante Nos damos Full fuego El arco De irish Vayan poniendo nombres Para el hacha Vayan poniendo nombres Para el hacha A ver Para explotar Su imaginación Mientras voy a ver Si puedo ponerle Un poquito Resistencia al fuego Debería de tener Ah no se puede poner En la pechera Solo en el escudo No Resistencia al fuego 20% Esto me gusta Pero con esto 13% Necesito buenas gemas De alma Hacha del sol Me gusta Hacha del sol Arco Termodinámico Con 2 cojones Eso si lo necesitamos Elis Decapita pollos Hacha del leñador De clash royale Hacha del caos También es buena Hacha del arrepentimiento Y ponle No Esa hacha Horrible Horrible Hacha del sol Me gusta Porque también haría daño Por fuego Sería lo mejor Lo más sensato Entre todos los encantamientos Que tengo Y que pasa Si le pongo Una gema superior Sigue dando lo mismo Pero da los mismos Encantamientos O no A ver Así 169 Y con esta Nada más baja el precio No 113 150 golpes Hacha de luz del alba Hacha del eclipse Hacha del eclipse Suena mejor Hacha del cocinero Filo candente Digo yo Filo candente Me gusta Hacha grito infernal Hacha del infierno Ignea Filo candente Me gusta Filo candente La verdad Si me gusta Se queda ese nombre El ganador Tesoro del sol No Filo candente Me parece Mucho mejor Filo candente Llama negra Es bueno Llama negra Hombre Pero se confunde Un poco Si es llama de fuego A llama de llama ¿No? El cortatronco Es evangelizadora Eso va a ser Para la armadura De templario Purificador Egnio Llama negra A ver Llama negra O filo candente Tormenta de cenizas Te la llevas O cercenador De cenizas En honor A la anterior Hacha Que era Cercenador De tormentas Este podría ser Cercenador De cenizas Tormenta de cenizas También es muy bueno Tormenta de cenizas Es muy buena Me gusta también Tormenta de cenizas Aunque podría ser Cercenadora También Cercen Cercenadora De cenizas Cercenadora Cenicia Bueno Sería así Creo No sé cómo se escribe Cenicia Y yo sepa si se escribe En Skyrim También Pero no me acuerdo Cómo se pone A ver Déjame investigar Una rápida Investigación Cenicia Mira Cenicia es la región Que se encuentra Rodeado La región De la montaña roja Cercenadora Cercenadora Cenicia ¿Qué dicen? Me gusta Buena, ¿no? Cercenadora Cenicia Va combinada Con los dos nombres Y Y me parece Guapa Me parece Guapa Va Esta se queda Todo esto Para En las botas Buenas No Para En el escudo De ébano Nos vamos a poner ¿Qué le puedo poner A los guanteletes? Reforzar Sin armas 6 puntos De daño Una ofensa El escudo De ébano Le vamos a poner Reforzar Resistencia Al fuego Porque me matan Todos Y este se va a llamar Bloqueador solar Hombre Tiene sentido Pero Bloqueador solar Suena un poquito A mame, ¿no? La grande El filo oscuro Cercenadora Cenicia Cercenador Despiro Amanecer También era bueno Solo oscuro Buena Llama de leche Sí, buen nombre Vale, vale, vale Filo de fénix Para el escudo Bloqueador solar Lo vamos a poner Bloqueador Solar Más 240 fps De protección Ya no me cabe Protector del alba Te lo llevas Porque me gusta mucho El nombre Protector del alba Protector del alba Me encantó Desde que lo leí Muchísimas gracias Ofaniel Es muy buen nombre Muy buen nombre Y creo que está bueno El encantamiento Reforzar, bloquear Como dicen No se me hace tanto Porque un mago de fuego Nos jode Entonces yo creo que Vamos a aprovechar este ¿Vale? Ay, se le cambió el nombre ¿Cómo era? Protector del alba ¿Verdad? Protector Hostia Del alba Del alba Si lo vamos a poner Si era así Ya se me olvidó A ver Voy a verificar Protector del alba Así es Perfecto Muchas gracias amigo Piel de fénix Para la armadura Me gusta también ¿Eh? Vale Este se queda así La verdad es que Al casco Pues ya no tengo Buenas Buenas Gemas Les pondría Reforzar arquería Para hacer más daño Con los arcos Pero vamos a conseguir Gemas ¿Ok? De momento dejamos Los encantamientos Vamos a buscar Gemas buenas Porque si no No tengo gemas Para llenar Tengo que ir a comprar Gemas Vender y demás ¿Vale? Pero vamos a seguir Con las misiones Porque ya Se nos fueron El tiempo Mira me voy a llevar Esas gemas superiores Y grandes Y las grandes Tenemos para llenar Hay que ir a matar gente Bueno gente No sé si te dan Almas grandes Las gentes Glito infernal La armadura Extintor Piel de fénix Gracias por todos Por sus nombres En serio Muy buenos todos Muchas gracias Vale Voy a acomodar Rápidamente por aquí El pergamino Voy a dejar Rápidamente También por aquí La comida Que no está cocinada Porque solamente Me ocupo espacio Como la carne De almeja Carne de cangrejo La cerveza Lo viene de re cocinado Cocinado El panecillo dulce Las patas de cabra Las patas de conejo cruda Me comí una Me cago en todo Las patas de cangrejo Y el pez gato Que es para una misión Vale Y además Que más llevo de peso La ballesta La vamos a dejar De momento La ballesta Está toda guapa La verdad La ballesta La vamos a poner De momento por aquí Ahí no se va a quedar Pero de momento Llevamos El arco de luna oscura Y el cercenador Cenicia Cercenadora cenicia La parejita La parejita totalmente Y esta la vamos a poner Aquí Todavía no ángel Todavía nos queda Mucho por hacer amigo Vale Llevo mucho peso Es que me pesa tanto Vamos a dejar esto Esto y esto Y esto y esto También También estos Uy estas las voy a vender Esto fuera Esto fuera Esto fuera Solo llevo pociones De salud Ya lo saben Uy venenos No iban ahí Esto fuera 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 Y me llevo acá Veneno para mi Para mi Y aquí van los venenos Todo bien acomodadito Para no volverme loco Porque si no El TOC No me deja Voy a dejar que puedo Voy a ver que puedo dejar Aquí de libros Acuérdense donde dejé Los libros Ok Aquí voy a dejar Todos los No de hecho Tenía ya un lugar Donde dejé libros Donde los dejé No me acuerdo Aquí no Y aquí tampoco Verga Donde dejé esos libros Amigos Creo que ya valió madre En el barril No Aquí Tampoco Menos 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 No me acuerdo Donde guardé los libros Ah los puse aquí Ya me acuerdo Voy a ver Que puedo dejar Lo que se pueda Que se quede Ok Hay un libro Que se puede poner más Vale ahí está Como se ve ese H Amigos Traes el escudo de lano Ok vamos a tirarlo Bueno Lo voy a exponer Pero luego voy a poner Armas guapas Aquí expuestas Ok Bien exponidas Pero al momento Lo vamos a poner ahí Se ve bonito igual Ok voy a dejar El anillo de Kinnared Porque no me sirve Voy a ponerlo aquí En la caja fuerte Y continuamos Con las misiones Vale Y continuamos Con las misiones Y el amuleto de Mara Porque con ese Nos vamos a cazar luego Yo creo La mochila también La vamos a dejar Por algún lugar La mochila la voy a vender Y por último Vale ya no llevo nada Verdad Mi armadura Sombrero de pesca De la suerte Cosas varias Flechas Perfecto No equipar flechas de ébano Aunque se me van a acabar rápido Y ponemos por último Esto en tres Esto en uno Y el escudo Que no lo tengo aquí Protector del alba Se va al número 5 Vale 5 Exponidas Si ya se que estoy expuesto Tranquilos Vale El escudo se me hace Más chiquito Curiosamente Eh no lo se todavía Luciano Pero están listos Para ver Al bebote Reencarnado Bueno al bebote Potenciado 350 de peso Ojo Ojo Y cuando no me pese La armadura Nada Comemos rápidamente Algo No vamos a comer Cuando viajemos Porque si no No de hecho No voy a viajar Tenemos que venir Aquí al dentro De los timadores Ok Entonces Esta la vamos a La causa No está activada Vale Recoge la armadura De la choza Luego vamos a tener Que ir aquí Vamos por la espada Y de ahí nos vamos Al antro de los timadores Ok Vamos aquí Nos queda de pasadísima Entonces si vamos a comer Porque vamos a ir en caballo Pop ¿Están listos? Pum Madre mía Cómo se ve De genial esto La verdad No me lo pueden negar Que se ve muy épico Creo que si hay Armadura de ébano Para caballo Ah no No hay para caballo No Te mentí No es cierto Cuánto índice de armadura Estamos manejando Con escudo 608 608 Llegamos Al cap De armadura Ya más allá De esto No se puede obtener Como más índice De armadura En plan Van a seguir siendo Un daño muy similar Wow Pero que guapa Armadura Lo que más me encanta También es que Le queda muy bien A un mago Por los guanteletes Me parecen hermosos En plan así Mira Qué bonita armadura es Somos todo un guerrero Me veo corpulento Incluso Y eso que el personaje Está delgado Voy a aguantar Dos golpes Totalmente Dos golpes Pero mínimo Es un poquito más Un saludito Para Wasim YouTube Así que Vámonos para allá Vamos a conseguir A esa espada Y vamos a enfrentarnos A unos cuantos Spriggans La verdad es que Voy a morir Desde ahorita Les digo Es muy probable Que siga muriendo Y ahí va un conejo Ese conejo Va a salir Va a salir por ahí Va a salir por ahí Ahí Pinch conejo Me tengo que cazar Vas a ser la primera víctima Mi primera víctima Ahí Hijo de su madre Ven conejito Conejito Primera víctima He dicho Caso cerrado Madre mía Para mí Gastando flechas de evano No importa Aquí lo bueno Es para gastarse Y sin el escudo 511 Voy bastante bien La verdad Creo que voy a aguantar Bastante Espero Espero Dos golpes Si pero con estilo Totalmente Totalmente El estilo Nadie me lo va a quitar Eso se los dejo Segurísimo Que buena armadura Es que me encanta La armadura de evano Vamos nadando Lentamente Mira ahí hay un oso Pero no quiero Pelearme contra un oso O ese te dejan Simmer de fondo Vamos poco a poquito Mira Ahí el oso Se nos quiere poner Violentos ¿Te imaginas Lo que le debe De pesar al caballo Traer a un tipo De mínimo 80 kilos Con una armadura De 200 kilos Ya contigo Tengo dos saludos De youtubers De skating famosos Eso es todo Amigo Raíz de nien Aquí A ver Voy a probar Que no quede ¿No? No hago tanto Daño todavía Pero es aceptable Dentro de lo que cabe La verdad Madre mía Hasta me hundí Duro oponente El señor conejo Pues al final Si voy a probar Con el oso ¿Eh? Probando en el agua Porque así es la lógica De este juego Claro que sí Ay wey Me está nadando A ver ¿Cuánto me hace? ¿Le daño? Me mata ¿Te imaginas? A ver Eso es bloqueando Y sin bloquear Un ataque igual Aguanta Te aguanta Ya te digo yo Que se aguanta el daño Sí que se aguanta el daño Ah pero tú eres famoso No sabía No la verdad es que no Ponle Juan A tu caballo Como el meme La verdad Yo no me considero famoso ¿Eh? Y esto no es por Dármelas humilde Ni nada Pero no me considero famoso Todavía seguimos Indirecto Soleil Y todavía seguimos Todavía más Todavía más nos hace falta Quiero limpiarme Todas estas misiones secundarias Así que imagina Cuánto vamos a estar aquí Estás fuertote Ya andamos haciendo daño Por fin Ya hacía falta Bebotes Hacer daño La verdad 100k subs Son poquito Sí la verdad 100k subs Yo quiero 3 millones Mínimo Nah la verdad Es que sí Es un muy grande logro Es muy gran logro Es un grande logro Perdón El tener 100.000 suscriptores En España lo eres Aquí se te conoce ¿En serio? O sea de momento No he salido a mi casa Para que me digan Eh no manches Es Gerber Una foto ¿Sabes? Entonces Cuando eso pase Yo diría No mames Pues si soy Famosillo Famosillo Ojo Pero pues como no ha pasado Es como que Me conocen En el área Donde estamos ¿No? Que me conozcan En España La verdad Eso sí es bonito Honestamente Sí es bonito Digno oponente Con esa armadura Totalmente Y con este Fiel porcel Que se hace daño Y no se muere Madre mía Yo digo Que ya aguanto Un golpe De De los gigantes No quisiese probar Pero yo creo Que cuando te hacen así Pum Y te sacan volando A la NASA Yo creo Que ya no me saca Volando En plan También es cierto Que no se conoce Mi cara Ángel Ojo aquí La música Cambia ¿Enemigo? No Vale Vamos a agarrar Una espada única Bebote Si estás llegando Hasta esta parte Del video Y no has hecho Misiones Daedricas Tienes que venir aquí Por una espada única Que cuando empiezas Las misiones Daedricas Se te acaban Simplemente desaparece Es familia De hecho De Vittore Es muy conocido Bueno Entre la comunidad De Skyrim Sí un poquito La verdad ¿Te imaginas Una estatua Del Bebote? El sueño del lado Chiquita Lo tiene el rey No se ve Bueno es cierto Ve como van a sacar Volando Pesando 200 kilos Aquí hay osos Hay sprigans Bueno Me los tanqueo Creo Estoy con buen combate Creo que sí Me los tanqueo Mira Bueno Ya muero Atentos Atentos a la primera F Así yo aguanto El mínimo Al golpe Eso sí El aguante Lo sigo consumiendo Muy rápido Porque creo que No tengo esta Per Ah no Si la tengo Pues consumo Bastante aguante Con los golpes Hay que tener Ojo ahí A eso Muere Ya Ya Nadie Vio roncando Las venidas Bueno A las noches Ve Además La carga Se le baja Muy lento Me gusta Me gusta Una pesada La vamos a coger Alcaldar Aguantamos Vámonos Hay una spriggan Madre Madre mía Esa sí Me va a partir La colita Misel muere Adiós Nathan Encanta Los que te vayan Muy bien Amigo Muchísimas Gracias Eso es cierto También Que ven Luego iremos Por él Por ese Objetito Dehédrico La madre Spriggan Me va a partir La madre Eso se los digo Y no por el daño Sino por lo de Chupar vida Aquí abajo Hay un cofre Para los que estén Para que estén Atentos Y creo que hay otro Por aquí arriba Pero hay una forma De subir Si no me equivoco No estoy tan seguro Pero creo que Hay un cofre No sé Si por aquí O en otra zona Pero en una laderita De estas Hay un cofre O en la cascada Podría ser También Aquí no hay nada Vale Mucho cuidadito Más ositos Lo bueno es que Tengo el fútbol ¿Saben si puedo sacar A los sprays Volando con el fútbol No acuerdo Con el iceberg Te la rifaste muchísimo Muchas gracias Tengo pensado Tengo pensado Un iceberg Ay conejito No te hubieses asomado Amigo Uy aquí hay otro No lo casé yo Ojo Tengo pensado Otro iceberg De Elder Scrolls Este va a ser De Elder Scrolls No está todavía En pro Ah no Acá estaba el cofre Mira te decía Que en una laderita Había uno Pues es aquí Hola Les vaya tan bien Es aquí amigo Bruta del hombre Hinchado Es cierto Alguna vez Si he hablado Con Viking Cat Si se refieren A Viking Cat Si he hablado Con él Hace muchísimo tiempo Hicimos un podcast Bueno tipo podcast Estuve con él Y me entrevistó Por así decirlo Ah mira el oso Que bonito Que majestuoso Que se la coma esa Que se coma esa Esa Esta también Esa no se la comió Esa si se la come Flechas de renegado A tirar flechas Que no ocupas Que a nadie le gustan Vale aquí salen Las sprigans No Si es una katana Es la espada Del juramento de bola La hoja del juramento De bola Aquí sale el spriggan Aquí viene la primera F Ok Madre de mi vida Madre de mi vida Si te logro trabar Si te logro trabar Me doy la vida Donde me empieza A chupar sangre Valió nada O sea si mente Ahí justamente No 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 La chupada de vida Que me metió Buena chupada eh De vida Madre mía Hala que baja Vale 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 Despacito Despacito Trabada Y listo Aquí es cuando empieza A resistir más los golpes Cuando caiga Hay que Curarse rápido eh Un fus Vale Voy a curarme No tengo nada De esto ¿Verdad? Uy me voy a curar esto Porque si no Se me va a meter Voy a curar rápido Madre mía Madre mía Ya no la cuento Aquí Baja muchísima vida Maldito spriggan Maldito spriggan Maldito spriggan Maldito spriggan Ya caite Por favor No regeneres vida Rápido Aquí regenera Vida rápido Pero esta cae Más fácil Una menos Dos pociones Definitivas Me fundí Recuerda que necesitamos Diez peles de oso Para una misión Es cierto también Dos de curación Definitiva Me fundí Si si Tengo las Las pieles Amigo Me cago en todo Eh Porque Wasim Búscalo en twitter En twitter Él explicó El por qué se iba Yo como Para no aumentar No alimentar chismes Porque pienso Que me quedo Como viejo chismoso También a veces Entonces puedes Checarlo en su twitter Creo que lo puso ahí Y ahí puedes ver Lo que pasó Eh No, no tengo sopita De verduras Realmente No es obligatorio Hacerme la cueva entera Aguantamos bastante Con ese árbol caído Pareciera que hay algo ahí Creo que todavía Hay más sprigans Eh Es que las sprigans Succionan muchísima vida Y aquí está la hoja Bebotes Eh No tengo enfermedades De quebrantahuesos Ni nada Entonces no rezo Muy avaro Cofre único Bueno Cofre bueno Por así decirlo No tenía con jurar familiar Eh Ojo Vale Y esto para mí Y aquí está Hoja del juramento De bola Respada única Eh Shongli ¿Qué tal? ¿Cómo estás amigo? Bienvenido No debiste usar Trampa de alma No porque son de almas Chiquitas Si no me equivoco Ya está guardado Ya está guardado Linda Vale Hoja del juramento De bola Espada De los cuchillas Única Que causa 25 puntos De daño al aguante Y las criaturas Y personas De hasta nivel 12 Huyen del combate Durante 30 segundos Y aquí está el escrito De bola Ok Aquí hay una estatua Talos Ay perdón Aquí hay una estatua Talos Y una capilla Por eso dice lo siguiente Quien lea esto Debe saber que yo Asilios Bola Último de los cuchillas Superviviente Al ataque Al templo Del Severano De las nubes Me he refugiado aquí En este antiguo santuario Los Talmor Han venido a por mí Pero no profanarían Este lugar Avanzaré Y me enfrentaré A la muerte Con honor Si eres digno Toma mi espada Y haz tú lo mismo No esta espada Estaba en Skyrim Ya desde hace mucho Y pues bueno El templo del Severano De las nubes Ya saben que es el de El de Oblivion Así que podemos decir Que viene desde allá Desde la gran guerra No se sabe cuánto Tenga eso ahí Pero tiene tiempo Tú que eres Oso O que eres O lobo Es un lobo ¿No? Sí Adiós ¿Y viene otro lobo? ¿O quién viene? Flechas de hierro No me pongas Ponme Flecha de Aédrica Bueno Las flechas de Aédrica Si salen costosas Vamos a usar flecha orca Aquí hay un pequeño pozo ¿Ha empezado alguna vez A hacer Sí Omega ¡Ay Omega! Me cago en todo Me cago en todo ¿Qué es? Aquí Y tú He sido Omega Si he pensado en hacer Ya me voy Me cago en todo ¿Y fuera? Y funciona Pues a tomar por saco Una mega Fuera Y fuera ¿Y tú? ¿A dónde? No te vas Yo no me tengo que ir Dejo mi like Muchísimas gracias El Proam El Proam Perdón Muchísimas gracias Compañero por el apoyo Madre mía Contra dos Esprigans Yo sobreviviendo Sin Dremoras ¿Qué te puedo decir Maestro? Maestro Si no me ha visto ese oso Puedo aprovechar Un ataque sigiloso Más o menos Vale No me había visto Pero bueno Son dos Pero se consiguió Aquí No se me ha visto No se me ha visto Ah Me dio las pompis No quiero morir Pero yo no hago favores Arroba peta ¿No? La verdad Hacenme la peta Por favor Vale Bastante bien Aumenta Se aumentó Bastante La armadura Voy a seguir muriendo Hay otra Esprigan Es que mira Lo que ella tiene Es la succión de vida ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Lo que ellas tienen Son la succión de vida O sea Si me hacen daño Pero la resistencia Te quito Mata No te cures No te cures No te cures Uy Aumentó el pecho Hermano Completada Ya no hay enemigos Por el ruidito Ya no hay enemigos No sé si haya Alguna otra Anillo de plata Con granate Y chuletita de venado Me la llevo a mi casita Para cocinarte Todavía no la tenemos Wazim Todavía no la tenemos Es que básicamente No he hecho muchas cosas Aquí En este Road to 100 No he hecho mucho ¿Podré explorar El árbol Este? ¿Te llevaré a algún lado? No La verdad Nunca me he subido A ver Aquí no hay nada Y en el árbol Así tirado Este es uno de los lugares Yo diría que más bonitos Del juego La verdad Es muy bonito el lugar Pero no No hay nada Solamente esos dos Cofrecillos ocultos Bueno entre comillas Ocultos La verdad Excelente Guardado Guardado Listo Vale ya tenemos La hoja Que era lo que nos preocupaba Podemos continuar Con la misión De el antro De los timadores La perk De reflejos rápidos Esa perk Es chetísima También Compañando el tecolote La verdad Uy ya no tengo agua Es cierto No hubo F En ningún momento Del directo No hubo F O sea Bueno En ningún momento De esta misión Vamos a ir aquí A hablar con Quematu Vamos a matar A Quematu No sé si matarlo O llevarlo a carrera blanca La verdad Y de aquí Nos vamos a ir A recoger la armadura En la choza Y de aquí Tal vez nos vayamos No hasta acá Está muy lejos Vale De ahí vamos a ir A recoger la armadura En la choza Para ver que es Y mira Así Así a puro ojo No Ese lobo No le doy Ni de chiste Sin punto de mira No le doy Ni de chiste Bueno Podría ser Si apunto un poco más Ahí Si le doy Es muy pro Si le doy Sería una jugada Muy pro No tengo punto de mira Acuérdense Hay un poquitito Más arriba Yo diría Ahí Un poquitito Más arriba Ahí No pues No le doy Lamentablemente No le doy Quizás Justamente Allí No No le doy Vámonos Se necesitan Se necesitan 6 flechas Para saber Cuando le vas a dar O cuando no Es que yo No creo que pueda Cobrar doble recompensa Porque está bugueado Entonces yo creo que Voy a matar A Akematu Desde aquí Eso me interesa Esos dos gatos Able Ojo de águila El grado No fallo Ni un tiro Ninguno Buenísimo Madre mía, se falla esta distancia Con punto de mira, hermano Ey, dejen de perseguir al este Los gatos hables me interesan más que nada Por sus colmillos Si se distancian uno de otro Puede ser más fácil, eh Vale Va a ser más fácil Estos gatos hables Su ataque siempre me ha dado miedo, la verdad Más aguante Y bomba en la boca, hermano Como que todavía no tienes edición aniversario, amigo Es más abajo la flecha Uy, dientes de gato de sable los dos, perfecto ¿Qué tal Hugo Bonet? Solo un osado arremetería contra los dos sables a la vez Mira cómo nos está yendo, hermano La verdad es que Ya necesitábamos A este nivel ya necesitamos buena armadura, amigo Es que era necesaria Y la estuve posponiendo muchísimo, honestamente Ahí iba un NPC, ¿viste? O era un ciervo No, mire, si son NPCs, son Thalmors What the fuck? What the fuck, el mamut habrá muerto Yo quiero ver eso Qué bonitos ojos tiene, compadre ¿Habrá muerto ese mamut? Momento Skyrim, momento Televisa también ¿Dónde caería? Oh, sí se murió, amigo Ahí está muerto Me quiero enfrentar contra un gigante Sirve que leemos la nota de Disolda El mamut volador ¿Creen que aguante? A ver, voy a que me pegue Ok, si me muero no cuenta Porque quiero que me pegue para ver cuánto resisto ¿Dónde está el mamut, de hecho? Pobre mamut Cayó desde el cielo y murió, hermano Vamos a ver ¿Dónde está el gigantito? ¿Lo aguantaré o no? Depende, ¿es el troll de Alto Rodar? Es que no lo es, amigo A ver, si me da el gigante y el mamut No, no puedo contra los dos El mamut mete muchísimo Aunque se vea débil Perdóname la musiquita de fondo, eh Aunque no es un mamut domesticado No sé si le haría caso A ver, yo quiero ver cuánto me quita Adentro hay uno, sí Vamos a ver cuánto me quita El mamut me va a dar Pero quiero que me dé el gigante No, me saca volando Y casi me deja muerte, eh Un golpe más y muero Básicamente un golpe más y muero Pero le resisto Si me pongo así Lo que te doy La tienes O sea, la muerte que se va a llevar Hice una voltereta, eh La muerte que se va a llevar Hice un buen golpe, eh ¿Qué alma tienen los gigantes, Bebote? ¿Es grande? ¿Sí, no? Madre mía, esa sí me la comí Esa sí me la comí Si me la asotro, así me muero Espera, amigo Espera, amigo, por favor Ten piedad, así como yo Deje que te levantaras Vale, ya no tengo esto Vamos a echarle rápido Eh, trampa de alma Saltamos este Uy, cómo le hablamos El bloqueo a mí Muerto Sí son grandes, perfecto Buena Y el mamut no se inmutó tanto, eh Ya nos pasamos Skyrim O sea, vaya Muy bien Superior, los mamuts son grandes A ver, ¿qué me llenó? Superior, tienes razón Los mamuts son grandes Nadie Elgarber, quiero que me pegue Me embarace y me batone jamás Qué hermoso papucho Guapa Alta facha del guerrero de ébano Total Seguro es que dan grandes A ver, voy a guardar partida Nada más quiero un alma grande Y curiosamente ya le pusieron Los colmillos de ¿Se dan cuenta que ahorita Los tenía normales? Ya Eh, me mete Pero no tanto, eh Mete buen golpe Pero no tanto Gema de alma superior La lleno Aquí se le blea A los malos no poder La verdad No hay que confiarse Teniendo guantes Se tanquea un poco Pero sin él Sí soy un poquito débil Tampoco hay que confiarse Tanto Echamos trampa de alma Estaba subiendo ¿Sí le di el hechizo o no? Creo que no No, creo que sí le di Pero otra vez Por si las dudas Uy, Dios El arma de los mamuts Curvan Madre mía La que estamos lebleando Amigo Madre mía La que estamos lebleando Son grandes Son grandes Las gemas Las almas de los mamuts Son grandes Muchas gracias A quien comentó A Johnny Cabrera Un saludazo a su hermano Madre mía ¿Se dan cuenta Que acabo de matar A un gigante Y a un mamut Y sobreviví? Yo no sé Cómo llamarle a ustedes Cómo le llamarían Ustedes a eso Pero yo le llamaría Destreza Manny Era Manny Manito Dos dientes de sal Un gigante Y un mamuto Es imposible Ni sudé hermano Ni sudé Bueno, así estoy sudando Creo Vale Hay que meterse aquí A la cueva Bebotes Además de que hay un gigante Aquí adentro Vamos a desbloquear Una interacción oculta Bastante provechosa Va a ser bastante provechosa La verdad Así que entremos A cueva del árbol Somnoliento ¿Vale? Guardamos una partidita Quiero ver si tengo Equipado mi anillo Anillo de los alrededores No lo tengo equipado A este le quiero meter Unos cuantos flechazos Con discreción Para aumentar Un poquito Aunque ya me vio Tranquilo Uy, ojo Ojo que este Si me reviene Me estoy confiando Mucho ¿Saldrá el gigante? A ver Quiero ver si Ya nada más por curiosidad Si sale el gigante Voy a morir A lo mejor Si si sale Muero No, no sale el gigante Pero bueno Aprovecho Aprovecho esa pequeña Excusa Para Y volvemos Para adentro Manidos Diegos Si es cierto Ya Se me salió Así Hop Tranquilo Tranquilo No duele No duele No duele No duele ¿Le podremos hacer Killcam al gigante? Si se puede O sea Si tienen una Killcam Pero O sea A ver Vamos a ver Si me sale La Killcam Contra el gigante Ah Se quedó Buggeado Perdón No me salió La Killcam Vale Muerto No No quería el alma Porque solo tengo Gemas de alma Grandes Y pues prefiero Aprovecharla Y alma de placas Orcas Vale mucho dinero Aquí está Ulag Es lo que necesitábamos Ulag Y el mensaje De Isolda Que si lo leemos Nos dice lo siguiente No intentes escaquearte De este trabajo Ulag Puedo convencer A las caravanas De los callitas De que me ofrezcan Los mejores precios Que tú Y los guardias Siguen buscándote Después de tu pequeño Incidente Con el escuma Tráeme esa sabía A mi puesto De carrera blanca Tal y como acordamos Isolda No, no, no Sí, sin alma Sin alma Porque solo tengo Gemas grandes Entonces voy a desaprovechar Una gema La verdad Vale Esta sabía Se va a vender Muy bien Vale pasta Vale pasta Para mí El pastón Que nos vamos a llevar También de aquí Bebotes Aquí estaban Cocinando una vaca ¿No? Ah no Solo tienen El asador puesto Vámonos Vale Con esto Desbloqueamos Una interacción Oculta Con la que Isolda Le vamos a poder Vender la sabia Del árbol Somnoliento Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, tremendo Ciervo Adiós Ciervo ¿Qué le pasa A la Skyrim A veces no me entiendo Y además Pues si te acercas A este árbol Puedes ver que tiene Ahí un muy bonito Grifo Pues que bueno Le vamos a chupar La sabia también Y creo que nos da Uno o dos La sabia del árbol Somnoliento Entonces esa le podemos Vender La verdad es que Nos paga el mismo Precio que dicen Que son los Cien La verdad Negocio de escuma Con Isolda Exactamente Nos va Nos va a dar Cien de oro La verdad es que Es lo que nos dan Lo que nos darían Si los precios Fueran justos en Skyrim Entonces está bastante bien Porque no le perdemos Nada de ganancia En esta zona puede Aparecerme un dragón Así que hay que irse Con cuidado también Aún sigues Aquí seguimos Polunsus Aquí seguimos Mira Ahí va otro gigante Aquí puede haber Alguna Alguna capilla Ah mira Ay no me digas No amigo No 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 hay que activar La misión de la causa Todavía no sabía Que era este el lugar Ya nos hicimos Un poquito de spoiler Otro trajito De sabia Bebote Vale No hay que llegar A esa A esa Capilla Para no activar El objeto O sea La misión De la causa Mira Ahí va un gato Ahí hay un gato Sable Vamos a dejar Aquí el caballo Y ciervo Que veo Ciervo que Echeo Tal que así Me aguantan Todavía Los malditos Pero El ojo Uy El ojo de águila No se pierde No se pierde Oh la madre Reventaron Reventaron Al gato Sable No estoy usando Mods Kevin Me volteo Y lo primero Que veo Es como Mataron Mataron Al gato Sable Lo hicieron Puré Maldito gigante Me gusta El alma De los mamuts Pero si me atacan Los dos Un poco Algo jodidito Si estoy Yo sé que Él está muy pacífico Muy tranquilo Mod Organizer Juan Andrés Es el mejor Mod manager Que puedes instalarte Te lo digo yo Si le puedo dar Un ataque No le va a hacer nada Pero Pues le hice bastante No me pude cubrir Ese ataque Le hice bastante daño El mamut Es el que me preocupa Ay el mamut Bueno vamos a bandarte A ti Fuera Después del gigante Uy que buena Marometa Avienta Me cago Me fui por la cámara Vale para ver ¿Vale? ¿Vale? Que se Se sucede un escudo A la madre Entre los dos Si me follan Más curación Más curación Entre los dos Si Si la verdad Si Vale Pero entre los dos Se puede O sea Uno por uno Se puede Creo que todos Le tenemos miedo A los de la pesada Además de que Esto me viene Bien para Tampoco hay que alucinarse Tampoco Madre mía Casi nivel 100 De una mano Y bloquear Nivel 45 Está subiendo Excelentemente Excelente Tan feo Vale No nos cogeamos Nos ponemos esto Nos ponemos esto Más aguante Perfecto Perfecto Aquí viene trampa de alma Una, dos, tres Así Y luego el Lo siento mani manito La verdad es que Siguiente colote Se podría vender Por mucho más Buenísima Ya se tanquea Bastante bien Agarré lo del gato Sable o no Creo que no Voy a ver No creo que si Pero voy a confirmar Si Vale Se tanquea Se tanquea Matamos a el Y ahora No me digas eso Literal Ya no va a haber La era del hielo Ya Están todos Muertos Chale Han visto la teoría Que cobra sentido Que dice que Manny Y los esposos Que no me acuerdo Como se llama Morita Creo Y su hija Son los que realmente Ve Manny En la era del hielo Uno Es decir Que no era su padre Sino que el mamut Chiquito Era Eli Y pues así Sabes Y que él Logró escapar No Morita fue la que se cayó Morita se cayó Por creerse una Más rey huella Pues se subió al cielo Y pues murió Entonces ya Ya no hay Era de hielo Tal cual Mira ya están peleando Imperiales y capas de la tormenta A la izquierda Hola Vengo a entrar Adentro de los timadores Con todo el gusto del mundo Si no te molesta Vaya sorpresa Ay si La era del hielo Se cuenta al revés Teoría conspirativa Mejor no puede haber La verdad Y vamonos para adentro Me encanta este tipo de detalles Que esté aquí el casco Y el casco Del dova Aquí también Mira como atravesé El ojo Al dova Aquí en ahí Le atravesaría el ojo Pero están buggeados Mira ¿Ves? Por eso no los pude mover Porque están buggeados Morita es la hija de Manny Ah entonces Eli fue la que se murió Y Morita acaba de fallecer Lo siento ¿Les ha arruinado la infancia? ¿Este es tu ere? El mío sí No sé si acabemos Todas las misiones De Bebotes Porque el cansancio Se va notando El cansancio Se va notando Escuchen No quiero oírlo No nos pagan Para charlar Se marcharán En cuanto encuentren A quienquiera Que busquen Y nosotros Nos sacaremos Unas monedas La de monedas Que te vas a matar Es más fuerte El merodeador Que el matón Ojo eh Ojo al dato Ahí Yo es que nada más Vi la era de hielo Uno y dos Ya las demás No me gustan La dos todavía Más o menos Rescatable Pero la tres La cuatro Y creo que hay hasta cinco Pues no Vale ¿Qué estoy haciendo? Estoy confundido de teclas Vale Ahora sí ocupo esta Y ahora sí ocupo esta Ay me impresiona Dice Quiero ver qué tipo de alma Tienen estos Es negra ¿No? La de estos tipos No es grande Me imagino A ver Es que no No entiendo A veces esto Grandes Vale Son grandes Hay veces que La de estos tipos No se atrapan Como negras Yo nunca he atrapado Un alma negra Ahora que lo pienso Ni aunque mates A una persona Normal Vaya muerte Más lamentable De este bandido Gerber gracias Por hacer Zarpados videos Muchísimas gracias Carapolen Poyencara Muchas gracias Por el apoyo Compañero Cansancio Dímelo Milla Son las cinco Madre mía Ya sí Toca el descanso Amigo Uy Si toca el sangrado ¿Tú? ¿Cuántos niveles Subí en este video Como cinco No es nada Vale 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 Tomar por qué De mano Miren por ejemplo Salimos por aquí ¿No? Ahí no le eché Lo A esta No le eché Uy las botas de escama Son caras No le eché El trampa de alma Salimos por aquí ¿No? Y no puedes acceder Entonces Una de las ventajas Por ejemplo Si te quieres ahorrar Todo el trayecto Es que pones aquí Tu mochila De provisiones de Klimek Levita Saltas tú aquí Y pues ya intentas Hacer parkour No lo voy a hacer así Para no ocasionar Ningún bug Pero para que vean Cómo va a ser el uso De eso Más o menos Vale Cofrecito aquí Nunca había agarrado Este cofre ¿Consejos para jugar Gerber? ¿En qué sentido amigo? Uh Mira esto Esto se vende Se vende totalmente Vale Hay uno por ahí Y hay dos por ahí Los hacks Sí un poquito de hacks La verdad No luego que me da más tiempo No me da tiempo Verlos resumidos Dios mío Ya así ¿Mero te adoro ¿Y qué es el otro? Vamos a ver tú Por cojones Me vas a ver tú Por el otro sarquero Como una picadura de pulga Vente para acá 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 Ay Buen orco Buen orco La verdad Buen orco No veo nada Me está dando el arquero No lo veo Ya la luz No me está dejando ver Vale Vale Esto va a ir hasta el recordatorio De las almas Que es la excelencia Órale Ah no se puede Ya ves Esa era negra entonces Ya no tengo Gemas de alma Grandes Sí Era negra Entonces Su alma Buenas noches Gracias por estar Estar Por esta tarde Muchísimas gracias A ti Tusa Por estar aquí Compañero Un saludazo Consejos para jugar Gerber Se supone Según el lore Elder Scrolls Que toda alma De ser humano Es negra Pero TH No se que Le suda El lore Ah Todd Howard Le suda el lore Porque it's just war Tal cual No Los orcos Son como La Hanma De Skate No estamos usando Hacks ¿Qué eres? Es más Te voy a dar El honor De tener una flecha De Edrica En tu inventario Pero no va a ser Para lanzármela ¿Qué alma tienen Los guardias rojos? Es racista Contestar eso Ahí está Adiós amigo Vamos bastante Chetos Eso sí La siguiente parte Es donde nos van a matar ¿Ok? Soy de México Steven Vale Pocióncita Una bolsita Para mí En esta siguiente parte Es donde nos van a matar De mí te acuerdas Probablemente El sim de Uriel A este paso De que Skyrim Portea todo Al rato va a salir Hasta el libro El libro de Skyrim La historia real Contada Narrada Y la que se les ocurra Uy traigo las flechas De Edricas Tampoco Quiero verme tan Es que esas sí Te cuestan un corazón De Edrico Vale Uno menos Como joden Vale Uno que se retira El arquero Es el que más Te baja vida De una forma Muy injusta Vamos a matar A que mato Así es Jeremias Estamos en modo Supervivencia Soleil Claro que sí Mira 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 El arquero Es el que Puede mucho El arquero Y el mago Pero te empamea Hermano Sácame las dagas Vale Guardamos El arquero Me mete más Que el cuerpo A cuerpo Fuera Fuera ese Ya nos quedaría Solo el mago Creo que este es Alma grande Entonces Según la lógica Te despellejaré Dina Si Te vas a ir Al recordatorio De las almas Mira Mira que Inteligente Desgracia tú Que eres Mago Nórdico Yo también Soy Nórdico Hola Madre Salió volando ¿Alguien quiere tamales? Están vendiendo tamales De hecho voy a aprovechar Para servirme agua En lo que pasan Los tamales Vale Si los jugaría Christopher Pero no me llaman Tanto la atención La verdad Tamales Lleven los tamales Me voy a servir Me voy a servir agua En mi tremendo Garrafón Saco de agua Para estar bien Hidratados Recuerden tomar agüita Mantenerse sanos Hidratados Cuidar los ojos De hecho Yo creo que me voy a poner Lentes Estamos jugando Con Guerrero Compañero Acurvelo Me voy a poner lentes Porque ya A estas horas Empieza a dar Mala sensación En los ojos Así que Para ojos cansados Lentes asegurados No creo que estén Acostumbrados A verme con lentes Yo tampoco lo estoy A lo mejor me veo raro A lo mejor me veo mejor Quién sabe Yo quiero dos rojos Salen dos de rojo Yo quiero dos rojos También otros dos de rojo El Guerrero No aporta mal Me quitan la cámara La verga Tremenda Garrafa de agua Es todo un garrafón De agua Tiene 20 litros Lo compro así en la tienda Uh, momento homie Con el Graver Te ves bien Son lentes de No, son lentes normales Sabes, de pintura ¿Cómo me veo? ¿Inteligente? Me veo inteligente Como dice ¿Cómo de ese Homero? Eh, la suma De la raíz cuadrada De no sé cuántos Triángulos isósceles Es igual A la de no sé qué Del triángulo Isósceles Ese es el inquileta De la idiota No me acuerdo Te ves fresco Eh, me veo cholo Tú entras Y ves el stream De un tipo así Y dices Ese güey sabe Ese güey es físico Ese güey es físico Y de repente nada Si te queda La neta Gracias hermosos Dios los bendiga ¿Cuánto tiempo más Seguirás en directo? Tengo que hacer algo Pero quiero seguir aquí No lo sé Quizás dos horas más No sé Es que sí me estoy Cansando ¿Dónde estás? No estoy Sí me estoy cansando Más que nada La garganta Y quiero tener voz Para mañana en directo Entonces no sé Si cumple el cometido De hacer las misiones Secundarias Pero si avanzamos Bastante Eso sí me gusta ¿Vale? ¿Dónde está el mago De miércoles? Lo bueno es que Es escarchar La resisto Pero si me ve Vale Buenísimo Mientras no me vea Todo bien Si tuviese proyectar voz Lo engañaría Me cago en esos Encuentro Si tuviera ¿Cómo se llama? ¿Qué había dicho? Proyectar voz Los volvería locos La verdad Le pega Le pega Vale No le pegó Me cago en todo ¿Quién es el de los lentes? Soy primo Del Gerber Ahorita vuelve Fue al baño No se tarda A veces así le hace Ahorita regresa Vale Pero también Vienes para acá Vienes para acá Afuera Uy ¿Cómo se comió Esa flechita? Madre mía Los tamales ¿Eh? Rajo verde Dulce Raja con queso No se va a curar La maldita Muertísimo Uy Qué rico Chuletón De venado Me lo llevo Comida cocinada Tienen patatas Patatas Ni cuando era pobre Amigo Y ahorita Pura carne Madre mía Estos Septims Están muy grandes ¿No? Uy 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 Lamento eso Lamento eso Claro que infringe Sus normas Vean su perro Nombre Por favor Fue por tamales Ataque bot Lo siento por eso Madre mía Entonces voy a subirlo A dos días O tres O mínimo una semana Malditos bots Malditos bots De mierda De hecho quizás ponga algún bot que los bloquee pero no sé si se pueda No quiero un bot con comandos y nada sino que bloquee nada más lo que es spam No sé por qué youtube no lo bloquea directamente honestamente ¿Agarré pellejo de ciervo? Bien de ciervo Vale El pellejo de ciervo no sirve para nada Aquí hay gente Vale voy a bajar el micrófono Lo tengo aquí en medio de los ojos No veo nada De él le van por chistoso Ya quedó Ya quedó Me cago en el pixel Ahí cabía perfectamente la flecha El polígono invisible Hay mucho orco aquí No sé si me viste buena Ese sí fue un buen ataque Te lo confieso ¿Sabes por qué este puede? Porque esto no es arrogante Por eso él me está haciendo daño Porque no es así de Nadie vence un orco ¿Sabes? Entonces por eso fue más duro Y logró más Aquí gracias Otra aquí en el escudo En el escudo No, en el escudo No, en el escudo No, en el escudo Estoy diciendo No, en el escudo No hace caso No hace mucho daño Si al flechazo te me dio ¿Vas a llorar? Que el brote está abajo Demasiado Ay, güey ¿Por qué no vas a punta mellada Por el grito? Pues todavía no me ha llamado la atención Como tal hacerlo Vamos bastante bien de oro Vamos bastante bien de armadura Vamos bastante bien de muchas cosas La verdad Sí, los saltadores de caminos Te matan fácil Más cuando son arqueros Los malditos Ahora, una pregunta seria ¿Ustedes creen Que yo voy a poder matar A como siete guerreros a la Kyr A la vez? Cuando alguien no le pone solución a un problema Suele ser porque no considera un problema Pues sí Será la cosa A Niram Queen Ese que mataste Se parece a mi papá Que fue por el escudo No me digas eso Me dan muchos ánimos ¿Puedo dormir? Perfecto Tengo un nivel arriba Vamos a dormir una hora Ya llegué el cumple que tal Joaquín Puseto Aquí seguimos Ya creo que deberíamos subir magia Vamos a seguir subiendo salud Esto nos va a dar la vida O la muerte Depende No, es que está muy cheto Está muy cheto Ya saben que no puedo subir de nivel A menos de que esté De que duerma En modo supervivencia Así que no hay de otra Forma de hielo Creo que no lo tengo Podría poner de encantamiento Para seguir chetándonos más Pero también necesito utilidad Esto ya va a estar completo O sea, necesito hacer daño Y demás Cheto Cheto Dice Reflejos rápidos Es que va a ser muy cheto Para toda la partida Ya Ay, perdón Esto va a ser para toda la partida Y no sé No sé si ponerlo Es que se puede buggear muy fácil También De momento no lo vamos a poner Vamos a poner Más daño, ¿no? Yo creo que me hace falta Un poquito más de daño En a una mano Y de hecho Voy a ir preparando mejor A dos manos Porque si no No vamos a hacer nada de daño Con dos manos Voy a poner esta Para ir subiendo las habilidades La cosa es la siguiente Porque ustedes no lo saben Quiero subir todas las habilidades Al 100 Antes de hacer las legendarias Entonces una mano va a llegar a 100 Y así se va a quedar Hasta que decida hacer la legendaria Pero quiero primero llegar al nivel 81 Porque a lo mejor es tonto Pero es para mantener un mejor control Al momento de subir habilidades Para no ponerme a leblear todas Ya después una vez hechas todas legendarias Que va a ser lo más difícil Conseguir que suban a 100 de una La primera vez, perdón Pues ya de ahí podemos leblear De maneras más sencillas Y más fáciles Entonces por eso lo hago así A una mano va a llegar un momento Donde se quede parado Y ya no ocupe más Puro full rodai sin miedo Se va a hacer, se va a hacer ¿Es por aquí? Sí, sí, es por aquí Vale, a este tipo le metí varias flechas Entonces flechas que me devuelva Y el bastón Bastón X, la verdad Bueno, el bastón es caro Para lo que cuesta Me lo llevo Trapitas de osos, vale Guardadito rápido Vamos a hacer aquí un guardado fuerte Por si las dudas Y seguimos Esta zona siempre me encantó La verdad Cascadita y demás El gran arma de alma Uy, se viene Hermosa, muchas gracias Sí, vamos a buscar Vencer el guerrero de No le prendas fuego a nada Tranquilo hermano Solo un dibujo Aquí está el que mató Pónganse listos por lo que les dije antes de entrar a la cárcel Me envían a mataros Por supuesto Por supuesto, te envía ¿Cómo se hace llamar ahora? ¿Sazra? ¿Sadia? Algo así ¿Correcto? Me dejó donde estás Apeló a tu sentido del honor Tu codicia Uy O quizá una necesidad más básica No importa Sin duda te ha convencido De que ella es la víctima Pero, ¿sabes por qué la perseguimos? Sadia me ha dicho que sois unos asesinos ¿Asesinos? Nah Nada tan burdo Ya se guardó Ya se guardó Asadia, como tú la conoces La buscan las casas nobles de Tanneth Por traición Oh, sí, 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 lo tengo falchito Nos han contratado para que la llevemos a Páramo del Martillo Donde pagará por sus crímenes Puedes ayudarnos con esto Y asegurarte de que nadie salga herido Eh, ¿qué delito cometió? Vendió la ciudad al dominio de Almer Si no llegue a ser por su traición Tanneth podría haber resistido durante la guerra Las demás casas nobles han descubierto su traición Y ella ha huido Quieren que se la traiga viva La resistencia contra el dominio sigue muy presente En Páramo del Martillo Eso tiene mucho sentido Entonces, sí, es cierto Pero, pues, me han contratado para mataros Y eso es lo que pienso hacer Esperaba que pudiéramos hacer un trato Que atendería a esa razón Podríamos habernos... Pues, muy bien Si este es el juego que quieres... Dremoras, ¿eh? No me hacen tanto daño Vale Oye, tranquilo, viejo Es solo un dibujo Vale, dos contra mí Y luego voy por tu geme Que es el que más daño hace Es el que más daño hace Sin duda alguna Ese ataque doble con armas Es el que te mata más rápido Estos no creo que me hagan tanto daño Son cierto contra uno Hay que contar cada contraataque cuenta Necesito aguante No tengo que dejar que me encierren Si me encierren, estoy muerto Hay que estar aquí Terreno alto Terreno alto Como en Minecraft Como en Minecraft Como los juegos del hambre, bro Estos caen facilito Estos caen facilito El libro de la mitad de ellos aquí No me lleguen estos juegos acá Que mato es el que más quita Recuerdenlo Nos echamos esto Vale Ya has perdido Hay uno que tengo bajísimo Quiero identificar al bajísimo Bueno, todos están bajísimos Mientras tenga guante Me los tanqueo horrible Madre mía Estoy Aguada ¿Qué sabes hacer? ¿Qué matú? No me comas, qué matú Uy, qué matú es el que está potente De verdad Vale, otro furro da Ganamos altura Uno muerto Otro muerto Que matú vas a quedar Vas a quedar hasta el final Porque me va a comer tu cabecita ¿Estás muerto? Otro muerto, vale Lo que me están dando, eh Ay, la fallaste Que matú Mi espada Mi hacha, perdón Perdón si no presto atención al chat, eh ¿Otro muerto? No, 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 si muerto Muero Escuchamos esto Otro muerto Y último muerto Penúltimo, perdón Así no soy yo Fuck ¿Qué es ese señor? Todavía Todavía no es un momento ¿Dónde estás? Otro muerto Que me venga Que mato, eh Se acabó No puedo agarrar Sin el escudo Sin el escudo No me puede agarrar, eh Vale, que te coma eso Me las vas a pagar Ya cayó todo Y ven para acá Voy a guardar partida Porque de aquí no me voy Hasta que me salga una decapitación ¿Se podrá uno en el piso? No No se puede en el piso Hay que hacerlo una Una más Vale Que se levante Que se levante Que se levante Arriba amigo, arriba Arriba amigo, arriba No se vio bien Pero adiós cabeza, hermano En el piso Guapísimo Dios No se vio bien No se vio bien Pero que mato ha muerto En el piso Sin compasión Básicamente sin piedad Madre mía Sin piedad, hermano Muerto 250 de oro que me llevo Tu armadura me la voy a llevar Y tu cimitarra También Chale la censura Si, eh Prácticamente parecía censura Uy Buenos encantamientos aquí Muy buen encantamiento aquí Bebotas Amortiguar Me gustaría ponérselo Unas botas Vale Vamos a poner tu cabecita Lo más cerca de ti posible Y perdió la cabeza Por fanfarronear Vale Solamente Como por Aquí Así Algo maquiavélicamente colocado Ahí Pues si era el bueno Pero En esta partida Atendemos A otro A otro sentimiento Vale Habrá que suelto Lleva la de recuerdo La cabeza Se podría, eh Pude invocar aquí adentro A la cabra ¿O no? Madre mía Se puede invocar A la cabra Hermano Necesito que lleves algo Eh Llévate Esta de aquí Y Hilda Espérame en casa En la mansión Oh Oh Es cierto La llevamos a carrera blanca Mejor Tienes razón Compañero Omar Eh Espérame En la ciudad Carrera blanca Madre mía Ve la matanza Aquí Si que mató Es quien tiene la razón Pero aquí Pues No hay de otra La escudera Matilda Estaría orgullosa De ti Me voy a llevar También la capucha De Alik Pobrecitos Pobrecitos Pero todos Contra mi Poco se habla De eso Ahora si La resistimos Estuve a punto De morir En algunos puntos Pero se logró Ves de como quedó Ahí atrabado Quedó atorado Con su mano Ni salir pudo No trae dinero No Ninguno Cimitarra Va Si Que mató Tenía razón Y yo mismo Lo dije Pero pues En esta partida No fue El quien ganó Perdonen a los perros De fondo Nuevamente En serio Como me vería De guardia rojo No se si estén Agarrando a alguien O no se Pero Ender Limón Muchísimas gracias Por estar aquí Compañero Ya es hora de dormir Espero que la sigan pasando bien Muchísimas gracias Igualmente Duerme y descansa De lo mejor Compañero Y gracias por pasarte Que acabo de ver Para que sirve la cabra Es básicamente Un transporte Amigo Que salió Con la edición Aniversario Me veo bastante Hombre La ropa está sucia Los pantalones Mínimo Yo los lavaría Antes de ponérmelos Pero Se ve bien Buen personaje Mejor persona La verdad Todo Todo un comerciante Que quieren que les diga Y de aquí nos vamos Pero ya ¿Por qué mató A que mató Algún objeto Oculto Para el 100% No No Giorgio No hay ningún Objeto oculto Para el 100% En realidad Pero Pues Básicamente Podríamos decir Que Zadia Cuenta para el 100% No lo sé No iba a perder A un personaje Que ve seguido Por así decirlo Seguido Contra uno Que nada más Vas a ver una vez Y ya Entonces Preferí dejar A Zadia De guardia rojo Luces hermoso Mírame nomás Me veo todo Bonachón Con esa sonrisita Aunque próximamente Hay que irle cambiando La cara Porque próximamente Nos vamos a ir Corrompiendo Ya saben Que estamos aquí En el roleito Puro y duro Y cuando uno Se hace poderoso Se corrompe De una forma U otra Se corrompe Entonces Tiene que ir cambiando Su aspecto Y además Como nos vamos a hacer A Dalits De los Daedra Estaría muy genial En plan Tener los ojos blancos O un pelo muy rojizo No sé O sea Cambiarle algo Creo que estaría Estaría bien El hacer eso Cambiarle el aspecto Que ustedes No lo van a ver Ustedes verán un directo Y de repente Lo tendrá cambiado Saben Creo que será Mucho mejor Vamos a aprovechar Para irnos aquí A recoger La armadura De la choza De la choza De la choza De Shamsa O de Masha O no me acuerdo Como se llamaba Pero vamos a recogerlo Osobre Muchísimas gracias Por los 125 pesitos Uy Ay no traigo La armadura puesta Espérame Espérame Osobre Espérame Si no aquí La palmamos Y llevamos tiempito Sin morir No hay que palmarlo No hay que palmarlo Vale Ahora sí Tres golpes Y no me has dado Nunca Osobre Muchísimas gracias Por tu donación Amigo ¿Tienes gameplay Tomando todas las decisiones De quienes tienen la razón? Creo que me van a leer ¿Tienes gameplay Tomando todas las decisiones De quienes tenían la razón? ¿Y dónde me puedo encontrar A la cabra? No Osobre No tengo un gameplay Bueno un video Como tal de eso Pero sí tengo Algunos videos De decisiones ocultas La verdad Nunca me he cuestionado Cuál es la correcta Y cuál no Así que si Les gusta la idea Podría hacer un video De eso Muchísimas gracias Bueno no sé quién eres Muchísimas gracias Por la donación No sobre Y la cabra La encuentras Ve a la yegua Banderada Si tienes la edición Aniversario Solo aparece en la edición Aniversario Ve a la yegua Banderada Y en el mostrador Va a haber una nota En esa nota Te pueden vender a la cabra Ahí te dice Qué hay que hacer Para conseguir a la cabra Y si no Pues busca Cómo hacer la misión De mascotas de Skyrim Que es esta de aquí Mira después de leer El diario de Halvar Sobre sus aventuras en Skyrim He descubierto que hay Muchos animales salvajes Que puedo domar Y convertirlos en compañeros Debería Partir en su búsqueda Porque la verdad Me cago en sus muertos Me asustó Me metí un susto Ese gato sable Porque la verdad No me acuerdo Donde la conseguí O sobre Muchas gracias Por la donación Amigo Ya gatito Ya Gracias Si se asustaron Como yo Dejen su like Ya saben El Skyrim De Switch Me desespera mucho Demasiados bugs Tiene bastantes bugs La verdad es que sí Amigo Levote Qué build es la que más te gusta Me gusta muchísimo El paladín Cali Un saludote Hasta Argentina Masha el oso No, no, no Es que no me acuerdo Como se llamaba Insharra 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 Le pusieron la choza De Del tipo que se envenenó Hay una teoría Hay una teoría Lokir El personaje El personaje que encontramos Al principio del juego Que es el primero En morir En todo Skyrim Se dice Que sale de paraje De Rorik Hay una teoría Que dice Que él vivía En esta Que creo que es La choza de Lund Si no me equivoco Es la choza de Lund Este lugar Dicen que él salió De paraje de Rorik Muchos dicen Que estaba en esta casa Que él vivía aquí Junto a su pareja O sea Una relación homosexual Entre Lokir Y Lund Y como saben Hay una Hay una Historia muy famosa De que paraje de Rorik Tiene un culto daedrico Para que así Sus cosechas Prosperen Entonces con esta teoría Se trata de mezclar De que Lokir Ofreció A su novio Lund Como un Hombre Como una ofrenda Para los daedras Y huyó Entonces No se tiene Confirmación De esto O no Pero por ejemplo Hay cositas Incriminadoras Como que En este montículo De piedra Que parece como Una tumba Se encuentra Un anillo Y algunas ofrendas También lo lógico Sería pensar Que Lund Tenía a su pareja Y su pareja murió Y pues aquí Dejó su anillo Pero muchos dicen Que ese anillo Lo dejó Lokir Antes de partir De paraje de Rorik Tiene un poco De incongruencias Si la verdad Es que si Porque Madre mía Me cago Me enfermaron Porque las cosas Que se encuentran Aquí en la choza Las camas Por ejemplo Es una cama Sencilla No es una cama De matrimonio Se puede encontrar A Lund Muerto Por alguna extraña Razón Pero no se sabe El por qué Se encuentra Algún veneno Cosa que es Muy sospechosa Fuera de esta choza En las O sea Si usas la cámara Libre Se ve un libro Rarísimo Que habla Sobre los Daedras Es un libro Que no puedes ver Aquí Pero que está Atrás de las paredes Y que cae Y sube Infinitamente O sea Está bugueado Pechuga Me la voy a llevar Está el veneno Se dice que no fueron Los skivers Quien lo mataron Porque aquí estaban Sus platos Y tenían comida Entonces no lo mataron Por hambre Así que vete a saber Tú qué fue lo que le pasó A Lund Cuál fue su causa De la muerte Parece que murió Hace mucho Por la condición De la casa Pero Quien sabe Entonces mira Aquí además Hay ropa Y demás Se dice Que eso Que Lockheed El primer personaje Que vemos En Skyrim Era amante O esposo O lo que sea De Lund Quien sabe Que será Hermosa Guapa Seguimos en directo Vic Así es Cuando se haga Dalí de Daedras El Gerber Se nos pasa El lado oscuro Totalmente Un poquito No crees Que es algo Como Romeo y Julieta Un poco gay También También tiene razón ¿Usted no duerme Me dijo? Sí De hecho sí Y creo que ya puede ser hora Pero Ya he avanzado muy poco En las misiones Que quería terminar Pero sí En plan Mira Este cofre Requiere llave Las dagas carmesíes Una armadura de plata Que no me interesa De nada La verdad Amuleto de Talos Este sí me gusta Voy a ver Si puedo agarrar El amuleto de Talos Y tirarlo Para que no sea Un objeto de misión Vale Sí se puede Tengo que agarrar La armadura Vale El escondite de la gata No quiero la armadura Honestamente Pesa mucho No vale tanto Pero pues Para completarla Está bien Podría ser algo así Contra De hecho Romeo y Julieta Tienen varias referencias En Skyrim Melena Gris Y Batallador Referencia ¿Cómo eran Las familias De Romeo y Julieta Los Capuleto Y cuáles eran Los otros No me acuerdo Cómo se llaman Los otros Cerca a un monumento A ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo Cerca al monumento Que se encuentra O más bien En una Capilla Consagrada A Peria También hay una referencia De Romeo y Julieta ¿Y estos? Uy Ojo eh ¿Y estos qué? A ver Espera Espera ¿Quién se guardia Del imperio oriental? What the fuck ¿Y estos? Aquí ya no voy a ir Tan de chulo Que me salgan Los trémoras Porque se arme yo Contra los tres Hombre si Para algo Estamos para usarlos ¿No? Ahora están Que os revienta Que me ayuden Aunque los guardias No duran nada El Capitán Ya has perdido ¿No era un orco El Capitán? ¿Eso es todo? ¿Es todo lo que sabes hacer? Estoy muy confundido No le vi toda la cara De orco Al Capitán Supongo que tiene que ver Con lo de los dagas carmesíes De las misiones Del Nevisual Ah ese era el orco Le vi toda la cara De orco A este Capitán Imperial Hombre Capitán Imperial No se de donde Pero Pues me intentó atacar Del imperio oriental El collar ¿Cuál collar? ¿Cuál collar? Ya se los quité ¿No? El de Talos Lo agarré No se preocupen Por el de Talos Es que es Un motel gratis Ladrones disfrazados No creo Y una vez Intenté pasarme El juego Solo con arco Y dagas Es bastante bueno El rol de asesino A ver Vamos a leer Está por empezar Miren Las dagas carmesíes Volumen 2 Me imagino Que lo que tengo De dagas carmesíes Que es esa misión Esta también Creo que tenía que ver Con Con dagas carmesíes Y el corazón De carmesí Que también Tiene toda la pinta De ser de las dagas carmesíes Me imagino Que son del mismo mod El collar de Talos Lo agarré Los Montesco Y los Capuleto Ahí están Exacto Muchísimas gracias Creo que sí Lo tomé Yo tengo un amuleto De Talos En mi inventario Y no lo puedo tirar ¿Por qué dice Que es de misión? La misión Está en Soledad Tienes que hablar Con la hermana Del que mataron Al principio Creo que se llama No me acuerdo Cómo se llama Pero su esposo Vende pescado Entonces sigue al esposo Que vende pescado En el mercado de Soledad Y también tiene una hija Puedes hablar con la hija Que mató La sobrina Del tío Rockbeer Y también te llevará Hasta ella Y a ella le tienes Que dar el collar Pero muy probablemente Se te quede bugueado Para siempre Porque lo tomaste Y no se debe De tomar ese collar O sea Está muy bugueada Esa misión del collar La verdad Puede que la completes Pero a la vez Te salga Que no está hecha O que la hagas Y se quede El amuleto Y lo puedas tirar Pero que siga Marcando la misión Muchas cosas pueden pasar ¿Y mi caballo? Esa es la verdadera cuestión ¿Dónde está mi caballo? ¿Tú no metes cabra Sarab... ¿Cómo? Sarabambiche ¿Cómo? ¿Qué coño es eso? Sarabambiche Acá está mi caballo Se anda alejando Del peligro El caballo Eso es bastante bueno Pero no tan bugueada Como sangre y hielo No, sangre y hielo Es bugueadísima Más no poder No vamos a poder Hacer muchas misiones Porque ya me estoy muriendo Esta sí la quiero hacer Banquete y muertos vivientes Sí la quiero hacer Estas sí las vamos a hacer ¿Vale? Así que vayamos A dejar cositas En casa Y luego cobramos Las recompensas Dice Nunca los he probado Lautis La verdad Mira voy a pasar Aprovechando que paso Por aquí en la granja Cobramos Los dineros De mi granjita A ver cuánto hemos generado Y nos volvemos Es un meme de backing Ni idea Creo que aquí puedes Comprar a la cabra Según decían Amigo que preguntaba Ando subiendo Con mi espuma Eso es todo Uy no 10 sangre y hielo Dos horas en completarla Bugueadísima Más no poder Un saludito para Eduardo Pérez Gracias por estar aquí En el directo amigo Todavía no la hacemos Dani La de Mortal Todavía no la hacemos Pronto la haremos ¿Dónde está mi granja? Aquí está mi granjita Le falta un carruaje A la granja Si pudieses tener aquí Un carruaje La verdad es que estaría Súper bien Me imagino que están En la casa de los obreros Estos tipos Para que te puedan mover Como en Hellfire La verdad es que Tener las casas de Hellfire Va a ser beneficioso Para eso Para tener una carreta Que te mueva Entre el mapa En plan Si estás más cerca De un lugar Pues te vas a una Si no Pues te vas a otra Y así Eso va a ser muy beneficioso ¿Te encuentras mal? Ah si tengo Ataxia Vengo a recoger Todos los beneficios De la plantación Muy bien señor ¿Cuánto me has dado? 9.954 Yo me forro Yo me forro Aquí hermano Yo me forro 47.000 De oro Hermano 47.000 De oro Ahí está El bonito Fendal Inventario ¿Qué es lo que necesitas Del inventario Compañero Leónder? 9.000 De oro Me dio muchísimo dinero Yo lo tengo Muerto ¿Cómo que lo tienes Muerto? Ya llevamos Casi 8 horas Faltan 4 minutos Para 8 horas Más la otra transmisión Como 9 horas 50 minutos Aproximadamente Me estoy volviendo Loco Creo que vamos A tener que Posponer las Misiones secundarias Para otro video Para otro directo Porque madre mía La que me está cayendo Amigo Emanuel Bratz Muchísimas gracias Por la donación De 200 pesitos Argentinos Compañero Voy a matar Este gato sable En tu honor ¿Vale? Así de facilito Sencillito Sin movimientos Así nada más ¡Pum! Muchísimas gracias Emanuel Por tu donación Te lo agradezco Un montón Estoy esperando A ver si te lee el bot Porque si no Mira, te voy a empezar A leer y lo voy a leer el bot Hola Gerber ¿Qué tal estás? Qué bueno que sigas En vivo Le enviarías un saludo De mi parte Y dile que la quiero mucho Por favor, gracias Qué buen timing Ese sí fue muy buen timing Muchísimas gracias Emanuel Veratz Claro que sí Un saludo muy grande Para Vicky De parte de Emanuel Muchísimas gracias Por ser tan atentos Por la donación Por todo el apoyo Y un saludito muy enorme Para ustedes dos Muchísimas Muchísimas gracias Y por cierto Vicky Emanuel Te quiere muchísimo Así que jamás lo olvides Porque Emanuel Te quiere mucho Te lo digo yo Yo lo sé Él me lo dijo Así que confía en mí Muchísimas gracias De verdad Gracias Y espero que estén Muy pero muy bien Los dos Muchas gracias Emanuel En serio Te lo agradezco Un montón Compañero Muchas gracias Yassik Demon Descansa compañero Creo que ya te vas a ir A dormir Ya el sueño Te está pudiendo Llevas como 9 horas En directo conmigo Y la verdad Te lo agradezco muchísimo Muchísimas gracias Por aguantar hasta el final Y espero que te vaya muy bien Descansa y sueña bonito Gracias compañero Ya sabía yo Que el timing Me iba a interrumpir Les dije Apenas empieza a leer La van a leer Mira vamos a matar A Israel de paso Un saludito Para Wasim Youtube En serio Gracias a todos Los que se han pasado Este directo Gracias a todos Los que han estado aquí Gracias a todos Los que se han estado Las casi 8 horas O 9 horas ya Madre mía De verdad Son todos unos capos De verdad Yo ahorita Me voy a levantar Me voy a estirar Tan rico Voy a ir a cenar Algo delicioso Y me voy a acomodar Un poco el horario Porque ya son casi Las 11 de la noche Dándole duro Al Skyrim Rolando Dándole duro Al Skyrim La verdad es que Honestamente Cuando hice Cuando hice el directo De 9 horas No estaba como que Tan acostumbrado A hablar tanto La verdad Ahorita no es como Que haya agarrado Costumbre La verdad No tendría sentido Pero justo ahora No me siento Tan Tan cansado Y es precisamente Por lo que estás comentando Por lo que lo está diciendo No me acuerdo Ah aquí está Anidam Queen Como lo dice Anidam Queen Cuando uno disfruta El juego La verdad es que Si se te pasa rápido Y en los primeros directos Como que si estaba Muy obcecado En Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Y aquí lo estoy dejando Llevar en estos últimos directos Y la verdad No me he cansado Tanto O sea estoy cansado Pero no tanto Vale aquí hay que matar A alguien Ojo ya se me puso Violento Pero descansa Anda que te estás Reventando La verdad es que Si también Yo voy a hacer lo mismo Que son casi las 6 AM Aquí BR Mickey Bueno compañero Muchísimas gracias Por pasarte al directo Amigo También Wasim Que ya voy a descansar Que les vaya muy bien Gerberdi Wasa Yo un jueves Me tengo que venir A enfermar Madre mía El jueves Resumirás El directo Queda resumido Completamente Cari No te preocupes Jeremias Fernández Muchísimas gracias Por acompañarme Compañero Suerte en el trabajo El día de mañana Y me alegra Que hayas disfrutado El directo Espero que nos podamos ver También el día de mañana Mucha suerte en el trabajo Échale ganas Vale Yo creo que si vamos a completar Estas misiones De botes y si va a haber Que descansar Hombre me da Me da gusto Ocaso Se lo llevó la madre Ocaso Pobrecito Armadura de piel Armadura de piel En un lobo Luego te como pronuncias Faendal Fondal 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 Fondiu Pues se supone que es Fendal Porque la A y la E Se pronuncia como una E Fendal Pero bueno Vamos a decirle a Google Translate Que nos saque de dudas A ver Que nos detecte el idioma Hacia el español Y ponemos aquí Faendal Debe ser eslovaco O algo así ¿No? Noruego Y se pronuncia Bueno aquí está el micrófono Se pronuncia así Ah mira si es Faendal ¿Y en español? Ah también Ah pues es Faendal Faendal Yo siempre le decía Fendal Honestamente ¿Por qué un lobo lleva armadura? No tengo ni idea Pero acaso Pues lleva armadura Supongo que es porque Es único de este tipo Terminaré con tu miserable vida De vida Hombre El cabrón por atrás De adelante Carga el arte muy lento Debe ser ese arte especial Porque lo carga muy lento Para hacerlo Pues te empleate a fondo Pues te empleate a fondo Güey ¿Dónde estás? No te veo Te veré Ay le di al caballo Lo siento caballito ¿Podré capturar su alma? A lo mejor Y como es de mod Lo detecta como algo más chico Y aquí muerto No Cago en tus Vale Y que los drémoras Me ayuden Con los drémoras Con los troles Mira el caballo Huye cuando hay problemas Mayores Chale me ignoró Pero no te leí hermosa Bueno no sé si me dijiste A mí Creo que voy a poner el directo En la tele para dormir Mientras voy al directo Muchísimas gracias Guasim Descansa amigo Empleate a fondo Escapa Venga voy a mantener La línea del sueño Sí eh También Yo me voy a preparar El desayuno Aquí son las 6 a mi Madre mía A Niram Queen Eres de España Entonces ¿No? Me imagino Creo que sí habías dicho Pero no me acuerdo Ya los estragos Me están pasando 9 horitas de directo Bueno 8 horas Más Casi 2 Yo creo que ya van Se acaban notando La verdad No es buena idea Tampoco ¿Qué es eso Que está contra el caballo? Ay mi caballito ¿Quién le está metiendo Cosas a mi caballito? Es Amlo ¿Verdad? Cálmate a Amlo Quiero tu cabeza Un hidromante Canta Qué desgraciado Quiero un alimento Uy Sí mete duro Este Este vato mete duro Te pedí un saludo Ay Loro Un saludo para el Dwyndo A quien De parte del Gerber Que la ama mucho ¿Por qué no le lleva armadura? No tengo idea Sí La cena Sácate el fallout Pero ahora es la misión De la cena No sé ¿La hacemos o no? ¿Qué dice mayoría de votos? ¿Es larga o no es larga? Sin spoilers La misión ¿Es larga o no es larga? Podemos hacerla Pero lo que nos va a tomar Más tiempo es Ir hacia la cena Que está acá ¿Amlo era el de los caballos? No era Amlo Diario de Israel Llave de Israel Recupera la armadura Ojo A ver ¿Qué dice el diario? No es larga Es larga Bueno ¿A quién le hago caso? ¿Qué misión? La de la cena Invitación a cenar Se llama No Pero seguro te matan Más de una vez No lo sé A ver Yo no elegí estar solo Un pez no elige nadar Y un ave no elige volar Simplemente son así Igual que yo Cuando los guardias Asaltaron nuestro escondite No derramé Ni una sola lágrima Estábamos destinados A ser niños perdidos A que el mundo Si no los unos A los otros Nos dejara huérfanos Los otros huyeron A las ciudades Pero yo busqué La calma del bosque Con la única compañía De la luna Y las estrellas Y así fue Hasta el día Que conocí al lobo Cuando lo encontré Con la pata atrapada En una trampa Para osos Mi primer impulso Fue poner fin A su sufrimiento Pero por algún motivo Decidí curar su herida Y alimentar a la bestia Hasta que se recuperó No sé por qué lo salvé Tal vez una parte de mí Añora a los otros Y anhela la compañía La soledad No me hace extraña He pasado años Sin necesitar a nadie más Que mí mismo Para sobrevivir Pero parece que Después de todo Sigo siendo el mismo niño Del orfanato Acorrocado en el Alfeizar de la ventana Mirando a una calle vacía Madre mía Pero quizás hayan efes También estoy esperando Esa misión He ido todo el directo Por esa misión Hostia Entonces hay que hacer Esa misión Y si no muero Y si sí muero Ya me dio miedo Mira Las dagues carmesías Volumen 7 Todo es una misión Esto me gusta ¿Ves? A diferencia de la de plata Esta sí es como que Armadura única Me la llevo Para casa Esta se expone En casa Hola ¿Qué tal? Nero Play Estoy bastante bien ¿Cómo te encuentras tú El día de hoy? ¿Ya bebiste agüita de uvo? Claro que sí Claro que sí Es que a ver Si es larga A lo mejor me la juego Un poco También quiero hacer Lo de investigar El lugar del ritual Aquí está la de los peces Madre mía Es que casi no avancé En misiones Por estar nochetando Hicimos muchas cosas O sea no me quejo Fue un directo Muy provechoso Si hubiese viaje rápido Pues estaría De un lado a otro Y ya habíamos acabado Todas las misiones La verdad Pero pues no es así Es lo último Vale Quiero que Vámonos Esprigan Ay como me chupan La vida Esprigan Vale vamos a intentar La de la cena Pero primero Vayamos a dejar cositas A Skyrim ¿Ok? A mi casa Perdón Madre mía Que mordió una trampa No sé que comí Esa es una pequeña emboscada Que ya habíamos visto Es que sí Sería bueno también Hacerla después ¿Cuál es más larga? La de la cena Lo aumento en la moto La de la cena O la de muertos vivientes Adiós Eduardo Pérez Que te vaya muy bien No te preocupes Nero Play Gracias por pasarte A saludar compañero Me da gusto verte Que te vaya muy bien Muchísima suerte mañana La espalda reventada Descansa y la próxima Ya dijiste Nero Mañana nos vemos Entonces A ver mañana Si va a ser full directo De misiones de aédricas ¿Ok? No va a haber nada Que me detenga A terminar Todas las misiones de aédricas De aquí no nos vamos Hasta terminar Todas las misiones de aédricas Pero este directo Podría decirse Que sí fue un Un clickbait Un poquito Bueno hicimos No es que ¿Cuántas misiones hicimos Babotes? A ver 1, 2, 3, 4 5, 6 7 Eh 7 Hicimos 7 misiones Y no son tantas La verdad No son tantas A las que tengo ¿Y ese asesino? Ay Hay forma de buggear Al asesino Déjame ver si puedo hacerlo Si va en puro sigilo Puedo que lo Puede Lo puedo buggear Voy a ver Voy a ver Voy a ver Necesito Forma de hielo Aquí está A ver si lo buggeo Si da una voltereta Lo buggeo Me cago en todo Falla Falla Ok Ok Nuevo reto Nuevo reto Nuevo reto Cargo partida ¿Dónde fue mi último guardado? Quiero sacarlo volando No no Guardé muy tarde Vamos a esperar Que se nos recae el grito Mira Ahí ya hay dos gigantes Eso me interesa Hay forma de buggear A este muy gracioso Necesitamos esperar un minuto Vamos a alejarnos de él Para que él siga caminando agachado Lo que nos importa Es que siga caminando agachado A ver si puedo A ver si puedo buggearlo Vale Sigue agachado Sigue agachadita Me han venido muchos asesinos también Ya conseguimos el furro de a camaleón Así es No Ya se paró No sigue agachado ¿No? Madre mía Un minuto que pasa muy lento Sigue agachado Dime que sigue agachado No ya va Va corriendo normal No sigue agachado Sigue agachado Vamos Aquí en el camino despejado Que nos siga aquí en línea recta Eduardo Pérez Muchísimas gracias por pasarte amigo Que te vaya muy bien Ahí viene Ahí viene Vale Un minuto por favor Adelante Adelante más Se tiene que echar marometas A ver si me sale Échate una marometa hermano No me dice nada Una marometa por favor Por los viejos amigos A lo mejor No tiene aguante Lo voy preparando aquí Con la otra mano La G Para darle Y tener timing Casi perfecto Pero no No creo que vaya a dar Marometa ¿Eh? Y si subo por aquí Ay wey Me estoy congelando ¿Eh? ¡Ay! Que me fallé otra vez Me cago en sus muertos Bueno ya no me salió Bueno Guardé partida Ya sé cómo hacer Ya sé cómo hacer Ya sé cómo hacer Deja que venga Cuando va subiendo Las montañas Es cuando hace la marometa Entonces Preparamos reflejos Ojo a visor Un poquito más alejados Un poquito más alejados Por aquí Vale, vale, vale Que haga marometa por favor Haz marometa Haz marometa Marometa No quiero hacer marometa ¿Y si vas para abajo? Ahí haces marometa Parece que la vas a hacer No la vas a hacer No Toda fiesta En serio Y no te vas a comer Y te caliento a la vez Tengo frío Por mi propio hechizo En serio A ver Vamos a cargar esta Lamento que no haya podido Darles el final Que todos querían ¿Esto es todo lo que sabes hacer? ¿Esto es todo lo que sabes hacer? ¡Pum! Corre palabra malsonante Corre Vale Me siguen enviando asesinos Para matarme ¿Ya conseguiste el grito de Whatsapp? Todavía no, hermano ¿Y el caballo? Acá está Ya andamos rotitos, hermanos Y ahora sí ya sentí la voz Ahora sí ya sentí la voz Resquebrajada Pesadita Lo que le puedan decir Ahora sí ya la estoy sintiendo Te dejo, bebé Que hay que levantarse temprano A corretear los centavos Me la pasé genial en tu directo Y feliz de ver tus nalgotas Muchísimas gracias, Alonso Por pasarte este directo Que te vaya muy bien En tu trabajo el día de mañana Y espero verte próximamente Aquí también, compañero Muchísimas gracias Necesito unas pastillas De miel buenas ¿Sabes? Sí, Cali El de invocar tormenta Es el más épico El más bugueado también Invocar tormenta está bugueado Lamentablemente Porque se supone Que no debería atacar aliados Y ataca a los aliados Entonces si estás en una ciudad Pues va a estar atacando A los guardias Te van a poner recompensa Entonces Le quita un poco la epicidad eso Pero por ejemplo Hombre, en una batalla Tú solo contra Capas de la tormenta Imagínate usar la tormenta Contra los capas de la tormenta Y que les caigan puros Puros truenos a ellos Eso sería guapo Eso sería muy guapo Vale, voy a pecar Pequeño bug que nos pasaron Que bueno, ya lo deshice Vamos a volverlo a bugear Una disculpa, eh Pero Oh, la madre Me fue hasta el piso Si Skyrim fuera realista Yo digo que si te irías Con la Con la armadura, ¿no? O sea Hasta el piso Vale, vamos a ver Si puedo desbloquear Este menir Sin acercarme a tierra No lo puedo ¿Qué es esta? La piedra de la dama, ¿no? Sí La piedra de la dama Vamos, caballito Tronarse los capas de la tormenta Con truenos Para una Widen solitario Sí es buena Verga Skyrim realista, eh Vamos Lamento usar este bug Pero es para O sea, quieren que haga la misión Entonces hay que llegar rápido Por lógica Los capas de la tormenta Serían inmunes a la tormenta Por sus capas que son de la tormenta Tienes también toda la razón Cuando los signantes Te hacen volar Que te dan un mazazo Y hasta Hasta nunca Luego te harás una remasterización Del video de la build Del paladín Peluz Con la actualización Eh No lo sé, Cali La verdad no sé Si haga Algún remake De videos De roles La verdad no sé Si haga alguna build Bueno, un remake De videos de roles No te sabría decir No sé Cómo funciona El atardecer Y está lluvioso Y eso es el grito Despejar cielos A la noche Parecen los cielos hermosos Sí, sí es cierto O sea Despejar cielos Sirve para despejar cielos Abre las nubes Quita la tormenta Y demás Es el grito más Fuerte Te lo digo yo Es el mejor grito Para exteriores Que podrías usar La verdad En cuestiones de trampilla Es hermoso ese grito Y yo lo necesito Esa piedra está buena Para ¿Qué piedra está buena Para una armadura Pues la piedra De ladrón Te va a ayudar mucho A que aumentes rápido Armadura ligera Sí lo conozco, Cali Mal Me chingué el labio Como yo estoy igual Traigo el labio roto Guabotes Yo creo que sí Lo vamos a dejar aquí Fue hablar de que Me estaba pesando Para que me empezara A pesar En serio Suena tonto Ay wey Dejen los amortiguamiento Pero fue hablar De que estaba No me pesaban Para que me empezaran A pesar Ya me está Físicamente Ya me está cayendo Ni siquiera he visto El celular No sé si tengo Notificaciones No sé si tengo Nada hermano Yo creo que sí Es hora de descansar Va linda Y vamos a exponer La armadura Que nos conseguimos Ahí no Ese casco no era Los guanteletes estos El hielmo Dámelo Bastante Guapa Ya 8 horas 15 minutos Siento yo Que está bastante bien Bastante decentito Para un directo La verdad Y aparte mañana Tenemos otro directo Igual de largo Seguramente Entonces yo creo Que sí es Si es hora De descansar La verdad Bueno Yo mañana Me pondré a acomodar Todo Fuera de cámaras Para que ustedes Ya nada más Entren y disfruten Del video Del directo Perdón La verdad Nos chetamos bastante Como este Como este Guerrero de ébano Mini guerrerito De ébano Nos chetamos bastante Como lo viene siendo Y ya llevamos En esta partida ¿Cuánto llegamos? 30 El guardado número 30 61 horas Entonces Yo creo que mañana Nos estaremos viendo Si todo sale bien Si amanecemos Todos bien Y si todo va bien El día de mañana Nos estaríamos viendo Con un nuevo directo Obteniendo todos Y cada uno De los objetos Daédricos De Skyrim Cosa que va a ser Bastante buena Bastante interesante Y bastante larga Aquí OBS Me está marcando Que llevamos 10 horas Con un minuto En directo Porque lleva el tiempo Desde el directo anterior Y el de este Ya me veo muerto Yo creo que ya Ya me noto cansado Sudado Reventado Muertísimo 10 horas Es hora de descansar Es hora de descansar Muy buen directo Muy buena transmisión Lamentablemente Hubo ese pequeño fallito Que nos cortó el directo Y no nos dejó Estar bien En plan Tener una sola transmisión Pero espero que Si tuviste la anterior parte Que duró dos horas Y te viste esta parte Te agradezco muchísimo Por todo el apoyo Porque estás viendo los directos Y les agradezco a todos Ustedes que se han estado Pasando diario Bueno diario Menos el miércoles Diario a estas transmisiones En directo Bueno ¿Qué fue el miércoles? Si fue el miércoles Ya tengo hasta los ojos rojos Ahí se nota Madre mía Modo zombie Modo zombie Entonces les agradezco Muchísimo a todos Por su apoyo En serio Han estado totalmente Puestos Han estado dándolo todo Y les agradezco muchísimo Por sus donaciones Por sus membresías Por sus likes Por sus comentarios Por todo Les agradezco mucho Yo creo que ahora toca Descansar la voz No hablar nada más Tomar agüita Tomar algún tecito Quedarse tranquilito Comer algo rico Y ya por fin descansar Para el día de mañana Comenzar Con todas las energías Me quedé Y de la nada Me salió el video De los objetos Deédricos Viejísimo También Así que bueno Muchísimas gracias Bebotes A todos Les envío un saludito A todos A Alan Paga A Juan Pablo A Neumann A DG A Dani Que estuvo por aquí También casi todo el directo A Uriel Bazán A mi novia Aldo Indovakin Gracias A Market Farid Por estar aquí también A Pablo Pablo Emilio Chanés A Natalia Reyes A Ramsés Cardenas Muchísimas gracias Por todo su apoyo Se los agradezco De todo corazón Sant Spire Un saludito para ti también Armago Y espero que estén Muy 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 bien Tengan una excelente noche Descansen Muchísimas gracias Por acompañarme Ya saben que yo soy El Gerber Y quieren que lo diga Quieren que lo diga Un saludito para Hugo Bonet Que me lo está pidiendo por aquí Un saludito hermano Hugo Saludazos También para Omega Spidey 2002 Si me quedé mucho más Y todavía me voy a quedar Despierto más En lo que como se No hago todo Increíble Increíble Un saludito para Edwin Hernández Y también para Soleil Shimizu Saluditos También para Aniram Queen Muchísimas gracias Por convertirte en miembro En el directo de hoy Un saludito para Matías Kitral Y también para Sir Emma Muchísimas gracias A todos los que estuvieron aquí 13.165 horas Ha sido el directo Más largo De YouTube Madre mía Es el de Lofi Nunca superaríamos eso Nos vemos mañana Ramón También Y Anxi Vamos a darse ese bañito Vamos a descansar A gusto Rico y tranquilo Gracias a todos Por acompañarme Gracias a todos Los que se quedaron Hasta el final Y nuevamente les digo Ya saben que yo Soy Gil Gerber No se les olvide Suscribirte Y activar la campanita Y nos veremos En el próximo directo El día de mañana Sin más por agregar Bueno no Más bien ya no se dice Nada Más bien se dice Hasta la próxima Amaya Gracias por ver el video